¡Suscríbete al canal! Es excelente el podcast paranormal, mi amigo Fepo te va a conquistar, con sus historias llenas de terror, que hacen latir muy fuerte el corazón, vas a escucharlo, es tan cautivador, yo no me pierdo ninguna emisión. Fepo, cuéntanos historias de miedo, de duentes y de brujería esta vez. Fepo, háblanos del hombre en la luna, de ovnis y de extraterrestres también. Fepo tiene la chispa para brillar, tiene un equipo súper profesional. Él y sus invitados siempre nos dan, los temas más espeluznantes que hay, relatos que no dejarán dormir, y al más valiente que los quiera oír, las evidencias para compartir, abren un foro y puedes debatir. Fepo, cuéntanos historias de miedo, de brujas, de fantasmas y orbes de luz. Fepo, cuéntanos historias de miedo, Fepo, anda no nos dejes dormir. Fepo, cuéntanos historias de miedo. Fepo, cuéntanos historias de miedo. Fepo, cuéntanos historias de miedo, de duentes y de brujería esta vez. Fepo, cuéntanos historias de miedo, Fepo, cuéntanos historias de miedo, Fepo, cuéntanos historias de miedo. Siempre nos traen los temas más espeluznantes que hay Relatos que no dejarán dormir Y al más valiente que los quiera oír Las evidencias para compartir Abrir un foro y puedes debatir Pepo, cuéntanos historias de miedo De brujas, de fantasmas y orbes de luz Pepo, háblanos de otras dimensiones De Grimpen, con Pachita que siempre un plus Ay, Pepo, cuéntanos historias de miedo Pepo, anda, no nos dejes dormir Muy buenas noches a todos Bienvenidos a su... Ay, ¿me puedes poner musiquita, Lalo? Por favor, que me siento raro así Muy buenas noches a todos Gracias por estar aquí en este fin de semana Tenemos un programa súper especial Perdón, es que me puse nervioso Tenemos un programa... Oigan, ¿pueden quitar ahí, por favor? Tenemos un programa súper especial Hoy, ya saben, vamos a empezar Antes de que empecemos les voy a contar algunas cositas Y les vamos a leer los saludos especiales de la trivia Que hacemos en redes sociales y otras cosillas por ahí Pero, les quiero recordar Ojo, que hoy va a haber un concurso Vamos a regalar unos boletos para ir al cine Y nuestro invitado de super lujo No solamente trajo boletos para ir al cine Sino que, además de que van a ganarse Pases dobles para ir al cine En cualquier cine polis de la República Mexicana O Latinoamérica, me parece Además de eso, combo de palomitas y refresco, ¿verdad? Por persona Combo de palomitas y refresco por persona Pero estén muy atentos con lo que se va a hablar hoy Ahora Les voy a contar muchas cosas Y algunas me las voy a guardar para el chismecito De pulso para normal el martes Vamos ahorita con los saludos Y ahorita, ya adelantito Gracias por estar aquí Ya vamos a entender todo de lo que estoy hablando como loco Hola Fepo, soy tu super fan Desde el episodio 1 Por favor, manda un saludo A mi marido Aarón Rojas El próximo 11 de junio será su cumpleaños Saludos desde Parral, Chihuahua Y los manda Lili Muñoz Un saludote para Aarón Rojas Por su próximo cumpleaños Espero que la pases super mega bien Y gracias Lili Muñoz Gracias por ser parte De la comunidad paranormal Quisiera mandar saludos para mis hijos Jocelyn, Sofía y Pablo Y a mi esposo Juan Pablo Agradecerte Fepo por el profesionalismo Profesionalismo Me equivoco Ah, ya sé por qué No me puse las lentes Fepo por el profesionalismo Con el que tratas estos temas Y decirte que nunca me pierdo tus en vivos De cada viernes Súper Me llamo Alejandra Berber De Tijuana Vamos a estar pronto por Tijuana A ver que ojalá nos podamos conocer Un saludote para Jocelyn, Sofía, Pablo Y Juan Pablo también Familia de Alejandra Berber Hola Fepo, soy Brian Anz ¿Qué onda Brian? Mira él, super fan Siempre gana Desde la Ciudad de México en Azcapotzalco Muy bien Quiero que le mandes un Fepozol A mi hijo Sebastián Y Feporazón a Viri Les voy a mandar Feporazón a los dos Porque no pusimos acá el Fepozol Pero con muchísimo cariño ¿Para cuándo el capítulo de Bob Lazar? Ah, ya merito, ya merito Bien unas cosas muy buenas Lo espero con ansias Que todo te siga saliendo así de fregón Y gracias por tanto contenido Gracias a ti Hola Fepo, soy Mónica Santellán Es un placer saludarte Espero que ya te encuentres mucho mejor Estoy súper como al 87% Desde que conocí este maravilloso podcast No me pierdo ningún capítulo Ya que tu inteligencia, habilidad Al relatar historias Me mantiene siempre al borde de mi asiento Te deseo de corazón Todo el éxito del mundo Cuídate mucho Te mando un fuerte abrazo Y mis mejores vibras Saludos al tío Julio Ojalá pronto hagan un Meet en Querétaro Porfis Mándame un Feporazón Por supuesto que recontra así Buenas noches Fepo y Julián Me llamo Edgar Ricardo Los saludo con gusto Desde Zapopan En Jalisco Me gustaría mandarle saludos Al desmonetizador maldito Terca Lourdes Fernández Y a todos los que hacen posible el podcast Y a la comunidad de Facebook Ojalá pudieras enviar Un poco Mayers de la suerte Para que le vaya muy bien A toda la comunidad Que escucha este podcast Próximamente te enviaré unas historias Que relataba mi abuelo De la zona donde vivo Un abrazo Y que te sigas mejorando De la mejor manera Gracias Edgar Muchísimas gracias Te mandamos también un Feporazón Con cara de poco Mayers Fepo Muchas felicidades por el podcast Está creciendo muy rápido Sigue con esa actitud y emoción Que le pones a todo Y también esa sencillez Que se nota Y que mucha gente Que te ha conocido lo dice Ay que buena onda Muchas gracias Le quiero enviar un saludo A mi hermano Sergio Que ya lo he visto Que ve tus videos Ándale Un saludo desde Córdoba Veracruz De Jessy Carmon Jessy gracias Gracias Un saludote Hola Fepo Y a toda la comunidad paranormal Soy Guadalupe Román Perdón Guadalupe Román De Cuernavaca, Morelos Ahora sí No se me olvide escribir mi nombre Como cada viernes Estoy al pendiente de los envíos Quiero agradecer a todo tu equipo Y en especial a ti Por abrirme más la mente Con tantos temas interesantes Te miro, te analizo Te admiro y te respeto Gracias Un saludo muy especial A la comunidad Soy de Morelos Los TQM Y gracias a Terquita Por todo Ahora voy a estos últimos Tres saludos Que son muy especiales Perdón por el camión Que acaba de pasar Saludos especiales Para Ale Flores Ella no ganó boletos Para el cine Pero estuvo así muy muy cerca Tienes que seguir participando Muchas gracias Te mando un fe por azón Para mi amiguísima Parte del podcast paranormal También Gaps Franco Ella me pidió Un saludo Y muy buena vibra A mi hija Anaí Peinberg Y Daniel Monroy Quienes por cierto Eso yo lo agregué Acaban de abrir una cafetería Que se llama Café Aquimbo Café Se llama Aquimbo Café En la Ciudad de México Entonces Por allá vamos a estar Por allá vamos a estar Les mando un abrazote Gracias amiga Gracias gracias Por todo lo que haces Por el podcast paranormal Lo aprecio Lo apreciamos muchísimo Y va El último saludo Fíjense Que bueno Ya sé que Que luego van a decir Ay que onda Con fe Y no sé qué tanto Este Justo estaba hablando hoy Con una Una excelentísima amiga Excelentísima amiga Que además es parte del podcast Ustedes saben quién es Estaba hablando con ella Acerca de esto De que Terminamos una relación Y como que Nunca te vuelves a hablar Con esa persona Pero Puedes limar las perezas Puedes encontrar a personas Que ya sabías que eran Súper espectaculares Por algo te enamoraste De esas personas Independientemente De si no pudieron Seguir un camino juntos O si en el futuro Van a seguir un camino juntos Que no lo saben No tienen que odiarse Pueden quererse Pueden respetarse Y sobre todo Digo esto Porque hay una persona Muy especial en mi vida Muy muy especial en mi vida Incluso viví con esta persona Algunas de las historias Que les he contado Son Mientras estuve viviendo con ella Mientras estuve viviendo con ella Me sigue mandando Cosas de evidencias Súper chidas De un fantasma De un hospital De cosas que incluso Le he mandado yo también A Alex Myers Y hoy Es su cumpleaños Hoy viernes 2 de junio Es cumpleaños De Tani Bones Es una artista Es una cantante Y sobre todo Para agradecerle Por todo lo que ha hecho por mí Muchísimas Muchísimas gracias Les quiero mostrar A ustedes A la comunidad Del Podcast Paranormal En algún momento Lo comenté Tania Tani Bones Me hizo Varias canciones Pero una en especial A mí me Hiper Recontrafacina No la puedo escuchar Sin llorar Se las voy a compartir Hoy que es cumpleaños De Tani Bones Que le mando Un fuertísimo abrazo Espero que les guste muchísimo La canción se llama Mi Fa Porque es mi Fepa Ponte Pero todavía no me la pongas Todavía no me la pongas Todavía no me la pongas Terminando la canción Ya llegamos Pero Antes de De la canción Que les vamos a poner Antes de la canción Les dejo Este mensaje Del enfermero maldito La canción Y comenzamos Cámara banda Ya se la saben Saquen sus likes Compartan este video Les mando un saludo El enfermero maldito Y ya vamos a empezar Vamos a empezar Gracias por ver el video. Que yo disfruto de esto, hacerlo todo el día Ahora es el instante de decirte lo que siento Pues te tengo en mi mente todo el tiempo Y así, así, quiero estar para ti Y así, así, te quiero para mí Y es que tú, me haces tan feliz Y es que tú, quería algo sin ti Tú ya sabes que me gusta demasiado Quiero estar a tu lado sin reproches ni engaños Y reír todo un rato Por ahora solo sigo intentando ejecutar mi plan Acabo de conquistarte a diario A ti te dedico la composición de esta canción Que en cada verso está lleno de mucho amor Pues tú eres quien me trae mucha alegría Y contigo quiero compartir toda mi vida Vamos a escaparnos por favor tan solo un rato Para encontrarnos mientras estamos volando Así que ven y quédate este pequeño plazo Mientras tú, mientras tú y yo nos encontramos besando Y así, así, quiero estar para ti Y así, así, te quiero para mí Y es que tú, me haces tan feliz Y es que tú, quería algo sin ti Y es que tú, me haces tan feliz Y es que tú, quería algo sin ti Muy buenas noches a todos Bienvenidos a una nueva emisión en vivo De su podcast favorito Podcast Paranormal En esta emisión en vivo de Noche Paranormal Tengo el agrado de presentar Bueno, ustedes ya lo conocen Pero va a estar buenísima esta noche Van a ver que sí Porque hoy vino con nosotros Mi queridísimo amigo Julián Núñez ¿Cómo estás? Amigo, no, pues muy contento De estar de regreso aquí en el Podcast Paranormal La verdad es que cada vez que vengo Me llevo una sorpresa Todo cambia, ¿no? Platico, conozco gente Gente con la que sigo platicando en Instagram Que de repente me dicen Te conocí por el Podcast Paranormal Así que para mí es un agasajo venir por acá Qué chido La neta, me da mucho gusto Me da mucho gusto tenerte por acá Va a estar súper, súper, súper chido De verdad ¿Sabes qué me gusta mucho? Que tú has estado Como en las etapas de crecimiento del Podcast Has estado en esa etapa de crecimiento Y te has vuelto como la parte De todo lo que tiene que ver cine Cine de terror del Podcast O sea, que nos vienes a platicar de esto Así Cine de terror Mira quién está aquí saludando Ah, mira, mira nada más El señor Jaime Maussan Muchas gracias Muchas gracias Y yo alucinadita Señor Hola No, la verdad es que Como tú dices Qué gustazo Lo he mencionado en episodios anteriores Pero es muy padre ver Cómo va creciendo el Podcast Inclusive si no estoy mal Cada una de las veces que he estado Ha sido en un set diferente Sí De hecho Las tres veces han sido Primero fue en tu casa Que estaba por la taberiza Después fui a la otra Y ahorita estoy en el lobo Así es Voy conociendo todos los sets Cuando te voy a su palera Me avisas otra vez Así que ¿Cuántas casas tienes? Así Duermo en el sillón Oye No sé por qué pongo esto todavía Por favor Antes de que comencemos Con toda la información Todo el terror Por favor Dinos ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro Por supuesto Me pueden seguir en Instagram En Julián Núñez MX Igual así estoy en Facebook Y por ejemplo Si ustedes Pues Ahorita no he subido muchos videos A YouTube Ni a TikTok Pero estoy como Julián Núñez Y allá pueden encontrar Todas las reseñas anteriores Que he hecho Que inclusive Algunas de las películas Que vamos a mencionar Pues como por ejemplo Doctor Sleep Allá en su momento La hice Pero pues Estoy en todas las redes Como Julián Núñez MX De hecho En Facebook Es donde más subes contenido ¿Verdad? Sí Porque subes las reseñas Ahí vi la sirenita Y dije Ya me spoileaste la película No De hecho Traté de no poner spoilers Pero en el podcast Sí nos fuimos así Literalmente Con todo Y por eso advertimos ¿No? O sea Por eso advertimos Es la review Extendida Extendida Y siempre Y siempre Tratamos en el podcast De decir Atención Alerta Spoiler Porque eso sí De plano Si no lo has visto Ponle pausa Anda a ver la película Regresas Y le pones play otra vez Porque igual Yo creo que hay un tiempecito En el que es válido Un spoiler Ajá O sea Por ejemplo Si yo te comento Algo que tú ya viste En el trailer Pues no es un spoiler Así es Pero por ejemplo Hay gente que de repente Nos reclamaron Ajá De una película Que escuchó el podcast De no sé Un episodio De hace un mes Y ya me lo spoileaste Y yo amigo Si no lo viste Desde hace un mes Ya no es spoiler Regularmente se maneja Como que Semana Semana y media Respetar spoilers Muy importantes O generalmente Dar como que una opinión En la que tú puedas decir Me gustó esto No me gustó esto Pero no vas a decir Se murió el personaje O no se murió O cosas que sí podrían Afectar tal vez el impacto O que la gente Lo pueda disfrutar Ok ¿Hoy van a ver spoilers? No No la verdad es que No creo Todas las películas A menos que yo Mierda la pata Ajá Bueno Lo voy a tratar De llevar general Porque una de estas Está en el top 1 De Netflix Ah ok Exacto Que a pesar de que Se estrenó En España En marzo Ajá Pero ahorita La acaban de subir A plataformas En Latinoamérica Entonces mucha gente Puede ser que no la haya visto O ya la vio en el top 1 Y dice Esta posiblemente Me la eche este fin de semana Entonces voy a tratar De no dar spoilers Perfecto Pues yo si les voy a dar Unos spoilers Del mundo paranormal Mira Fíjate Que está pasando Están pasando Están pasando unas cosas Bien padres Que me da mucho gusto Ay le voy a dejar Aquí un pelito Yo al mío Porque Que están pasando Que me parecen Súper interesantes Como una película Estamos haciendo Muchas personas No nada más En el podcast paranormal El equipo Del señor Jaime Maussan Que está ahorita Aquí en el chat Y otros Este Investigadores Podcasters Etcétera De todo el mundo paranormal Nos hemos estado Nos hemos estado Hablando Nos hemos estado Mandando correos Porque de repente Como que a todos Nos metió así De Ay tenemos que hacer Esto lo otro Así como empujar El crecimiento De los temas Paranormales Lo cual me parece Increíble Buenísimo El señor Jaime Maussan En su TikTok Como está poniendo Creo que los viernes Sí Los viernes Los viernes Pregúntame lo que tú quieras Y las preguntas Más votadas Las responde el próximo viernes Y puedes volver a preguntar Entonces Lo vi De hecho cuando lo vi Acaban de subir O sea Me desperté Y vi TikTok Y justo acaban de subir el video Tenía como un comentario Y siete likes En ese momento Entonces agarré Y le puse una pregunta De parte del podcast paranormal Amablemente Hoy nos contestó esa pregunta Que yo les había dicho Es complejo hablar de lo del popo Y quien más sabe de esto Es el señor Jaime Vamos a tener una cámara ahí Apuntando al popo Entonces Justo le pregunté De los ovnis del popo ¿Quieres ver la respuesta? Por supuesto Vamos a verlo Bueno estas son las preguntas Que nos hacen nuestros amigos De TikTok Que hemos seleccionado Porque son muchísimas Y que voy a contestar Dice la primera De Podcast Paranormal ¿Qué relación hay Entre los ovnis Y la reciente actividad Del volcán Popocatépetl? Hemos observado el volcán Desde 1991-92 Cuando reinició actividad Y nos dimos cuenta Desde el primer momento Que la actividad del volcán Parecía atraer A los objetos voladores Lo primero que pensamos es Nos están ayudando Están evitando Que este volcán Que es tan peligroso Haga erupción Luego pensamos Que se trataba de una base Porque empezamos a detectar Con las cámaras Que entraban Y salían los objetos Del cráter Y eso no tenía Ninguna explicación Finalmente llegamos A otra conclusión Dado que continuamos grabando Y vimos que muchos De los objetos Aparecen y desaparecen Frente al cráter Del volcán Por tanto Y considerando que Las puertas magnéticas O dimensionales Son reales Existen Una verdad científica Ya aceptada Por la NASA Pensamos que Estas inteligencias Pueden manipular El magnetismo Del volcán Y abrir Estos espacios Estos hoyos En el espacio-tiempo Y poderse Y poderse trasladar Desde el cráter Del volcán Hasta otro planeta Parece increíble ¿Verdad? Pero esto fue propuesto Desde los 30's Del siglo pasado Por Albert Einstein Y Russell Ellos dijeron Ellos dijeron que había Agujeros de gusano Que en el espacio Se podían unir Dos puntos muy distantes A través de este orificio Bueno Esa es la respuesta Creemos Estamos convencidos Y además Tenemos una evidencia Que no hemos dado A conocer Que demuestra Que ahí Hay puertas Dimensionales La estamos Analizando Con científicos Muy pronto La van a conocer Y va a ser Una bomba A nivel mundial Gracias Bueno Estas son las preguntas ¿Te puedo contar una cosa? Sí Pero antes me gustaría Hacer hincapié En un comentario Dice Le cambia la cara a Fepo Cuando habla Con este señor O con este señor Y de hecho En ese momento Volteé a ver Y tu sonrisita Así Estaba leyendo Los comentarios Te voy a comentar Una cosa Y es que Justo Estaba pensando En algo Que Perdón señor Jaime Por saber entrar Ahorita Tiene un No sé Si te fijaste Hay una repisa Donde tiene un montón De cosas Tiene un montón De regalos Entonces Yo le llevé Un regalo Y me dijo Ay que buena onda O sea Estuvimos ahí platicando Y de repente Se distrajo Y yo dije Yo lo voy a poner Ahí Y lo puse Lo coloqué En una zona Príncipe Bueno estas son las preguntas Dije No están reclamando Allá arriba está Entonces Ahora que he regresado Me asume Y digo Ay sí Claro Y es que Creo que Esa parte Igual Lo que mencionabas Del crecimiento Del podcast O sea Literalmente Ya El contacto Con el señor Jaime Maussan El platicar Todo lo que han hecho Juntos Está muy cool Está bien cool Muchas No Esto ha estado Bien bien chido Óyeme ¿Qué pasó? Películas de terror ¿Sí? Sí De hecho Ha sido como que Un año Bastante Sorpresivo Porque Hay una Pues como que Un rumor Has it De que Ahorita ya Alto A estrenos Fuertes En plataformas Y vamos a apostar Al cine Porque la gente Está yendo Y está pagando Porque de hecho Una de las películas De las que vamos a hablar Oficialmente Se puso Como TV movie O sea Cuando tú Entrabas a Imbdb Directamente Se iba a ir Como una Una película Para televisión Ya después De que La proyectaron Tuvo muy buenas Reseñas Tuvo un buen Impacto En la gente Fue que decidieron No Esta película Se va para El cine Y pues La gente Le ha gustado Bastante Creo que ya sé Cuál es ¿Cuál? Evil Dead Sí Ah Me encanta Sí De hecho Hay como que variadas Hay una que de plano Acá No me O sea Creo que Fui esperando una cosa ¿Quieres que comenzamos Con ellas? Sí Sí Vale De hecho Hasta pusimos Este Quédate con que te mire Como fue Ahí está Estos son Los chicos No Empezaríamos Con las pelis Es películas Dice películas Sí De hecho Las películas Que son ¿Qué pasó? Perdón Lalo Si la tienes que poner Sí Son Y películas Que se han estrenado En el 2023 Hay un montón Es de este año Exactamente Sí porque Te acuerdas que Anteriormente hablamos Como que un General de varias Esas son O están En el cine O están en plataformas Que recién se han salido O pues Las pueden ver así De manera pirata Que no se debería Pero hay unas Que tal vez Porque no las No las encontré En ninguna plataforma Sí A veces es bien ¿Sabes? Hay una película Que a mí me encanta Que no tiene nada Que ver con El cine de terror Y lo he platicado aquí Porque de verdad Me fascina El Atlas del cielo Solamente está en Prime Video Doblada en español No tiene la opción De subtitulada Y eso está pasando Con muchas de hecho Por ejemplo En HBO Las encuentras Pero solo está En español Pero bueno Vamos a comenzar con Lalo Lalo en los controles Gracias Tienes que jalar La carpeta desde cero Está ahí Y se llama El exorcismo del papa Es el exorcismo del papa Con la que se empieza Ahorita te lo ponen Ahorita te lo ponen Si estás pudiendo Lalo Mira Tenemos producción Sí Quizás no vamos Tan rápido Como en la tele No te preocupes Pero aparte En en vivo Se maneja de todo Literalmente Eso sí Nos ha pasado de todo En vivo ¿A ti no te tocó Cuando yo lo usaba Con la computadora Aquí Mientras hablaba? Claro Ahí está Ahí está Ahora sí Ahí está Mira Esa es una película Que debo decir Que tengo como que No sé si me encantó O sea Tengo como que algo Raro con Porque hay una buena Actuación De hecho Si ustedes pueden ver Ahí está Rosa Crow Que mucha gente Que mucha gente Lo conoció Por gladiador Y hay un elenco Que pues Tiene una fuerza Actoral buena Ajá La película Se trata de Bueno Está basada En las narraciones De un exorcista El padre Amor Exactamente El padre Gabriel Amor Que murió En el 2016 Pero hay dos libros Con los que se hicieron El libreto Basado en ellos ¿No? Ajá Y tengo como que Esa parte ¿Ya la viste? Mira ¿Te puedo decir algo? Sí Tenía ganas de ir a verla Vi una En internet No sé No era el tráiler O puede ser que sí Sí el tráiler Y de repente El padre Este Abre la boca Así como de momento Así Así Súper Hiper Mega Recontra Astro Multiplicado por tres Chafa Y dije No la va a ver Bueno De hecho Ese es mi punto Yo estaba esperando Ver algo como el rito Ajá Como el rito Y de O el exorcismo De Emily Rose Cada vez que voy a ver Una película Que dice exorcismo Yo deciré O alguien duerme conmigo O pongo música de Disney Terminando O algo Entonces ese día Ya tenía mi plan After El exorcismo Y De verdad Que yo salí como un Ah Me entretuvo Pero Es más de entretenimiento Entonces Exactamente O sea yo Acá le diría a la gente Que no vayan con la idea De ver una película de terror Porque inclusive Le meten como que Unos toquecitos De comedia Pero Sin embargo Me pareció Bastante entretenida Si te vas Con esa idea La idea De que vas a ver Una historia Nos habla De el padre Encuentra que hay Como que una Congregación Que está en contra Trata de impedir Lo que está haciendo El Vaticano Pero esto es De cientos años atrás Entonces Él lo viene investigando Y se da un caso Específico En España De un niño Que está poseído Entonces Ya él Viaja a España Y ahí ya se encuentra Con otro sacerdote Español Y se van A la casa ¿Qué es lo que sucede Con esta película? Lo que te digo Que de plano Yo dije Son esas películas En las que No le vas creyendo Todo lo que va pasando Porque es un Dios mío Están Literalmente En un exorcismo Les está pasando De todo Y es el perfecto momento Para separarlos ¿Sabes? O sea Pasan Y todos Y hay partes Que efectos prácticos Me gustaron Eso me gustó La parte de efectos Especiales No es mala Sin embargo Creo que te restan Un poquito La experiencia Que pues Si tú te vas A películas Que usan efectos prácticos Y todo Tienen como que Ese feeling De algo Entonces Yo les diría A todos los amigos Que están en el podcast Si la van a ver Véanla como entretenimiento Como si fueras a ver Prácticamente ¿Te acuerdas de una película Que se llamó The Priest? No Igual El Sacerdote Que le meten un poquito De acción Y todo Acá no sería Tanto para allá Pero realmente No es un punto En el que te vayas A morir de miedo Como en El Exorcista Como en Emily Rose U otro tipo de películas De ese estilo Claro Ok Es como Básicamente Si es Tratando de hacerla Más comercial Si Como para que la pueda ver Todos Si Y de hecho Creo que Prácticamente Lo más rescatable De acá Es la actuación De Rose and Crow ¿Ah sí? Sí La verdad es que a mí Me gustó Lo que hizo Es un actor Exactamente Que si sale otra Yo iría con la idea Como cuando Fuiste a ver Maligno Ajá Que dices No es la mejor película No es la mejor película Pero a ver No me gusta ninguna Bueno La voy a ver Solo porque Hoy quiero ir al cine Te digo algo Creo que Solamente cuando voy al cine Que ya Ya estás ahí sentado Y ya ves la película Me pasa mucho Me pasa mucho que ciertas películas Aunque me digan así No, no puede ser No fui a ver la de Shazam 2 al cine No pude O sea por trabajo Etcétera A mí me gustó mucho la primera Salió en HBO Y dije Qué fregón Qué buena onda No dije Ya la voy a ver De verdad Cada cinco minutos Decía Híjole Todo mi ser me está diciendo Ya apágala Ya quítala Es que es el famoso Poder del guión Está terrible O sea es el Como por qué Entonces exactamente Esta película Es ese tipo de O sea yo inclusive Hasta dije Será que ya no tienen efecto Después de haber visto ¿Te acuerdas todas las que te conté De terror? Después de eso Será que yo soy El que tiene el problema Y no se asusta Pero en general Dije Inclusive Había hasta como adolescentes Allá Y no escuché en ningún momento El impacto de la gente Que se asustara Es que las películas de terror Son de las que juzgamos Más fuerte Porque lo que esperas Es que Una de dos O de verdad Sus jumpscares Estén muy bien logrados Y te dé mucho miedo O la historia Estén muy bien lograda Claro Y la historia en sí Te ponga en tensión Te dé miedo Claro Que salgas con esa idea De esto puede pasar Exactamente O sea esto Que inclusive Lo comentamos Cuando hablamos de REC Ah O sea Yo recuerdo Que salí de REC Y veía un perro Y yo Así de Con permiso O cualquier cosa Que vieras Y dices En un futuro Si llegara a pasar Hasta empiezas a pensar ¿A dónde me iría En un apocalipsis zombie? Yo con la persona Con la que vi REC La primera vez Estaba llorando O sea yo estaba asustado Por la película Al final Sin spoilers Pero la persona Es que yo dije Algo le va a pasar De verdad O sea es que ya Era así como Me volteé a ver así Me suplicaba así De ya vámonos de aquí Así Pero yo era muy fuerte Así Tranquila No no Es una película ¿No? Ya Me encantó ¿Alguna vez has hecho La cadena en cine? ¿Cómo? Yo fui a De hecho se me acordó No sé si lo conté La vez que viene Cuando fuimos a ver REC Fuimos como 10 amigos Y nos pasamos los brazos Así Así Entonces uno brincaba Te jalaba Y eso sí Digo no es recomendable REC con las palomitas Y todo Pero Y tampoco toda la película Porque es incómodo Pero en algunos momentos Esa en lo particular Sí tuvo un feeling Que te digo En este caso Si quieren ver El exorcismo del Papa Yo les recomendaría Esperen a que salga En alguna plataforma Y la ven De manera tranquila Un domingo así Exactamente Sin altas expectativas Exacto Sí porque si no me equivoco Todavía sigue en algunos cines Sí Ok Venga ¿Cuál le sigue? ¿Cuál le sigue? Ahí está Esta es la que sí Tenemos acá Tin y Tina Esa es la que yo te comenté Que ahorita está En el top 1 de Netflix Es una película española Que si ustedes ven Enseguida vas a reconocer La cara de Jaime Lorente Que este actor Salió en Élite Y salió en La Casa de Papel Con razón no lo reconocía Sí exactamente Él es Denver En La Casa de Papel ¿Nunca has visto La Casa de Papel? Sí La primera temporada Ah ok Bueno pues la primera temporada Él sale Es que no lo reconocí aquí Como viendo hacia abajo Y no sabía No me sé la verdad Los nombres de los actores Y las actrices De La Casa de Papel Ah ok Pues él es el actor Pero sí Ya me Ya hice click De hecho una cosa Que me ha gustado de este actor Que ha hecho Como que no se estancó Solo en un tipo de De series Sino que le ha variado Porque inclusive en Prime Video Tiene una serie Que es como De caballeros Y todo Son muy buenos Son muy buenos Todos los de la O sea los actores Sí fue una sorpresa Desde que vi La imagen Me llamó la atención Llama mucho la atención Exacto De hecho No sé si Por eso Escogí un top Ahorita Bueno Para que conversemos al rato En donde los niños Siempre en las películas De terror Juegan un papel Muy importante Entonces acá Literalmente son Cuatro actores principales Que tenemos A Lola Que es la esposa Tenemos a Adolfo Que es Jaime Lorente Que es el esposo Que desde el principio De la película Te ponen que Tienen un matrimonio feliz Sucede algo Que pues ellos No pueden tener hijos Y deciden adoptar Para subsanar Ese problema Ajá Entonces se van A un orfanato Y las opciones Que vieron Pues era un orfanato En donde tenían niños Dañados físicamente Dañados emocionalmente Y de hecho La monja se los dice Claro Y les llama mucho La atención Tin y Tina Que el nombre Tin y Tina Es por Agustín San Agustín Ah San Agustín y San Agustina Exacto Entonces De allá ¿Qué es lo que me gustó De esta película? No es una película De terror Eso sí De plano Pero es una película Que te maneja bien El suspenso Y yo creo que En todo momento Que yo vi No hubo momento En el que diga Ah ya le voy a pagar Ya le voy a cambiar O sea si estás O así te claves En la película Si estás pendiente Porque qué sucede Con ellos Son dos niños Son dos niños Que tienen un fanatismo Religioso Muy fuerte Los crecieron Con que La ira de Dios Va a pasar esto Si Dios Quiere esto Entonces Ellos Hacen lo que Dios quiere De manera textual Entonces Eso es lo que En algún momento Tú estás esperando Dices Ay qué van a hacer Estos chingados chiquitos Perdón por eso Pero de plano Dices Qué van a hacer Y creo que las actuaciones Más que de Jaime Lorente Creo que su personaje Fue como que Un poquito flat La actuación De la actriz Que hace De Lola La mamá La mamá Funcionó muy bien ¿Y los niños? Los niños igual Son buenos Porque los niños En ningún momento Se ven agresivos Ni nada Ni sobreactuados Que además es bien difícil Exacto Se ven así De Dios Quiere que seamos esto Y a Dios Así de chingados Me encantan esas películas Por ejemplo El orfanato En realidad No es de miedo Claro Es más jugar con tu mente Hay dos o tres partes Al final Que sí dan mucho miedo Pero toda la película Solamente estás como Como tenso De lo que puede pasar ahí O el ¿Cómo se llama? La visita Súper tensa Me encantan esas películas Sí Y de hecho Creo que una de las cosas Que se maneja muy bien Es que te manejan Una lógica Que No te tienen que explicar todo No te tienen que mostrar todo Eso me agrada En una película de terror Porque a veces Es así de que Te ponen visual Muchas cosas Que le rompen El efecto del suspenso Acá manejan el suspenso De Te dan a entender Que tal vez pasó por ellos O sea Te dan a entender Algunas cosas Que sucedieron Te digo No voy a decir Ningún spoiler Para que la gente La pueda disfrutar Pero te digo No es la mejor película Que he visto Pero pues me pareció Bastante decente Como para disfrutarla Y creo que el director Trata de dar Como que ese toque De hablar De los excesos Del fanatismo religioso Que mucha gente Ha pasado por situaciones Por tal de que Si la Biblia lo dice O si esto sucede Que no Yo no estoy ni a favor Ni en contra de Sino siempre y sencillamente La forma de llevarlo Al extremo Creo que es lo que está Muy bien planteado Aquí en esta película Como Flanders Que hasta entra en shock Que dice Hasta a veces Hago esas cosas Que contradicen A las otras cosas Claro Porque pues Está tratando De cumplir con todo Y es imposible Y los niños Es así de Bueno hay una escena Que no es un spoiler Pero les quitan Sus artículos religiosos Entonces eso Para ellos Les genera una ira Les genera una ira Pero no son Agresivos Porque Dios No lo quiere Entonces ellos Tienen que Hacer cosas De acuerdo A los mandatos De Dios Y para ellos La Biblia Es su Biblia Es su artículo Entonces Que alguien Los aleje Desata la ira De Dios Entonces tiene ese juego De psicológico Porque por ejemplo La esposa Pues al principio Se están casando Por la iglesia Por la pérdida Que tienen Ella decide No creer en Dios Y dice No funciona Entonces hay ese choque De pensamientos De cultura Te digo Dense una oportunidad Es bastante decente Bastante digamos Disfrutable Yo pasé creo que Dura como hora y media Más o menos Ah está cortita Ajá Si no estoy mal O no sé A mí se me hizo rápida Entonces es buena Exacto Entonces Dense la oportunidad Está en Netflix Y ahorita está En el top A ver ¿Cuál es la tercera? Ay no la he visto No la has visto Todo el mundo me dice Es buenísima Muy buena Muy buena Si a ustedes les gusta El cine gore Ah sí Sí Pero tiene Muchas cosas En particular Se llama Rainfield Que Si Pues la gente Sabe Drácula Tenía un asistente Que era Rainfield Que tenía ese Poder de Se alimentaba Con insectos Con insectos Entonces Acá nos plantearon Rainfield En el 2022 23 Que ya está Harto de la relación Tóxica Que tiene con su jefe Entonces tiene una Comedia Con un poquito De así Como que horror Horror Y suspenso En el que está Pero también Tiene una muy buena Acción Y efectos En los que Si ustedes Eso sí No es para cualquier persona ¿Por qué? Porque vas a ver Sangre Vas a ver Cabezas degolladas Vas a ver Muchísimas cosas Y creo que fue Muy bueno Ver a un Nicolas Cage En una película Donde se pueda lucir Y pueda ser El Nicolas Cage Que estamos Exacto Como súper exagerada Exacto Wow Que Nicolas Cage Anteriormente ya había Como que tenido Toques con el vampiro Con el beso del vampiro Ajá Pero acá Te dan como que Unos homenajes A las películas De vampiros Que en algún momento Te ponen Vela Lugosi Los flashbacks Los Feratu Son de ese estilo Son de ese estilo Como una película En blanco y negro Los Feratu Donde sucede Exactamente Tal cual así Porque además Se supone que lleva Milenios O sea un milenio Por lo menos Exacto Él está cansado De esto Porque te va contando La historia O sea siempre me pasa Que tengo que llevar El mismo ciclo El señor quiere Conquistar al mundo Quiere matar gente Lo destruyen Yo lo tengo que recoger Tengo que Sanarlo Y después Volvemos a empezar Entonces ya después De tanto tiempo Él ya está harto Es como Pinky cerebro Pero vampirica gordo Exacto Pero Pinky esta vez Dice ya basta Yo no quiero Y lo curioso Es que él se mete En un grupo De autoayuda No me En el que todos Están allá Por una situación De abuso De que alguien De abuso De abuso De que alguien está No sé Que si tu novio Que si tu ex esposa O algo por el estilo Y él no suele compartir Tal cual Pero él está Y se va dando cuenta De ok Estoy en una relación De abuso Entonces te lo van poniendo Creo que a mí me gustó mucho Que desde el primer En principio Ves acción O sea ves De que va la película Exacto O sea hay como que Tres historias Hay una historia En donde están Unos narcotraficantes Y otra Donde está Una policía Una policía Estoy peor Ya te voy a quitar el tequila No es agua Una policía Que es La actriz Acuafina Y Entonces Todos ellos Tienen Y una de las cosas Que me gustó muchísimo Fue la actuación De Nicolás Holt Nicolás Holt Que lo conocemos Desde hace Muchísimos años De hecho Pues para muchos Es como que muy conocido Porque fue bestia En los X-Men Él Exactamente Él es bestia En X-Men Mi novio es un zombie También Y sabes que Bueno no sé Igual es un chisme Que me llegó en Twitter Se está barajando su nombre Para que sea Posiblemente es un candidato Para ser El próximo Superman Si eso están diciendo Y la verdad es que no me molestaría De bestia A Superman Estaría Es que aparte de todo El chico es muy buen actor Es un excelentísimo actor Es muy buen actor Yo literalmente En los personajes Que lo he visto O sea en mi novio Su zombie Era el cutie boy Tonto Pero en bestia Pues era El inteligente Inclusive En otras películas Que ha hecho Otras series Que ha hecho Y acá El personaje de Rainfield Está Nada sobrado Está en su papel Y eso que tiene Al Nicolas Cage Vampiro Exacto O sea que es Todo Es mucho Mejor dicho Entonces En esta parte Véanla con la idea De voy a disfrutar La actuación de Nicolas Cage Como estoy acostumbrado Voy a ver una película Con muchísima sangre Y decapitaciones Y un montón de cosas Que tal vez No la voy a ver Con ese sentido O sea de hecho Desde que tú empiezas A ver una película De terror Basada en El ayudante de Drácula Pues sabes Que es totalmente Fantasía Claro Entonces Creo que es una De las recomendaciones Que sí Fírense ese tiempo Esta Inclusive Por tiempo Yo no la vi en el cine Es la que te digo Que yo encontré Por ahí Por el bajo mundo Pero Pero disfrútenla Ok Súper Y ya Entonces Pasamos de Bestia en X-Men Ah Muy bien Esta es la Película que Pues me gustaría Cerrar Estas recomendaciones O estas Reseñas Del 2023 Porque todavía nos quedan Un montón Todavía falta La de Bo De Joaquín Phoenix Que se va a estrenar Y todo O sea Van a haber Muchas propuestas Este año Que están yéndose Para que nosotros Disfrutemos En la pantalla grande Sí Entonces Estas son cuatro De las que ya salieron Que fueron prácticamente Como que cada mes Estuvieron Estuvieron yendo Y esta que es Posesión Infernal O Evil Dead Y acá En este caso Es El despertar Que Hagamos un poquito De recapitulación Esto Viene De la idea Original De la saga De Sam Raimi Que son Tres películas Que la gente Sabe que Sam Raimi Tenía ese toque De terror Que de repente Le ponía comedia O era algo Extremadamente Irreal Mucho Bueno Demasiado La última película Si no estoy mal Fue en el 92 Pero la de Sam Raimi Sí Fue la de Este ¿Cómo se llama? La de Tinebras Sí Este El ejército ¿Cómo se llama? El ejército de las Tinebras El ejército de las Tinebras Que fue en el 1992 En los ochentas Se estrenó la primera Y la última Fue el ejército Sí Ya con el tiempo Ya tenía el brazo Con la sierra Exactamente Y tiene dos finales Claro Inclusive El personaje De esta saga Hay un cómic En donde se enfrenta A Jason Y se enfrenta Exactamente Entonces A Freddy Krueger Y creo que Una de las cosas Que me gustó mucho De esta película Es que Mantiene una Cierta esencia De lo que es Claro La posición Pero No llegó al punto De tratar de reproducir Las otras Exacto O sea Tiene Estas son las reglas Que se formaron En estas primeras Tres películas Porque hay una cuarta ¿No? Sí Que se hizo un remake Que no funcionó 2013 Que fue No funcionó Que inclusive En el remake Del 2013 Es más serio Ajá O sea más serio Sí como que trataron Volverlo serio Quitarle toda la comedia Todo la Digamos Es que rompen Como que las reglas De la realidad En cualquier momento Claro Porque esta Sí se considera Dentro del género Porque es así De Quito Las partes Del cuerpo Que yo quiera Inclusive Un dato curioso Que me pareció De esta Es que se utilizaron 6500 litros De sangre Para la realización De la película Sí ya sé por qué Entonces imagínate Hay una escena En la que ves Sangre Y sangre Y sangre Entonces La gente Que pues Es un poquito sensible A ver que a alguien Le quitan un brazo Que le quitan O mucho Te clavo esto Te quito esto Te pongo esto Y mucha sangre Todas las escenas Que ocurren en la cocina Son así de Sí Totalmente ¿Te digo una cosa? No quiero hacer un spoiler De verdad Todo lo demás así Todo lo que estaba pasando En la película Nada me molestaba Y me di cuenta De que a cada quien Le molestan Cosas distintas Cuando está en la cocina Y está rompiendo los huevos Y cae así la cáscara Y todo Se está quemando ahí así Eso fue lo único De la película Que me dio asco Sí Eso fue lo único La parte que incluye Tal vez Cosas escatológicas De allá Sí Pero sin embargo Hay partecitas En las que Como espectador Dices De repente Cosa que no me había pasado En ninguna de las tres anteriores Ajá Así es O sea entonces Digo Y las dos horas Prácticamente Ahora y tanto Estuve así Ay Sí Sí hay momentitos En los que Los efectos visuales De la chica De la niña en particular Como que me rompieron Un poquito la magia Pero sin embargo Había momentos En los que Ay no Es el Sí quiero ver Pero no quiero ver Porque hay cosas Que hacen con un Praspador De 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 queso Entonces No me lo recuerdas Tienen esas partecitas Que creo que Lo que me gustó mucho Es que es una propuesta Fresca Porque inclusive Los planos Que ves Hay un plano Que se ve De la De la mirilla De la mirilla De la puerta Súper padre Que O sea dices Esto está pasando Y acá viene Pam Y estás Literalmente Viendo No sé Una escena De tres minutos A través de un Cristalito Ajá Y lo ves Desde ese punto Entonces Creo que una de las Partes fuertes Que tiene la película Es que te hicieron Al principio ¿Te acuerdas Que lo mencionamos Cuando Te importan Los personajes? Sí O sea Al principio Se dieron ese Tiempecito De que veas Que este personaje Tiene esto Tiene una situación Con el papá Tiene una situación Emocional Que va a suceder Que la hermana Que el problema Que tienen De hecho Desde el principio Dices Porque ya sabes De que va la película El chavo es el que la va a regalar O sea ya Ya dices Ahí va Y de repente Te dan el cambiecito Sí Se te dan el cambio Dices no se trata De lo que estoy viendo Desde el principio ¿Qué pasó? Ya después le dan Una hilación Bastante lógica Dentro de las Permisiones Que se puede dar A una película Pero La verdad Creo que Si te vas con la idea De un tipo Slasher Slash Acción Donde pueden Permitirse Exactamente Serie B comercializada Claro Y creo que ese punto De no incluir Sam Raimi está Acá como productor Sí Y también el actor Que es que Se me acaba de ir el nombre El actor De las originales Que aparte salen En todas las películas De Spider-Man Las primeras dos Tres Que son también De Sam Raimi Y que también sale En Doctor Strange Y el multiverso De la locura También sale ahí Este actor ¿Alguien recuerda Cómo se llama? Que nos comento Porque yo no En los comentarios Ahorita lo van a poner Vas a ver Y sabes que Me dio Cuando empecé Ya sabes A gekear De quién es este actor ¿Quién es esta actriz? Pues mira La actriz Alisa Sutherland ¿Quién es? Que sale en Vikings Pero también Fue una de las modelos Del Diablo Vista en la Moda ¿A poco? O sea La mamá Fue una de las modelos Que cuando llega El personaje De Anne Hathaway Es una de las modelos O sea Literalmente Lleva añísimos En el medio ¿Ya pusieron? Es que no vemos Nosotros no vemos No Está mi Maguire Bruce Campbell Bruce Campbell Él está involucrado Él es el actor principal De las primeras tres Bruce Campbell Y es productor también De esta Bruce Campbell Es uno de los mejores amigos O el mejor amigo De Sam Raimi Que es el director De las tres primeras De Evil Dead Y de Spider-Man 1, 2 y 3 Con Tobey Maguire En todas las películas Sale Bruce Campbell De Spider-Man El que más me gusta A mí En la primera En la primera Sí En la primera Es cuando llega al teatro Que hay un cuate Que le hace Así Que lo detiene Y luego le dice Que se acomode Esto Y ya cuando va a pasar Le dice que no puede pasar Que hay un marco Este es Bruce Campbell Y en la segunda Cuando le va a pedir Matrimonio a Mary Jane Es el hostess Del restaurante francés Me encanta Porque sus papeles Son como chiquititos Pero le hacen muy muy bien Como lo que hacía El ¿Cómo se llama? El creador de Marvel O sea un pedacito Nada más Sí Exactamente Con eso estoy Que creo que Acá una de las cosas buenas Que Siento que el que no le haya metido La comedia Ajá Ayudó Sí Ayudó porque te lo tomas en serio O sea si tiene Esas partes de La historia Es muy simple Es una familia Que Está en un departamento Donde llega la hermana De visita De repente Sucede algo Se encuentran con un libro Que es El libro de los muertos Exactamente Basado en En la idea original Que el libro de los muertos Pues lo abres Y sucede O sea desatas Un montón de cosas Invocan A un A los demonios Exactamente Entonces Y aquí hay uno bien especial Sí Y de allá Pues ya te puedes dar Todas esas partes En las que dices Y me gustó mucho El papel No sé si Hay una de las cosas Que yo sí Sí cuando Como actor Digo Yo no reaccionaría Así O sea yo veo que mi mamá Yo estaría hecho Trizas Y estaría Sin embargo A la actriz Más pequeña Le dieron Un peso De lógica Que me gustó No fue O sea sí hace cosas Que haría una niña Pero no fue El Ay voy a hacer esto Y destruye todo Porque la niña Hizo una estupidez Entonces Sí como que tiene Esa partecita Del Bueno no No voy a caer En los clichés De Pero Está disfrutable O sea la verdad Es que a mí me gustó Bastante O sea sí De las últimas Películas que he visto De Terror O sea sí me pareció No en ningún momento Tuve como que Los brincos Ni nada Si no sí fueron así Ay no quiero ver El final la verdad A mí me pareció Increíble Me gustó muchísimo Sí Y es totalmente gorro O sea es así de A niveles de Quieres ver sangre Quieres ver partes Básicamente al final La película es de color roja Sí O sea ya no hay No hay zona Que no haya sangre Sí Está tremendo Entonces pues si ustedes Tienen la oportunidad De verla Disfrútenla Son cuatro películas Que cada una Tiene un estilo Cada una O sea Trajimos una Que es totalmente Más acción Que dices No esto No me va a dar miedo En ningún momento Tin y Tina Que pues es un suspenso Agradable Por el que Aparte de todo Lo vas a ver gratis O sea lo vas a ver En Netflix Y por ejemplo El caso De lo que era Renfield Es así Súper disfrutable Las últimas dos Fueron como que La cerecita del pastel Súper bien Súper bien Es así Hay que disfrutar Del buen cine Cine de terror Mejor Oye Hablando de terror Te voy a contar Una historia Esta va a ser La historia Está muy muy buena Demasiado Es la historia Más difícil Para mí de contar Porque Has visto En Estados Unidos Esto es bien común De hecho Hay programas De televisión De las llamadas Que se hacen Al 911 Llamadas reales Por supuesto Y hay Bueno Antes había otro número Creo que era el 060 En México Y después Tomamos también El 911 Entonces Pues hay un montón De cosas que han ocurrido Ahí Esta historia Es de una llamada Al 911 En Estados Unidos No en Estados Unidos Pero es una llamada Al 911 No en Estados Unidos Pero es una llamada Al 911 Entonces Para poder contarla Tengo que hacer Tanto La persona Que contesta Del 911 Como la mujer Que está hablando Por teléfono Entonces Espero que Que se entienda Muy muy bien ¿Vale? Y por favor Apaguen ya las luces Porque ya comenzó Ya comenzó El terror Ahí está Mira Esta musiquita especial Tenemos para eso 911 Buenas noches ¿Cuál es su emergencia? Y una mujer Grita ¡Ayuda! Estoy sola en mi casa Se escuchan ruidos En el pasillo Alguien está fuera De mi departamento Tranquila Dígame ¿Cuál es su nombre Y dirección? ¡Rápido! ¡Ayúdenme! Están tratando de entrar Están golpeando la puerta Señora Dígame su nombre Y dirección Me llamo Sonia Estoy en la calle Fresno 55 En Boulevard Oslo Tranquila La ayuda va en camino Permanezca en la línea Y de repente Esta mujer Sonia Grita ¡Rápido! Ya entraron Ya están aquí Sonia Dígame ¿Dónde está? ¿En qué parte Del departamento Se encuentra? Sonia Agitada Pero en silencio Pero en silencio Bajo la cama Están tirando todo Me están buscando Permanezca en calma Estoy en contacto Con la unidad Se escucha A la policía A la policía en la radio Central Estamos en camino Llegamos en tres minutos Sonia comienza a gritar ¡Auxilio! Me están quemando ¡Auxilio! Sonia Dígame quién está ahí Y lo único Y lo único que se alcanza A escuchar Son gritos Llanto Dolor La policía por la radio Llegan al lugar Y se escucha La policía Diciendo a la central Estamos entrando Central Todo está oscuro La puerta está abierta En el 911 La mujer Del 911 Le dice a la estación De la policía La mujer sigue gritando Aún puedo escucharla La policía en la radio Dice Aquí no se escucha Ningún ruido central En el 911 Dice Al teléfono Sonia Los oficiales Están en tu domicilio ¿Me puedes escuchar? ¿Sigues ahí? La policía en la radio Central Esto es asqueroso Llegamos a una habitación Encontramos un cuerpo Quemado En descomposición Debe de tener Al menos 5 días aquí La mujer del 911 No es posible Y se escuchan Los llantos Y lamentos De una mujer ¿Sabes qué es lo Terrorífico De esta historia? ¿Qué? Es real Esto es real Es un misterio Enorme Que existe Esto es real O sea está grabado Todo Sí Esto es real Esto es real La persona del 911 Habló con una mujer Que 5 días antes Había sufrido esto El misterio Ocurrió en Noruega Hace casi Muchísimo tiempo En noviembre De 1970 El cuerpo Gravemente quemado De una mujer Fue encontrado En un lugar remoto Del valle de Isdalén En Noruega Alguien había cortado Las etiquetas De su ropa Y rasgado Las marcas distintivas De sus pertenencias Como una forma De impedir Que pudieran Identificarla La policía Comienza la investigación De la muerte Descubrían rastros De mensajes codificados Disfraces E identidades falsas Nunca pudieron resolver El caso La única prueba De saber Quién era esta mujer Era una llamada De un fantasma Que dijo Llamarse Sonia Incluso hay un retrato Ahorita lo vamos a ver Es la foto que dice 911 Por favor Lalo De este caso De este caso Porque el cuerpo Pues estaba Quemado Y en descomposición Y las pistas Como que ¿Quién es esta mujer? O sea Supuestamente Sonia Según el fantasma Que habló Ahí está el que dice 911 Hasta arriba Lalo Por favor ¿No está? ¿La puedes poner? Por favor Hoy sí Perdón Perdón Pero es Es súper interesante Esta historia Ahorita la van a ver ¿Ya la encontraste? Está en evidencias O afuera de evidencias Sí Ahí está Ahí está En 3, 2, 1 Va a aparecer Esa es Pero tienes que poner Este Es que le pusiste video Y tienes que poner la imagen Es una fotito Es una foto Es una descripción Ah bueno De cómo estaba ¿No? O sea Ya sabes Estudiando el cuerpo Cómo debió haber sido Esa mujer Porque no Las etiquetas Te digo Estaban Pues no estaban Pues no estaban O sea El cuerpo que estaba ahí Quemado Y en descomposición Sabían cosas Que era una mujer Sabían que Más o menos la edad que tenía Pero había como Todo un misterio Disfraces Identidades falsas La llamada De una mujer Que dijo llamarse Sonia Nada Cuadraba O sea Tienes una llamada De un fantasma Y un misterio enorme Lo único que podían hacer Era a partir del cuerpo Más o menos Hacer un retrato De cómo debió haber sido Esa mujer En vida Para ver si alguien La podía reconocer 50 años No se pudo Te imaginas ser El que recibe la llamada No man O sea Soñará con Bueno Habrá soñado con Sonia Pero Imagínate Pero mil veces Claro Porque por un lado Tienes a La central de policía Que te están diciendo eso Y por el otro lado Estás escuchando a la mujer Sufriendo Mientras está ocurriendo esto Y luego ni siquiera Ni siquiera Vas a resolver el misterio Si yo Creo que Si te lo conté O sea Una vez que Que en mi sueño Una Una chica me dijo Ayúdame No Estaba Yo vivía En la colonia alemán Ajá Y hay un cine Que era el cine maya Que se quemó Ajá Entonces Yo solía ir a correr Al parque del alemán Ajá Entonces Una vez En mis sueños Yo Pues estaba Por esa área Corriendo Y en eso Crucé Como para una placita Que Ahora es una plaza Y ella estaba en cine Y allá Pues en mi sueño Una chica se me apareció Y me dijo Ayúdame De allá despierto Despierto así como que Medio agitado Ajá Y o sea Y hasta ahorita digo Que fue eso Y todo lo demás Si te he contado Cuando pues ya tuve Algunos encuentros De que sentía presencias Etcétera A veces yo me pregunto Si fue esta chica La que Lo desató O O O que sucedió Entonces Yo hasta ahorita Todavía tengo presente En la cara Imagínate Recibir la llamada Y que haya la evidencia De eso Si Si Ay 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 Y al rato Vamos a ver Las evidencias Creo que si Nos Va a estar heavy Es que no quiero Spoiler Fíjate que ayer Grabé un capítulo Con Con Isabel Con Isabel Y este Terminando Fueron casi Cuatro horas Lo que grabamos Y le dije Estoy muy orgulloso Pero de la misma vez Me siento Raro Porque es la primera vez Que grabando El El podcast Me dio miedo Lo que estábamos hablando O sea Lo que se contaba Me emocionó mucho Porque lo que contó Ella es Impresionante Impresionante O sea Ella estaba así De guau Pero empezamos A adentrarnos En el tema De fantasmas Espíritus O sea Contó unas cosas Y yo le conté Otras Que Le dije Sabes que Creo que le voy a tener Que poner una advertencia A ese capítulo Que nunca lo he hecho En serio Que tengan O sea La gente Que lo Que lo vea O lo escuche Tiene que tener Mucho cuidado Porque Da mucho miedo Da mucho Ese capítulo Por ese tipo de Cuestiones Y creo Creo que En esta parte De lo paranormal Que de hecho Lo mencionamos En el primero Que yo vine Que la invitación Fue ¿Te ha pasado algo Paranormal? Y yo dije No Ya después Empiezas a A ver Y si Dices Todos hemos tenido Algún contacto ¿Qué nos pasa El contarlo? No siempre lo hacemos Con la seguridad Porque Creemos que no nos van a creer O sea O alguna situación Por ejemplo Mi papá Fue operador De autobús Toda su vida En camionero Y siempre En las rutas O sea De hecho Hubo O sea Hay historias Que Con su permiso Voy a Más o menos Contarte De que una Se le echó A perder la llanta Se le reventó La llanta Pero Como lleva un proceso Fueron a buscar A los pasajeros Pero alguien Se tiene que quedar A cuidar el camión Ajá Entonces prácticamente Se quedó Él se quedó Y hay unos Camarotes Debajo De los Autobuses Ajá Donde pues Te puedes quedar A dormir Lo ideal No es que te quedes A dormir En medio de la nada Claro Y todo Sino que eso es como que Mientras Uno de los operadores Está manejando El otro está descansando Para que releve Ajá Mi papá cuenta Que en una De sus De sus viajes En ese que pasó eso Él se quedó Estaba durmiendo Y sintió claramente Como le jalaron los pies No manches En medio de la carretera Solo En medio de la carretera Solo Y allá Si no hay De donde Porque literalmente No estaba El otro compañero Como para hacer La broma No había Algo por el estilo Qué miedo Julián Eso sí Y ya Y mi papá Tiene varias historias Por allá O sea De esas que Que te cuenta Porque son cosas Que literalmente Son gente Que está expuesta A caminos Donde los caminos Pasan de todo O sea Yo de hecho Siempre De chavito Decía ¿Por qué hay tantas Casitas en la carretera? Que son las Pues no sé Si llaman las tumbitas Sí Son nichos Nichos Que le ponen a la gente Que ha fallecido Y son cosas Que suceden Exactamente Entonces Diego No pasó a más Pero él cuando nos lo contó O sea Si dices Quedarte en carretera Es otro nivel No Si es otro nivel Si es otro nivel Oye ¿Te parece bien Si este Vamos a hacer una pausa Pero les quiero comentar algo Porque hoy vamos a tener Tres pausas Porque tenemos Evidencia Y tenemos una evidencia Dos Dos grupos de evidencia Que son sumamente especiales A mí me encanta esta parte De los en vivos De ver la evidencia Pero es sumamente especial Porque Una parte de la evidencia El primer grupo O bloque de evidencia Es evidencia De el público ¿Ok? Seguidores y seguidoras Nos mandaron evidencias Con la historia De lo que pasa Variada Muy interesante Muy interesante Y la otra Pues a mí no me gusta Que Pues Que los niños Les vaya mal En clases Y eso Y a veces Yo sé Yo soy el tío Este Que hace trampa Pues a veces A los niños Yo pues Así les hago la tarea En este caso A la NASA Es un niño Muy mentirosito Muy mentirosito Muy tibio Entonces Le hice la tarea A la NASA Ok ok Le hice la tarea Entonces vamos a ver Evidencia Bien interesante Pero en esta pausa Hay una sorpresa En esta pausa Vamos a ver Y escuchar El trailer Del capítulo del martes Ok Ese capítulo Va a dar Mucho 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 De que hablar Porque ese capítulo Lo hice con Mi querido amigo El contactado Marcelo Larín Y hablamos Entre otras cosas Porque no nos paraba La boca Hablamos de temas Delicados Como la intervención De extraterrestres En la política Ok Bien fuerte Así que Les voy a pedir Que lean muy bien La advertencia Que está al principio No del trailer Sino del capítulo Porque vamos a Muchas cosas Y el próximo viernes Se viene una bomba Que tiene que ver Con todo esto Que estamos armando Así que Si te parece bien Vamos a ponerlo Dos veces Para que nos dé chance A los dos ir al baño Y lo puedas ver tú también Delate Ahora volvemos Con los comentarios Y llamada del público Monstruos Regalos Regalos Más historias del cine Evidencia Super chido Julián Que como que viniste Al contrario Gracias Pausa En dos días Vas a empezar A ver ovnis Y naves De nosotros Sobre las principales ciudades Ese mismo día Yo hice el video Y usted lo puede ir A ver las fechas Justamente Dos días después Empezamos a ver ovnis Por todas las ciudades Que se me cayeron Del pedestal Los extraterrestres Al ver que Si Algunas de estas razas Si están trabajando Mano a mano Con ciertas personas Sobre todo De Estados Unidos De Rusia De verdad O sea Nos están haciendo Mucho daño Porque quieren tener Solamente ellos el poder Y porque están apoyando A estas personas Yo pregunté eso Si La respuesta es muy sencilla Dijeron ¿Sabes qué? Yo te puedo dar tecnología Te pido una cosa Déjame hacer experimentos Con animales y personas No me molestes Si Estás tú sentado Como presidente Y es tu elección A quien rechazas Y a quien aceptas Yo siento que los picas Con un tema en específico Que es el del presidente Nayib Bukele ¿Qué relación hay ahí contigo? En dos días Vas a empezar a ver ovnis Y naves de nosotros Sobre las principales ciudades Ese mismo día Yo hice el video Y usted lo puede ir a ver Las fechas Justamente Dos días después Empezamos a ver ovnis Por todas las ciudades Se me cayeron Del pedestal Los extraterrestres Al ver que Sí Algunas de estas razas Sí están trabajando Mano a mano Con ciertas personas Sobre todo De Estados Unidos De Rusia De verdad O sea Nos están haciendo mucho daño Porque quieren tener Solamente ellos el poder Y por qué están apoyando A estas personas Yo pregunté eso Sí La respuesta es muy sencilla Dijeron ¿Sabes qué? Yo te puedo dar tecnología Te pido una cosa Déjame hacer experimentos Con animales y personas No me molestes Sí Estás tú sentado como presidente Y es tu elección A quien rechazas Y a quien aceptas Yo siento que los picas Con un tema en específico Que es el del presidente Nayib Bukele Sí ¿Qué relación hay ahí contigo? Y todavía te lo pido ¿No es una fuerza alienígena ya entre nosotros? Tal vez Muy buenas noches a todos Oye Antes de que pasemos A la llamada Vamos a leer Unos comentarios Va Pero De parte de todo El equipo de Podcast Paranormal Te trajimos Pizza Ah Perfecto No trajimos No es pizza Es que ya Ahora sí Ya va a salir la merch Y tú vas a estrenarla Ah ok Pero si hay pizza aparte Muchísimas gracias No de nada Espero que te guste La próxima vez que venga Ya tengo que ponerme Eso ¿Cómo? Ahí está Ahí está Ahí se ve Mira nada más Tengo El honor de ser uno de los primeros Que tienen la camisa La camiseta La playera oficial del podcast ¿Talla M? Sí Todavía Bendito Dios Nos ha costado trabajo Mantenerla Pero todavía Ahí está Oye pues este ¿Esto va a salir a la venta Para la gente? Sí En la página Ya la estamos terminando Y este Y también A lo mejor Nos atrasamos tantito Porque Vamos a hacer línea Para Para los chiquitines Y las chiquitinas Y también tallas Extra grandes Y extra extra grandes Si quieres Pásaselo para allá Para que te lo Te lo cuiden Entonces Vamos a tener todo eso Pero mientras Voy, voy, voy ¿Ya? Ahora estamos dobles ¿Ya nos escuchan? ¿Ya? Sí, pero nos escuchamos dobles ¿Verdad? El eco Hola, hola ¿No estamos en mute? ¿Ya tenemos audio? Ya ¿Ya nos escuchan? Pero estamos dobles, ¿no? Como que se escucha El efectito Como que estamos dobles Ya, ya está Ya está Ya nos escuchan bien Nos escuchan con eco Nos escuchan más o menos Ya se escucha bien Ya se escucha Se escucha abajo Con eco A ver Déjale la cámara A ver Nos pones la cámara principal Y voy a arreglar ¿Quieren que salude mientras? Perfecto Por allá Si me puedes pausar un momentito Para que yo pueda leer algunos Muy bien Y dice No, estos son todos los del audio Cari, Zachari Hola Buenas noches Fepo Alexander Fepo El rescate Nos dicen por allá Podemos pausar allá Fepo Mañana 3 de junio Es mi cumpleaños Bueno, ya no leí quién Rosa Padabel ¿Podemos pausar Para que yo lea alguno? Sí Y yo Espérame Insomnia paranormal Se te extrañaba Julián Muchísimas gracias Y Jersey El vampiro Ya dejé Mi vampiro Like Perfecto Vamos a ver por acá Buenas noches Cosmo León Buenas noches Fepo Y Julián Y a todo el staff Saludos para Cosmo Que está por allá El granjero Salúdame Te mandamos saludos Y Rocío Valencia Hola Julián Saludos Hola Michelle Fepo y Julián Saludos De CDMX Mándale un saludo A mi papá Que cumplió años En sábado Saludos y felicidades A tu papá María Hurtado Te queremos Julián Muchísimas gracias Yo igual les quiero muchísimo Yolanda Pineda Saludos Julián Por allá Yvonne Miyagi Ayer fue mi cumpleaños Felicidades hasta Texas Qué bueno que Nos estás viendo Hay mucho cumpleaños por acá Felicidades a todos Tenemos a Julián Excelente noche Gracias Aspen Tenemos por allá Igual Pepo Me encanta tu trabajo Te decían Todos los caminos Llevan a Roma ¿No? Ok Ya nos escuchas Pablo Estrada Saludos Fepo y Julián Desde Nicaragua Lourdes Que nos saluda Lourdes Fernández Saludos Desde Chile Guillermo Cortés Carla Fernanda Torres Ocampo Mándame saludos Diana Vallejo Saludos Desde Colombia Qué bueno que tocas Esos temas En la política Toda la suerte Del mundo Dice Cari Sacari Julián Me gusta mucho Cuando andas por acá A ver cuándo nos vamos A ver una peli Claro Yo por supuesto De hecho igual Y un día Armamos una ida Un lunes De películas Y yo con gusto Voy con ustedes Va 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 Pero muchas gracias Isaura Gracias Un saludo Escucho Ah Creo que los primeros mensajes ¿Tú le moviste algo? ¿Lalo? Lalo, Lalo ¿Les moviste algo? Hola Ya nos escuchamos No, yo me escucho doble ¿Tú le moviste algo ahí? Son los fantasmas Denme un segundito por favor ¿Sigo leyendo? Sí Por favor Ok Aunque me escuchen doble Por acá Cuidado Cuidado Dice Si ya nos escuchan Denos una señal Muevan el vaso Él Muy Muy heredity Vamos a ver por acá Alexander Ortega Nos escucha Bueno, creo que todavía No nos están escuchando Mientras voy a tomar ¿Ya se escucha? Ya está, ya está Ok, nada más que los comentarios se quedaron pausados Dice Ernesto Picasso Rosas Fepo Mañana 3 de junio es mi cumpleaños De mi esposa se llama El cumpleaños de mi esposa Liliana Benítez Felicítala Y mándale un Feporazón Porfa Feporazón Sote Feporazón Sote Perdón Perdón Fue mi culpa Otra vez ¿Qué hiciste ahora amigo? Es que como pusimos la La tercera cámara Como pusimos la tercera cámara Ok Cometí el error de O sea, digamos Los que sepan utilizar OBS Me van a entender Tú tienes que jalar La fuente de video Y la fuente de audio Ah, ok Entonces Se me olvidó jalar La fuente de audio Y nos quedamos nada más Entonces Pues si no hay audio Aunque le mueva yo aquí Pues no había audio Pero ya está Ya está Ya está Ya está Voy a tener que volver a leer todo Claro Sí, de hecho creo que los primeros Solo había leído uno Y no se escuchó Perdón Ahí va Hola Fepo Soy Isaura Mándale un saludo a mi mamá Dolores Que ya la volví fan de tu podcast Y a mi esposo Luis Que lo estoy convirtiendo Y a mi hija Amayita Un saludote Señora Dolores Un saludote a ti Isaura Y por supuesto A tu esposo Luis Y a tu hija Amayita Dice que tiene una experiencia Que pasó hace un año y medio Que puede ser del fenómeno no humano Lo quiere compartir Por favor al correo Sí Muchísimas gracias Para saber si alguien más ha sabido Algo así Me mandó un correo Con una info Sobre una persona Que yo estoy buscando Si alguien lo conoce Es amigo, familiar De esta persona Es el contactado Carlos Díaz De verdad Bueno Quisiera pedirle De favor Si me regala cinco minutos Quiero convencerlo De que vuelva a contar su historia De volver a Creo que ahora estamos En el momento correcto En el momento correcto En el que Ya estamos abiertos Para escuchar esto Y creo que es muy importante Demasiado Para la historia de la humanidad Entonces Espero que sea posible Gracias Fepo Por el programa Me encanta la forma Como te manejas Hacia tu audiencia Ya hace falta un programa Como el tuyo Con esta seriedad y pasión Bendiciones Y muchas Muchísimas gracias Juan Mendoza dice Saludos Fepo Y Julián Desde Oklahoma Saludos Y amigo Juan Mendoza dice Igual para la raza De la comunidad paranormal Mari Flores Mari Flores Excelente noche Por fin llegué a tiempo Al en vivo Saludos desde Toluca Un abrazo Y todo mi cariño A Fepo Y al team paranormal Los TQM Yo quiero saludar A Karen Vega A Carla Vásquez Que ya me etiquetaron En historias de Instagram Perfecto Y también hice yo Una encuesta En la mañana Donde les preguntaba Cuál era Una recomendación Que daban De películas de terror Del 2023 Y Gaps Baku Dice Bárbaro De Star Plus Que de hecho ya la comentamos Pero no es en 2023 Pero es de Barbarian Ya la comentamos Pero pues para la gente Que Alex MP Alex Maldonado Dice El Maleficio Y está en Netflix Que es del año pasado Yo tampoco la he visto Hay que verla Ah ya sé cuál es Sí La tengo en la lista Ah mira Y Guillanius dice Tini Tina Que es de la que ya hablamos Muy bien Así que a toda la gente Que está en Instagram Igual un saludo para todos Y dice Pepo me podrías mandar Un Fepo Sol Mi nombre es Ana Dice Moni 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 Ana Te vamos a mandar Un Fepo Sol Y va a aparecer En 3, 2, 1 Pum Ahí está Mira hay gente Que quiere su playera Del Podcast Paranormal Adriana Luna Ya quiere una playera Ya 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 falta bien poquito De verdad Yo sé que lo he prometido Durante mucho muchísimo tiempo Pero ya Ya está Mañana voy a subir Mi historia David Crespo Dice Saludos desde Chile Pepo Un fuerte abrazo Excelente programa Muchas gracias David Ya vamos a estar en Chile Prontito Prontito Joanny Guzmán Dice Hola tía Pepo Soy Lalo Tengo 11 años Y estoy viendo el podcast Con mi mamá Saludos desde Oklahoma Saludos Saludos Lalo Gracias por estar ahí Qué bueno que hoy No he dicho los insultos Que siempre digo Sí Solo uno Leticia Sánchez Un gran saludo A todo el equipo De Paranormal Desde Colorado Springs Por primera vez Logro escuchar En un en vivo Pepo Por favor Mándale un saludo A mi hermana Lulu Que nunca se pierde Tu programa Leticia Sánchez Claro que sí Lulu Te mando un fuertísimo abrazo Y un feporazón Ahí se me va la voz Irma Pérez Pepo Les pido buenas vibras Y un feporazón Para seguir recuperándome De mi depresión Vamos a mandarle Una Genki Dama Así De buena vibra Espero que te diviertas Un montón Híjole Así poco a poco Poco a poco Uno se salva de eso Vas a ver que sí Adelante Eso no me la conocía Así estoy debajo De la playera Ah sí Claro Claro Pero esto es un programa familiar Yo me puse relleno Para que no me amorgocen Vamos a ver por allá Dice Xochitl López Hola a todos Llegué tarde Según yo me puse Mi recoratorio Pero ando Medio malita De quimioterapias Por ustedes Ustedes me hacen Que se me olvide Pues te mandamos un abrazo Qué bueno que esto Funciona Para que tú te sientas Un poquito mejor Toda la gente de acá Te mandamos un gran abrazo Y toda la energía Para que todo salga muy bien Todo va a salir súper bien Vas a ver A ver Ya se me fueron aquí Unos mensajes ¿Quieres que le amantes uno para allá? Johandra Sedeno Dice I love Pepito Muchísimas gracias Ya me voy a sonrojar Merari Muchísimas gracias No dejaste Es que yo sé que a veces Pasa eso en YouTube Que primero tienes que poner Como Lo del super chat Y luego el mensaje Y luego enviar Pero como que queda arriba La parte del mensaje Y a veces se les va Pero gracias Gracias por tu apoyo David Crespo Saludos Fepo Excelentes programas Y Paco Salas También amigazo Que siempre está por acá Y en todos los programas Del podcast Paranormal Feliz noche Fepo Julián Y comunidad Paranormal Saludos Y buena vibra Adelante amigo Hay gente que nos ve Desde Montreal Saludos Igual Arizona Igual Querétaro Saludos para todos Dice por allá Argentina Martínez Hola Fepo Mándame un saludo Mañana cumplo años Mándame un Feporazón Y porfa Hola Fepo Mándame saludos Al lo repitió Lo repitió Como para que de plano Digamos que mañana Argentina Martínez Felicidades Ya pues en un ratito Ya cumples años Así que espero que te la pases Súper súper mega bien Dice Saludos Fepo y Julián Nos encanta ver a mi mamá Y a mí El podcast En todas las formas Y horas Adrien Raku Gracias Sí, eso es lo padre Que de repente Pues lo puedes escuchar Lo puedes ver Dependiendo de lo que estés haciendo Te digo una cosa Yo siempre le pregunto eso A todos los creadores de contenido ¿Ves tus programas? Y muy pocos me dicen que sí ¿Tú sí los escuchas? Ay, yo sí soy muy ególatra Ay, no sé O sea, te refieres a los De hecho yo Yo creo que está bien Claro, yo los escucho Como para ver Si hay alguna falla Para ver igual Tú de repente Pues cuando uno está hablando Sueles tener muletillas Que dices Esto ya no Poco a poco Te las vas quitando O el ritmo Me gustó Si yo me divierto Con lo que estoy haciendo Exacto Que eso es lo importante Por ejemplo El podcast Que tengo que hacer Número 21 Que hicimos la reseña De La Sirenita Yo lo estaba escuchando En mi trabajo A pesar de que fue La práctica que yo tuve Con Alan Era, lo escuchaba Y de repente Decíamos un chiste Y me reía O sea Y la El ritmo que tenía Dijo Yo lo disfruto Entonces Si yo lo disfruto Espero que la gente Igual le guste Lo que estoy haciendo Yo en mi casa En tu casa Pongo el podcast De hecho Les voy a decir una cosa Lo que más escucho Lo que más escucho Del podcast Son los capítulos Que tienen que ver Con extraterrestres Los escucho Por ejemplo El libro amarillo Lo he escuchado Yo creo que unas 15 veces Y dura 4 horas y media Los de Pachita El primero que grabé Con Julio Y el segundo Las historias De Eric Las de Hórridas experiencias De un enfermero Bueno Creo que casi todos Los escucho Pero insomnio paranormal Qué bruto O sea Yo creo que la mitad De las vistas Que tiene Son mías Lo pongo Y lo escucho Porque me encantan Las historias Que mandan Y digo Ay esta historia Me encanta E hicimos algo Bien especial Hoy La segunda pausa Es la más larga Entonces en lugar De ponerles Como un trailer Del episodio de insomnio Que ya está O sea ya está Son historias De terror anónimas Totalmente anónimas Hubo una historia Que me encantó Se llama El sopilote Entonces Es cortita Dura como 3 minutos y medio Más o menos Lo que es la pausa Y la pusimos Para que la escuchen Para que la escuchen Y cuando puedan Vayan a verlo Está muy bueno Oye ¿Tú alguna vez has escuchado Digo no tiene nada que ver Con algo paranormal Pero me mandaron Un mensaje muy particular Ayer me encontré Con O sea un colibrí Ajá Estaba Golpeándose Con la pared En mi facultad Yo trabajo En la facultad de química Y o sea En el momento Que yo estaba subiendo A la escalera Vi que el colibrí estaba Y boom Se cayó Y dije O sea no vi exactamente Qué era Fui Y estaba allá Pero estaba todavía bien O sea estaba Atontado Lo levanté O sea en mi vida Había estado tan cerca De un colibrí Porque vuelan tan rápido Que se van Se van Apenas te acercas Pero este sí Tuve la oportunidad De agarrarlo Meterlo en la cajita Y dije Bueno pues vamos a darle tiempo A ver si Si vuela Se recupera Al final de cuentas Creo que era cansancio Y estaba atontado Y sí se fue Pero una persona Me mandó un mensaje De que es como que Una muy buena señal Sí Encontrarte con un colibrí O sea que es un mensaje De que algo bueno Va a pasar ¿Lo has escuchado? Sí Lo he escuchado Sobre todo Bueno es con los colibrís Ciertos animales Se supone Según ciertas creencias Tienen como Como mensajes Hacia algunas personas Ahorita que estás Hiciendo lo del colibrí Porque de verdad O sea ayer estaba viendo El primer capítulo Que grabé con Marcelo Y él cuenta una historia Que no me acordaba Donde quería como una señal De que era real Lo que estaba pasando Y que si en verdad Había como un mensaje Que tenía que tener él En una montaña Y dice que llegó Una mariposa azul grande Volando O sea como que salió ahí Pues obviamente en el bosque Hay mariposas Pero llegó volando hacia él Y se le paró en el pecho Una vez Yo estaba pensando Por eso me gustó esa historia Y lo acabas de contar el colibrí Yo estaba pensando Que necesitaba una señal De algo en específico Hace mucho tiempo Me paré Estaba con una amiga Estábamos haciendo fotografías En la carretera Así en el calor tremendo Nos bajamos un momento Y yo estaba como muy En mis pensamientos Y me dijo ¿Estás bien? Y le dije sí Y en ese momento Llegó una como mariposa No era monarca Pero parece una mariposa monarca Y se paró En la cámara En el lente Se paró Y después voló Y se paró así Sobre su vientre Y le Voy a buscar esa foto Ella aquí Tenía un tatuaje De una mariposa Y le tomé la foto De su tatuaje De la mariposa Con la mariposa Y yo sentí Que eso era como una señal Como de Así de Tranquilo O sea Todo va a estar bien O sea Todo va a estar bien Y cierto que a veces Los animales hacen eso Porque al final Un colibrí como tú dices Que no se deja tocar Que se aleja Cuando uno se acerca Y tú tuviste la oportunidad De ofrecerle una ayuda ¿Me entiendes? De hecho O sea Yo dije A ver si no lo voy a lastimar O se va a poner agresivo Digo no agresivo Pero sí Que vuele Y yo le rompa La lista Al contrario Busqué una forma Con un papel Agarrarlo De todo Ni siquiera Lo toqué En ningún momento Porque dije No quiero romperle El ala Sí son frágiles Ajá Y de hecho La gente que me sigue En Instagram Habrá visto que Subí mi Bienvenidos a la novela Del colibrí Porque fue Paso a paso Que al final de cuentas Se acabó volando Y estuvo padre Pero sí Me llamó mucho la atención El mensajito De que Es un mensaje De que Algo positivo Posiblemente vaya a pasar Va a pasar Algo positivo va a pasar Ojalá Vamos a leer unos más Y ya nos vamos a la llamada ¿Sale? Así que estate atento Peter Hasta Arandas, Jalisco Nos va a contar algo buenísimo Balmar dice Hola Fepo Gracias por responder Un mensaje en Telegram Toda mi familia es fan Y vemos tus videos Mándame un Feporazón Claro que sí Te mando un Feporazón Sote Y también a Rosalba Ramos Que no dejó mensaje Pero le mandamos Unos Feporazones ¿Verdad? Sí Yo Yo soy Peña Nieto Así a tus Feporazones Ya lo vi Ya toda la vida Los hago mal Dice Elías Marte El amigo Elías Marte Dice Saludos Mi buen Aquí dejando la coperacha Para la gira que harás en el norte Te mando un abrazo Y gracias por todo hermano Cuídate mucho Hablando de la gira del norte Les Por favor Al rato Bueno De entrada Para el concurso Que va a haber más al ratito De cine Tienen que seguir Al podcast Para nombrar en sus redes Y al invitado Que nos trajo los boletos Y el como de palomitas A Julián Núñez En sus redes sociales Porque Vamos a hacer unas preguntas Bueno Julián va a hacer unas preguntas Ya está Las preparé para que fueran Y esa pregunta Se va a publicar En el Instagram De Podcast Paranormal La primer persona Que conteste correctamente Va a verificar Mariana Que está por allá Que efectivamente Estén siguiendo a Julián Y que efectivamente Estén siguiendo al Podcast Paranormal Y si es así Y contestaste correctamente Ya ganaste un pase doble Para el cine Y dos combos ¿Cierto? Dos combos De palomitas y refrescos Yo aquí prometiendo Este Combos y todo Y Julián así Como que Bien Eso es eso Hay que consentir A la gente de acá Y hablando De lo de la gira del norte Necesitamos de esa ayuda Necesitamos de esa ayuda Le estamos dejando En las historias Un formulario Porque queremos conocer Cuántas personas Asistirían Qué tipo de Pues de tour Les gustaría En dónde Un lugar Sobre qué costo Porque nos juntamos En bares Restaurantes ¿Me entiendes? Entonces De repente A lo mejor dicen Todo así No, pues el que sea No, así Vámonos a Sí, para que estén más controlados Y todos los disfruten Sí, exactamente Porque rentar un lugar Y hacer todo eso Pues ya no podríamos Estar haciendo el podcast ¿No? Claro Entonces Es bien complejo Hacer hasta una fiesta Entonces Todo eso es complejo Si una posada es difícil Imagínate Así es Necesitamos información Ayúdenos con eso Y también Vamos a ir subiendo El formulario Para distintas ciudades Para conocer Y saber Qué necesitamos Para atenderlos Como se debe Lalo Rodríguez Perdón Eduardo Graniel Me acaba de etiquetar Yo Lalo Rodríguez No sé Es Lalo en los controles Dice Sorry, sorry Hola Julián y Pepo ¿Puedo subir un poquito? No, perdón Bajar Ahí está Dice Por favor un saludo Para mi hijo Julio César Que le da miedo el podcast Pero bien que lo ve Se esconde atrás de mí Le encanta el chisme paranormal Pero sabes que eso es particular A todos nos da miedito Pero todos lo vemos Nos encanta el chisme Sí Sí, de hecho Estaba recapitulando Que gracias al podcast Es que he visto muchas de las películas Porque cada vez como que hacer mi chamba O volver a verla De hecho, hoy en la mañana Me volví a ver Heredity Ay, qué bueno ¿Y cómo se llama? Porque dije Tengo que tener los puntos Del por qué la metí en el top O sea, me acuerdo que era una buena actuación Pero vamos a volver a verla Y es así Fue ayer vi Tini Tina Y digo Gracias al podcast Me chuto toda esta partecita Y es eso O sea Lo ves y dices La voy a disfrutar Pero sé que tal vez en algún momento Lo vaya yo a sufrir Ese es como que El chismecito paranormal es rico ¿Quieres una curiosidad de Heredity? Sí Cuando al final Dijo, no quiero spoiler Pero Este Ya pasó mucho tiempo Ya podemos spoiler Este muchacho Al final está en su escuela Y ve él como la luz Y de repente Le cambia el rostro Y levanta la mano Y coloca los dedos Así Sí Y levanta la mano ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Ahí va El demonio Que va a utilizar su cuerpo Como vasija Que es donde va a acceder Recuerda Que tiene la mano así Y después está el bastón Entonces por eso Él pone la mano En esa posición Porque ya está preparando El cuerpo que va a poseer A ver Esos detalles Tiene esa particular El demonio Está muy interesante Porque además Es un demonio real Sí ¿Verdad que Bueno Esa actuación de Tony Collette Qué bárbaro Se debió llevárselo Oscar Sí Qué bárbaro Estuvo súper súper Oye Lo puedo poner por acá Porque si no Te me vas a poner fuera de foco Pero dice Hola soy Robinson Y tengo dos años Y los veo con mi mami Y mi papi Y me quedé dormido a la mitad Porque soy chiquito Pero nos encanta el podcast Qué lindo Qué lindo Pues espero que duermas Bien tranquilo Porque más al rato Van a ver historias Muy terroríficas Entonces Te mandamos un abrazo Saludos Pura vida Costa Rica Pura vida Pura vida Ahí está William Guido Hasta Costa Rica Oye Vamos a la llamada Va Vamos a la llamada Yo tengo Hay algo que me da mucho miedo Siempre Mucho mucho miedo Yo no tengo plan En mis teléfonos Cada vez que necesito crédito Pues le pongo una ficha Y una ficha Y una ficha Tengo la mala costumbre De hacerlo así Debería tener una tarjeta Y listo Se acabó Pero no Así Siempre es así Siempre es así Tengo miedo De que un día Cuando marque Es porque no sabe El saludo de tu amigo Se ha gustado Le sugerimos llamar más tarde No importa Le llamamos desde el mío Ahí está A ver Listo Este Peter Ah caray Bueno, bueno No Ah ¿Me escuchas Peter? ¿Me escuchas Peter? Sí Espérame, espérame Porque nos está reventando A los oídos ¿Cómo estás? Bien, bien Ay ya Ya te escuchamos bien Perdón Tenía el audio Súper fuerte Peter Un favor Antes de empezar ¿Le puedes bajar el volumen A tu pantalla O donde estés Con el podcast? Bájale, bájale, bájale Para que no se escuche Ya le bajé Absolutamente todo Perfecto Oye Peter ¿Cómo estás? Bien, bien Qué bueno Ahí está Ya le agarré el audio Ya se escucha bien Estabas en el máximo de volumen Pobre de los oídos de todos Peter Este Un favorzote Un favorzote No, perdón Antes de comenzar Porque no quiero que se me olvide A veces se me olvida ¿A quién le quieres mandar saludos? Principalmente A Mi esposa Rosy Ajá A Mi niña Abril Que ella también los disfruta viendo en el podcast Porque es este fan de ustedes Más que nada Qué chido Y Este A Unos amigos que se llaman Caro y Calixto Que los están escuchando también en su podcast Qué bueno ¿En su podcast? ¿Eres tienen un podcast? Bueno En el podcast de ustedes Ah O sea, ahorita tienen puesto el podcast y lo están escuchando Ah, ok, ok Muy bien Pues un saludo Un saludo para tu familia Y para tus amigos Caro y Calixto nos dijiste, ¿verdad? Sí Para su esposa y para su hija Para tu esposa y para tu hija Que son súper fans Muy bien Muy bien, Peter Peter A ver Yo estoy muy intrigado por el título Siempre Siempre trato como de adivinar de qué va la historia Pero aquí sí no No sé de qué va la historia Pero estamos muy Muy este Ansiosos por escucharla Así que Peter El micrófono es tuyo Muy bien ¿Qué tal este Amigos de Podcast Paranormal? Pues esta es una historia que me pasó verídica Y más que nada Cruda Para A mí Mi sentido Ajá Este Me tocó estar Esa vez En una En la semana De velación Porque Lo que fue el velador Iba a entrar de vacaciones Ajá Y en eso La primera Lo que fue el primer día Ajá Este Ya Yéndose todo el personal Absolutamente todo el personal Supuestamente decían que se aparecía una niña Y una sombra Negra Como de unos dos metros Más o menos Ok Y Resulta que el primer día No pasa nada Si sentí como una intriga Así porque O sea Si hay veces que siento cosas Este De repente se me eriza la piel O se me levantan En medio los Pelitos de la cabeza Ajá Pero si siento cosas O sea Tengo la La mala suerte De sentir ese tipo de cosas O sea Cuando es bueno y malo Si siento Este tipo de cosas Ajá Y el primer día Sentí como que jugaban con mi pelo Así como haciéndome piojito Y así como de Bueno Es el primer día No pasa nada Al segundo día De lo que estaba cubriendo Lo del Del velador Mmm Todo normal Pero se empiezan a escuchar ruidos Este Que mueven mesas Mmm Típico ruido que se escucha Cuando Escuchas algo paranormal Si 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 Algo que dices Bueno son ruidos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero estabas tu solo Si yo solo O sea Yo cubría el turno de la noche Del velador Y o sea Yo estaba totalmente solo No había absolutamente nadie conmigo Yo estaba solo Ok Y en eso El tercer día Es el donde digo Ay 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 Bueno Este En el tercer día Ese día se salen Pues todos de su turno De lo del cine Y para eso Yo apago luces De boliche Del bar De Este De dulcería Proyección O sea Absolutamente De todo el cine Nada más quedaba Una Lo que era La zona donde yo Pues En pocas palabras Me ponía a descansar Que era como el restaurante Ajá Y ahí Ahí estaba Absolutamente La caja de pastillas Que total Me daba La libertad De apagar Y prender Este Lo de ahí Del restaurante Ajá Para eso Se hace En La una De la mañana Y yo doy Mi rondín Y Salgo A donde está La sala Tres Cuatro Y cinco Pero dije Pues bueno Traía ganas De Un cigarrito Ya pues En eso Me lo Me lo Empieza a fumar Para eso Escucho Ruidos Provenientes De la sala Tres La sala Tres Se cierra Con una Cadena Y una Y un Candado Ajá Bueno Dije Ay Allá Dije Para bajar Otra vez Al rondín Dije Pues ni modo O sea Ahí me verás Con los nervios De punta Me acabo Mi cigarro Lo más rápido Que puedo Y ya Lo Lo desecho Cierro La salida De emergencia Para eso Cuando iba Bajando Por la sala Tres Este Tenía Lo que es El aire acondicionado Abre y cerraba La puerta Pero eso era Cuando estaba Activado El aire acondicionado Ajá En eso Voy pasando Enfrente De la sala Tres Y no Jalonean Las puertas De adentro Hacia afuera Y o sea Yo Me quedo así Como de Y salgo Corriendo O sea Literalmente Es lo que uno Hace Cuando Se asusta Claro Por supuesto Para eso Llego yo A O sea Ya Bufiado Allá Al restaurante Ajá Y ya Me traté De calmar Y todo Para eso Se prenden Las máquinas Del boliche No manches Con todo Con todo Absolutamente O sea Todo estaba pagado Todo tiene Sus respectivas Este Te digo Pastillas Nada más O sea El restaurante Es el único Que tiene Sus pastillas Propias Se escuchan Las máquinas De boliche Que se prenden O sea Como que Las máquinas Que regresan A la bola Las máquinas Que tumban Los pinos Empiezan a prender Verde ¿Y qué pasó? En eso Yo me quedo Así como de Voy O no voy Voy O no voy Total Fui Ajá Pues no vaya siendo Que se haya quedado Alguien Claro Eso fue yo En mi mentalidad Dije Pues ni modos Bueno Total Voy Alumbro Con la lámpara Hacia el fondo Porque había dos puertas Hay una de entrada Como para Unas máquinas Y Es una a la izquierda Y otra a la derecha Y otra a la derecha Para caminar A las máquinas Por si no Casi llegara A atorar Alguna bola Algún pino X Ajá Para eso Yo alumbro A la puerta De la izquierda Al fondo Ajá Y es donde veo La sombra negra De dos metros Y Me quedé totalmente Congelado Y me quedo así Como de ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea Sentí un frío Este Inmenso En todo mi cuerpo Dije No Pues vamos Otra vez Al restaurante Prendí las luces Fíjate Para que veas Prendí las luces De todo el restaurante Y no sé Qué me dio el valor De entrar a la dulcería O sea Estaba hasta atrás Y estaba Totalmente oscuro Ajá Para eso Para eso Prendo lo que es La luz del lobby Y la luz Lo del pasillo De lo que era El del boliche Dije Ni madre Yo aquí no me quedo En eso Este Para eso Ya cuando iba Arrimándome Yo al Otra vez al lobby Ajá Veo Arriba En el bar En la parte De arriba Del bar Veo correr A la niña No man Dije Ay fíjate Nomás de contarlo Se me eriza la piel Ay No man Y en eso Me quedo así como de Ay demones Subo o no subo Subo o no subo Total En cuanto iba Subiendo las escaleras Ajá Se prende la bocina O sea De repente Empieza a sonar música Dije No De regreso Total De que me tuve que salir Del cine Ajá Así con decírtelo Yo ya sentía la garganta Mi saliva Más bien La sentía como más Este Como agria O sea Como si me fuera a dar una bilis Ay güey Perdón O sea De lo inmenso De lo inmenso Que sentía yo el El miedo O sea La carga pesada De los dos Y la música Era música Normal O que tipo de música era No Mira Hay un Donde Yo iba saliendo Ajá La música se corta En donde dice Déjame sola Y pum Se apaga la bocina O sea De repente Se escucha así Déjame sola Y se apaga Oye Tengo una pregunta A ver dime Bueno O sea La gente cuenta eso De la niña Y de la entidad Esta de dos metros Espero no hacer un spoiler ¿Tú sabes? O sea ¿Qué onda con esa niña? ¿Si pasó algo ahí? Pues mira Más que nada Aquí Bueno Yo ahorita estoy residiendo En Guadalajara Ajá Ya me viene para acá Pero lo que Allí es un Le dicen el cerro de Mexiquito ¿De Mexiquito? Ajá Si le dicen El cerro de Mexiquito Y hubo mucho Lo que fue En sus Inicios de Arandas Fue la guerra cristera ¿Me he prestado eso? Por favor un momento A ver Síguele Peter Síguele Peter Ajá A ver Y entonces tú dijiste Ya mejor me voy de aquí No o sea Me tuve que quedar Afuera A velar en el cine O sea Literalmente Me tuve que quedar afuera ¿Le marcaste a alguien? ¿O nada más fue esperar a que? No o sea Este Pasa la patrulla Pasa una patrulla Y me dice Oye ¿Tú qué estás haciendo afuera? Hasta eso yo conocí A una de las policías Ajá Le dije No yo ni de loco Me voy Y me meto allá adentro Le dije La verdad Está bien canijo Allá adentro Y yo no me quiero meter La neta O sea estoy Totalmente Con los pelos erizados Y no quiero entrar Capaz de que traigo hasta una bilis Sí claro Y le dije No pues es que Por órdenes Tienes que estar adentro Total Yo me quedé Con el lobby prendido Este Me quedé Con el restaurante Y la tele A todo volumen O sea yo para no escuchar nada El poder de la tele Pero o sea Cuando volviste a entrar Ya estaban apagadas las pastillas O sea ya estaban apagadas las cosas O seguía todo Así prendido Algunas cosas O sea decidiste ignorarlo simplemente Para eso Ahí te va Entro y se apaga la tele Ajá Y en eso se empieza a escuchar El boliche Se empieza a escuchar Este La bocina otra vez Que se prende Literalmente En la bocina Eran como Cortos Pero Así como de Largo Vete O sea No Esa presencia Esas presencias No me querían ahí Ajá Y total De que Pues dije Pues bueno Para eso me tengo que regresar Apagar la dulcería En el lobby Y el pasillo Porque pues sí Se iba a ver muy raro Pues para Pues estaba velando No obviamente Van a decir Alguien se metió O de equis Claro Para eso yo apago Las luces otra vez Lo que es del pasillo Del De lo que es Que es Del boliche Y el del lobby Ajá Yo me arrimo Había un silloncito Ahí para En el lobby Me arrimo yo Al sillón del lobby Y veo que La sombra Está parada Fuera del baño Y la niña Está corriendo En dulcería Y para eso Me dice Hace cuenta Que yo me quise Acostar Como dice No yo Yo ya no quiero Ya no quiero Pensar en esto Ya no quiero Pensar en esto Ya no quiero Para eso me acuesto Ajá Y en eso Escucho en mi oído Ayuda Pero de una voz De una niña Ajá Pero tú sabes Que los niños Son entidades falsas Sí Así es Este Y yo por eso No confié Dije No es que Si Que hago Que hago Total Yo me salgo La neta Me valió Yo me salí Del cine Ajá Y dormí Como en un Bueno no dormí Sino que estuve en vela Este Lo que restaba De la madrugada Como en un tipo Cuartito Que daba como A un casino Ajá Y ahí muriéndome Yo casi de frío Dije No Prefiero Estar aquí afuera Estar aguantando Todo este desastre Sí Es lo más lógico Que haría alguien Y ya en la mañana O sea Ya rimándose Como las 7 de la mañana Más o menos Llegan las Las de limpieza Ajá En eso Me dicen ¿Tú qué haces aquí afuera? Le dije Pues estoy aquí afuera Para no morirme De un infarto Se te apareció La niña Y la sombra ¿Verdad? Yo Sí Así es Porque a ellas También les ha pasado Limpiando Pero pues nomás Les tumban Y les mueven cosas Porque pues es en la mañana En eso Este Entramos Este Una de De las de Limpieza Entramos al bar Ajá Fepo No me la vas a creer La bocina Estaba desconectada Verde Y la Y la bocina Seguía prendida No era de las bocinas De bluetooth Esas de las que Desconectas Y siguen prendidas No Es de las que eran Directas a la luz Y prendían Como si tuviera Otra fuente de energía ¿No? Exactamente Oye Pero Dime algo Después de todo esto ¿Tú seguiste Velando ese lugar? No Yo ya no fui Al día siguiente Pero Este es Este es tu trabajo Regular O sea ¿Sueles Ser Velador? Pues en sí El velador Yo no sé Cómo aguantaba Todo ese show Pero yo la neta Después del tercer día Yo no fui Al día siguiente Amanecí con una fiebre Muy fuerte Este Como lo decía Eric Sí Sí Hay entidades Hay entidades Que se llevan tu energía Sí, claro Y o sea Me puse Súper malo Al día siguiente Yo ya no pude ir Ajá Y No, o sea Es la experiencia Más fuertecita Que he vivido No, pues está muy fuerte O sea Sí, no A mí lo que me Me da mucho O sea No me gusta De esas experiencias Es que Como dices Los niños Generalmente En este caso Porque son como un yokai Es una maldición Demonios Entidades de bajo astral Como les quieran decir Es como nada más Una fachada O sea La entidad real Que está Digamos En ese lugar Pues es obviamente La entidad esa Que mide como dos metros ¿No? La sombra esa negra Que además Tiene tanta fuerza Que más allá Que pueda mover las cosas Puede mandar ciertos mensajes O sea Por medio de la música El miedo y todo Y dijiste dos cosas Imagínate Adelante Imagínate Imagínate la energía Tanta gente Que entra al cine Tantos niños Que entran al cine O sea Imagínate Toda la energía Que recolecta Esa entidad Para poder hacer eso Pues sobre todo Porque pasó ahí Lo de la guerra cristera Más que nada No Y tengo más anécdotas Para contar O sea Tengo Hay una que se llama Bueno no sé Si lo llegaste a ubicar Viendo imágenes O algo de arandas Me pasó en el En el colegio La Salle Me pasó en el Templo de San José Obrero Que es uno de los Templo de San José Obrero Que es uno de los templos más Neogótico Que tiene la Creo que es la séptima Campana más grande del mundo Ajá De hecho Este Y créeme Me han pasado historias ahí Que También O sea No son tan fuertecitas Pero son Anécdotas Que he vivido Y dices Ay canijo De hecho Por eso era mi pregunta Del trabajo Ajá O sea Porque suele ser Obviamente Algo muy Muy regular Que sucede Yo Una vez platiqué Con alguien Que cuidaba El mirador Del camino Para Uxmal Ajá Hay un mirador Antes de Uxmal Y para él Ah bueno Sí yo he visto esto He visto esto Me tiran piedritas Los aluches Y te lo cuenta Como algo súper normal Como si fuera lo de cada día Ajá Porque creo que te vas Acostumbrando Sin embargo Obviamente una persona Como tú Y como yo Que no suele vivirlo De manera seguida Pues obviamente Si se sigue Yo por eso Sí porque el velador El velador lo veía Algo normal O sea Lo decía Ah ya lo vi Y he recibido también Los olores de azufre Que avienta O sea lo cuenta Tan normal Que dices Lo que pasa es que Generalmente Por ejemplo Te dicen esas cosas Así como Vete Y te mueven cosas Y así Porque la realidad Del asunto es este Por eso es que Las historias De exorcismo Las historias Reales De posesiones De efectos Graves Son súper 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 Raros Porque en realidad No pueden hacer algo más Que mover un poco algo No pueden hacer algo más Que a lo mejor Arañarte un poquito Jugar con la mente Jugar con la mente Pero no va a pasar nada Por eso Estas personas Por ejemplo Las que limpian O los que ya están ahí O sea si de principio Lo que cuentas Digo Yo estoy en un lugar solo Y veo a la niña Corriendo de lentidad O sea yo me despierto A las 6 de la mañana Porque me desmayo O sea Si no manches O sea no me va a pasar nada Pero si me voy a dar un susto De hecho Yo conté La vez pasada Lo del Alush El Xavi Que vive en casa De mis papás Y ¿No? Sí, sí lo conté Ah sí, sí Me acordé Y mi papá Es así de que Siente que le movieron algo Y Xavi Deja de estar fregando Ya se acostumbró Ya se acostumbró Y ya lo Lo tiene Ya la vida Esa es la cotidiana Exactamente ¿Sabes qué Peter? Debieras Si tienes la capacidad De repente Que o sea Cerca de ti Ocurran estas cosas Debieras de tratar De obtener evidencia Debieras de tratar De obtener evidencia De hecho Ayer platicaba Son tres puntos Que les quería decir Peter Si no te molesta Porque me parece Que las casualidades No son este No son casuales Son causales Como que todo está conectado De una manera u otra Ayer Que grabamos un capítulo Con Con Isabel Terminamos a las cuatro De la mañana De grabar Terminamos a las cuatro De la mañana De grabar Estaba aquí Eric Conmigo Estábamos aquí Y Eric Fue a comprar Unos tacos Aquí adelantito Cuando venía de regreso Me dijo No No vas a creer Que fue lo que me pasó Y le dije ¿Qué te pasó? Pues lo vi todo asustado Me dijo Es que venía caminando En el celular O sea con los tacos Así distraído en el celular Y choqué Y choqué Así como Mi hombro Con el hombro De una persona Que venía de frente No lo vi Por venir con el celular Abajo Entonces Se golpearon Y Eric Se volteó Para decir Perdón No había nadie Entonces Corrió Y yo le dije Tranquilo No pasa nada Y me dice Es que si pasa algo Me va a dar un montón De calentura en la noche Y eso es lo que comentaba Peter Y la segunda El corazón De las historias De las historias Que se cuentan En el capítulo Que grabé ayer con Isabel Son de la guerra cristera Entonces Desde que lo dices Peter La niña Y la entidad de dos metros Yo dije Sácate Peter Escuchó lo que grabamos ayer Oye pero dice Dice Eric Que te manda Te manda Un fe por azón Oye Eric Muchísimas gracias Qué buena onda Y además La historia ocurre En parte de un cine ¿No? Sí Que él mencionaba Algo muy Muy real Los lugares Que tienen mucha gente Cargan mucha energía Claro Que inclusive Como las iglesias Exacto Yo por ejemplo En el teatro Que trabajé Que era el Toy Factory Cuando se movió El reflector Cuando O sea Obviamente a mí me mandaron Ando a verlo Y yo Entre la secretaria Y el dueño Fue un Valientes ustedes Yo subí la escalera Fui Y estaba desconectado Exactamente eso Pero Nos dijeron O sea hicieron como una limpia Y dicen Pues es que es un lugar Que tiene mucha energía Claro O sea no necesariamente Que pueda ser bueno o malo Pero sí puede ser Que carga mucho O sea Diario entran 300 personas O sea es algo Que siempre está circulando Y es un lugar Que se renta Desde hace muchos años Pero y así Y además Si le sumas una entidad Como esta No con eso yo diría Si está Dime Dime Peter Perdón Perdón por interrumpir No adelante Yo tengo Dos que tres familiares Que estuvieron En la guerra cristera Ok Bueno Por la zona En la que No 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 ¿De ahí en Guadalajara O Monterrey Ya gente grande Ya gente grande Que estuvo en la cristera Ok O sea son conocidos Más que nada Pues porque aquí se vivió mucho Todo eso De hecho hay historias De beatos Ajá De aquí Bueno de Arandas De aquí de Arandas Estoy en Guadalajara De Arandas Este De Ay no me acuerdo Cómo se llama Pero hay un beato Que hasta le pusieron Una cruz En el templo Porque Por apoyar A o sea Los cristeros Sí Me estás spoileando El capítulo Te va a gustar mucho Te va a gustar mucho Yo no lo Yo no lo conté Lo cuenta Isabel Increíble Increíble Yo estaba alucinado Peter Te agradezco muchísimo A tu esposa A tu hija Gracias por contarnos La historia Este Y bueno Estás en contacto Con Terga Para que O mandas una historia más O este O a ver En qué momento ¿Dónde estás viviendo Ahorita en Guadalajara? Sí Ahorita estoy en Guadalajara Ah En la gira En la gira del norte Vamos a pasar a Guadalajara Entonces por allá Ojalá nos podamos conocer Ah Excelente Vientos Peter Te agradecemos muchísimo Muchísimo Pero Vamos a continuar Porque todavía nos falta Un montón de temas Y faltan las evidencias Y faltan los regalos Te agradecemos muchísimo Aquí estamos En el podcast Al cien Vale Saludos Perfecto Te mandamos un abrazote Gracias Gracias Y muchas gracias Por tomar mi llamada No hombre Gracias a ti Gracias a ti Nos vemos Más adelantito Sale Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se conectan las ¿Cómo se conectan las cosas? Sí De hecho Por eso lo tuve que apuntar Y aparte creo que Esa parte que yo mencionaba De la energía Y creo que a todos nos ha pasado Toda la gente que hemos ido al cine En algún momento Que dices Voy a la última función Y me toca La sala del final Entonces en lo que es Bajo el pasillito No sé si estás A veces sugestionado O hay como que Ese feeling De algo No sé si a ti te ha pasado Pero es así Espero que no me pase nada A mí me pasaba que Yo trabajaba En la biblioteca De la facultad de antropología En De la Guadiaca En Yucatán Y estábamos en el último piso Pero en esa época No era el campus Que es ahorita Ajá O sea cuando yo trabajé En el 2008 Era el único edificio Y solo la facultad Entonces era puro monte Y a veces Cuando me tocaba Preparar exámenes finales O hacer algo Que llevaba mucho tiempo Me quedaba hasta las 7 8 de la noche Cuando ya se habían ido todos Entonces bajas Así empiezan las películas De terror Definitivamente Y aparte de todo La escalera Era una escalera En espiral Y había como Una rampa Que igual era en espiral Que decías O sea Ya cuando estaba todo oscuro No se veía nada Entonces si tenía que bajar Los exámenes Tenía yo mi diablito Bajando eso Y bajas rezando Así de De tal cual De repente te tiraban un libro Sí Y mi oficina tenía cristales Entonces Era como que Aunque sabía Que tal vez no Pero en cualquier momento Volteaba a ver Así de Solo para saber Que estoy solo Porque solo el velador Se quedaba Yo me quitaba Y el velador Pues se quedaba allá Por eso mi pregunta Fue hacia allá Porque si el velador El que yo mencionaba De Uxmal Yo una vez Yo una vez fui con unos amigos Un amigo Mike Vive en Muna Y durante toda la universidad Siempre nos decía Vamos Y de allá Vamos a Hacemos como una fogatita Cerca del mirador Y yo me llevo Con el velador Y nos deja pasar Y todo Y siempre decíamos Sí A ver cuándo Un día Así se armó Para Día de Muertos Y Nos vamos con Mike Y un grupo de amigos Y en eso Estábamos Tal cual En un cerrito Y nos cuenta La idea De que Si tú gritas En el monte Y te responden Corre No manches Se pusieron a hacer eso Y el Tu querido Lo hizo Así de Él chifló Pero ¿Cómo se llama? Entonces Todos Estábamos esperando Que no Y la verdad Es que no hubo la respuesta Pero estábamos rezando Para que no exista La respuesta De allá Nos movilizamos Para el mirador Y Le llamó Al velador Que era un viejito Y el viejito Se lo saludó Todo normal Y dijo Miren Pueden pasar Solo a esta área Pueden ver esta área Para verificar Y si tú Volteas O sea No sé si la gente De Yucatán Ubique O los que han viajado Ubique en el mirador Que está camino El mirador de Muna Que está camino Para Xbal Entonces tú te vas Volteas Y ves Un árbol El de la Ixtabai Gigante Entonces El velador Nos dijo Que pues es que Yo he visto De repente A un ente Como si fuera Un perro Parado Y camina Y se desaparece Hacia el árbol No manches Y igual Dice yo Dejo mis comiditas Porque Hay días Las ofrendas Para que no pase Nada mal A veces Los aluches Se alocan Y las piedritas Y todo O sea Mientras Lo estaba contando Nuestro hype Iba subiendo A nosotros No nos pasó nada Pero Lo que a mí Me impactaba Era la normalidad Con la que me lo Platicaba Te voy a decir Una cosa Porque eso Nunca lo he contado Aquí en el podcast Fue una experiencia Que vivimos Vivimos Me estaba acompañando Mi prima Lulu Cuando fuimos A ver a Cruz Entonces Alex Iba con nosotros Alex Myers Que es el explorador Urbano Y dijo Es que hay un lugar Bien padre Aquí Que se llama Reino Mágico Si no me equivoco Donde está La Blanca Neves Que supuestamente Parpadea Yo tenía un video O sea Tomé algunos videos De algunas cosas Y le dije Vamos Pero vamos a pedir Permiso Y bla 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 Fuimos Hicimos una ofrenda A los vivos Y nos permitieron Nos permitieron Entrar Entonces Cuando íbamos A ir a este lugar Ya de noche En la madrugada Etcétera Creo que Alex Se avisó En sus redes sociales Y le decían Hay un lugar en específico Donde hay un árbol Bla 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 Y ahí Hay un pozo Donde pasaron estas cosas Ahí es donde hay Como más energía Entonces estábamos Buscando el susodicho árbol Y no encontrábamos Porque es un árbol enorme No lo encontrábamos Y de repente Así Ahí estaba el pozo Y yo todavía le dije a Alex Porque olía horrible Y le dije No debe de ser este el pozo Porque no está el árbol cerca Cuando nos estamos dando la vuelta Ese día Habían cortado el árbol Enorme Hermoso Lo cortaron Y lo tenían ahí así como Como ramas Sí, ya lo estaban Pero enorme Y de hecho Ver el árbol Fue así como de Híjole Qué tristeza ¿Sabes? O sea Sientes así como Como esa vida Que ya se perdió Tan poderosa Y yo le dije Con razón No contáramos el pozo Estábamos en esa zona Cuando Alex Entraba A mí como unas plantas Y yo le decía ¿Puedes regresar? Y regresaba Y me decía ¿Por qué? Y digo Mira, a ver Quédense todos así En silencio Callados Se escucha como que hay ¿Se escucha como que hay alguien ahí? Entonces yo le decía Yo creo Que las personas Que trabajan Que nos dieron permiso De entrar Cuando estaba totalmente Ya solo Solamente el guardia Yo creo que el guardia O alguien Anda siguiéndonos Sí, como para ver qué hace Sí es muy claro El ruido es así Muy, muy claro Entonces Alex Hacíamos como que nos íbamos Y regresaba corriendo Para ver si estaba ahí Porque se escuchaba Que alguien nos venía siguiendo Entonces Nos paramos todos Un momento Alex se fue Para ver qué era Yo dije A ver, nadie se ponga de valiente Pues Alex sí Fue Regresó Y me hizo así No hay nada Y yo pensé Seguramente es un animal Que anda por ahí Un conejo o algo Y lo que se me ocurrió hacer Fue chiflar Chiflarle Entonces estaba yo parado Y le chiflé Y chifló de vuelta Yo así A todos nos bajó así el color Y Alex O sea, el único que estaba emocionado Era Alex Se habrá grabado Se habrá grabado Y no sé, güey Pero vámonos de aquí ¿Qué es lo que te digo? Vámonos de aquí Bueno, se conecta la historia Con la de cuando le hablas al monte Sí, por eso digo Lo hiciste Yo no sé por qué me surgió Hacer eso de chiflar Sí, mi amigo lo hizo Y la verdad es que yo Todos Obviamente le dimos un zape Porque fue así De Mike Tranquilos ¿Cómo él vive allá? Y se va Y se iba De chavito A pescar Y a cazar Y todo Animales por allá O sea, fue Pero para nosotros Era así de que No, sí Yo la verdad es que muchas veces Al mundo de los espíritus La otra realidad Siento que hay que tener mucho respeto Mucho respeto Aunque a veces Uno la regla Sí, porque digo Es una realidad Que te puede pasar O sea, es el Ok, tuvimos la suerte De que no te contesten Pero y si te contestan Que era Por ejemplo En el caso de esta historia Yo creo que lo más decente Fue un Me retiro Salgo Que todo lo contrario A lo que hacen En las películas de terror Así de Bueno, voy a ir solo Al sótano Para ver qué está pasando Y yo no Peter, hiciste muy bien Mira Ahora vamos a pasar A algo que A mí me gusta mucho Tengo demasiada Demasiada información Porque Porque Hay gente en el podcast Que trabaja Bien chido Bueno, todos trabajan Bien chido Pero Ah, lo voy a decir Como es Todos trabajamos bien chido Creo ¿No? Sí, todos Pero a veces Alguien se emociona Con un tema Ok Voy a poner un ejemplo Tal episodio Y se emociona Eric Y empiezas O sea Ya hizo Cinco rolas más De lo que puede tener El episodio ¿No? Pero es que Estaría bien padre Y hasta se pone A hacer pruebas Y todo De la emoción ¿No? De repente Pasa también Diseños Ediciones Guiones A veces se me pasa El guión ya quedó Demasiado grande Esta Esta investigación La hizo Fer Fermex Y se clavó Durísimo Se clavó durísimo Porque es muy interesante ¿Has escuchado De la criptozoología? No La vez pasada Hablamos del monstruo De lagones Son estos críptidos Animales Que la ciencia Pues Hay como Evidencia Historias Pero no hemos llegado A encontrarnos Como para decir Sí, son reales Algunos sí Como el selecanto Pero este Es uno en África En África central En el Congo Específicamente Que está ahí El río Congo En el Congo Y se llama Mokele Mbembe Tiene otros nombres Este me parece Fascinante Por una razón Básicamente Lo que describen Es un brontosaurio Ok O sea Enorme Como un dinosaurio Tal cual Como un dinosaurio Tal cual Que es muy similar A lo del lago Ness Es muy similar Al monstruo de lagones Este en específico Mokele Mbembe Que aparte Me encanta El idioma Se traduce Su nombre El que detiene Los ríos Porque es gigantesco De hecho Nos puedes poner La primera imagen De Mokele Mbembe Esta es una imagen Obviamente no es una foto Es una imagen De Mokele Mbembe Como pudiera ser Hay leyendas De los tribus Como los pigmeos Donde lo describen A una criatura Similar a un dinosaurio Específicamente Un sauropodo Ahorita los vamos a ver Pásale a la siguiente Por favor O como se le conoce Popularmente Un cuello largo Un cuello largo Estamos hablando De un animal Que es Por supuesto Más grande Que un elefante Con un cuello largo Y más Algunas personas dicen Estos son los sauropodos De hecho Este es un brachiosaurio Algunas personas dicen Cuando narran Las historias De Mokele Mbembe Que además No es exactamente Como estos Si no Pásale a la siguiente foto Que dicen Que tiene un cuerno En la cabeza Como un dragón Más o menos Con una hilera Exactamente Como un dragón Con una hilera De espinas En la espalda Gigantesco Imponente De hecho Me proyecta mucho La imagen que dan En cómo entrenar A tu dragón De algunas formas Sí Es que hay un montón De historias Como muy raras Pero además Estas historias Se vuelven muy interesantes No solamente Por la cultura popular Muy antigua De estas tribus Esto además Esto además Nadie le tenía miedo Porque no atacaba A los humanos Es como Todos los Los dinosaurios Esta idea De los aurópodos Los cuello largo Pues eran herbívoros Ellos están en lo suyo Ellos están en lo suyo Fíjate En diferentes idiomas De estas culturas Se le conoce Dialectos De la zona Se le conoce También con el nombre De Yamala Y Emela Untouko O sea Tiene diferentes nombres Hay un dato Que es súper importante Que no están hablando De uno solo O sea Como el monstruo De lagones Sino que Esta bestia Hay en diferentes tamaños Porque Las personas Que los han visto Dicen que hay Diferentes especies ¿Me entiendes? Ok Como que no estamos hablando De un felino El león específicamente No O sea También puede ser Un tigre Un puma Etcétera O sea Que son Tienen algunas diferencias O sea Hay una especie Que por eso Mocolo en Bembe es uno Hay otra especie Que es muy parecida A lo mejor sin cuerno Que es en Yamala Hay otra especie Que es Emela Untouka Pero tienen Tienen un montón De De semejanzas Unas cosas con otras Hay una cosa Obviamente Esto que Que me gusta mucho De las investigaciones Que se hacen Para esto ¿Cuál es el marco histórico Del primer avistamiento? O sea ¿Dónde surge la idea De que existe Este monstruo gigantesco Viviendo ahí En el Congo El primer avistamiento Registrado De Mocolo en Bembe Pues Por la antigüedad Que estamos hablando De tribus africanas No se sabe específicamente En dónde Pero se pasa la leyenda Oral de generación En generación O sea Quiere decir Que tiene muchísimo tiempo Sin embargo El registro Ya documentado Más cercano Es el de un explorador francés Esa época Que inspiró La película De Hop Un explorador francés Llamado A.B. Libon Bonaventure Quien en 1776 Visita el Congo Reporta haber escuchado Historias de nativos Sobre una criatura acuática Porque Por eso se le conoce Como el que detiene los ríos O sea Andaba ahí Como se metía al río Y ellos pensaban Que era acuática En esta región Del río Del Congo Él Pues cuando escucha esto Imagínate Vienes de Francia África Y te cuentan esto Dices Yo quiero ver ese animal O sea ¿Dónde está? Entonces le dice A los nativos Que lo lleven A donde estaban Donde los habían visto Estos animales Cuando llega No es que se encuentre Con el animal Sino con las enormes Huellas Dejadas por esta entidad De aproximadamente 90 centímetros Desde su punto de vista De este explorador Él Describe que esas huellas No pertenecen A ningún otro animal Hablando Que lo primero Que nos puede llegar A la mente Sí, un elefante No por el tamaño No por la forma Un explorador Conoce una huella De este tipo Conoce la huella De un elefante Pero dice No puede ser Ahora En aquel entonces En 1776 En la fauna local Sí estaban Los elefantes africanos Hipopótamos Gorilas Chimpancés Etcétera Hablando de los animales Grandes 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 Con los que pudieras A lo mejor Pensar El más grande Es el elefante El elefante O un hipopótamo Pero ninguno de los dos Tiene un cuello largo Sin embargo El elefante Si tiene el cuerno Si tiene la trompa Que a lo lejos Pudiera aparecer ¿Cierto? Sí, pero Estás hablando De que la altura Sí sería muy diferente Puedes poner Puedes poner Ahora sí La foto Del río Congo Mira Es esta región Donde supuestamente Aparte es hermoso O sea Esta toma aérea Es impresionante Es uno de los ríos Más largos Y caudalosos Del mundo Que también Es una cuestión Importante Ahora Pásale a la siguiente Porque la selva También Donde están Estas tribus Y donde está Supuestamente El este Moquele en Bombo Hay Mira Hay una gran diversidad Cultural Diferentes grupos étnicos Y tribus Que han hecho De esta tierra su hogar Cada uno Con sus propias tradiciones Idiomas Leyendas Costumbres Estamos hablando De que África Esta zona Es gigantesco Y en esta selva Donde sabemos Que hasta la fecha Hay tribus Que tienen unas creencias Que son Muy interesantes Distintas Hay una tribu En África Que bueno Ya no es una tribu Ya es Una sociedad Bien establecida Que ellos creen Que el ser humano Proviene de Marte Si sabes eso No Si es súper interesante Ellos piensan Que proviene de Marte Hay otra tribu Bueno no tribu También Ya es una sociedad Como tal Que tiene Desde hace Así Muchísimo tiempo Tienen un Un este Como la NASA Para viajar al espacio Pero sin tecnología Están los relatos De entidades Que llegan una vez al año Los dejan en paz Llegan en unas Como Este Puros de cigarro Bajan Y hacen algo ahí Como en el río En los lagos En el agua A veces Cuando un niño O una niña Está muy enfermo Y no saben qué hacer Para curarlo Le piden el favor A estas entidades Y las entidades Y las entidades Solamente colocan La mano Sobre el niño O la niña Y los curan O sea hay un montón De cosas Pero son Muy Diferentes Unas de otras O sea son culturas Tribus Que aunque están conviviendo En esta misma zona Son totalmente distintas Totalmente distintas Te puedes encontrar Una tribu caníbal Y otra que es Totalmente pacifista Y vegana O sea son muy 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 distintos Sin embargo Todos Todas las tribus Hablan del mismo ser De Moquel en Bombo Con distintos nombres Que eso se ha dado En muchas culturas O sea en muchas culturas Siempre hay un ser Que es como un tipo dragón O eso es muy interesante Exacto Como las personas Se convierten en animales Como los dragones Exacto Exactamente Por eso las historias De extraterrestres En la antigüedad Tienen tanta fuerza Porque hay registros En pinturas En cuevas Y Moquel en Bombo Tiene además Estas partes Que son como las Pues son muy interesantes Mira aquí estamos Viendo una tribu Está muy chido Ahora Hay un montón De expediciones documentadas Que tienen Una cercanía Por avistamientos De Moquel en Bombo O sea gente que fue De exploración Lo que te decía En 1776 1980 Roy Macall Explorador británico Dice que Que en una expedición En la región Del lago Tel en busca De Moquel en Bembe Él dice Que no lo ha visto Directamente Pero recopiló Un montón De historias De personas Que decían Si yo lo he visto Por aquí Yo lo he visto Por allá O sea tal cual Y describen A la misma entidad Repito Es muy grande Como para que No lo encuentres Y sin embargo Pues se vuelve Se vuelve interesante El hecho de que Se hable tanto De un ser tan grande Sí lo mismo que pasaba Con pie grande ¿No? De que O sea hay Las historias De gente que lo ha visto Pero la gente Que lo va a buscar Casualmente No Pues no ha tenido Algunos tienen Como evidencia Que uno puede decir Híjole No sé si creer Todo ¿Cierto? Sí Pero este es demasiado grande En un lugar como No en la montaña ¿No? No en el Himalaya O algo así Digo también Pero también acá Podrían entrar esas teorías ¿No? De que siempre hay algo Debajo de la tierra O sea donde tal vez Hay Hay muchas como teorías Pero hay una cosa Muy interesante Que esta es una De las primeras evidencias Que vamos A tener ahorita Que creo que les va a parecer Muy muy interesante Chécate 1981 El ingeniero aeroespacial Herman Regusters Realiza una expedición Al lago Tele Aquí mismo Con el objetivo De encontrar evidencia De Moquell en Bembe Durante su visita Le informan De avistamientos Que están ocurriendo En ese momento Él no logró Ni foto Ni video Pero si logró Obtener Audio De Moquell en Bembe Por las condiciones Y más No pudo Obtener Repito Foto ni video Pero si audio De Moquell en Bembe Ahora Vamos a escuchar Un momentito El audio De Moquell en Bembe A ver que piensas ¿Vale? Ahí está Lo puedes ponerle Así como si fuera vidol ¿Si lo que haces escuchar? Si Si me suena Como tipo Godzilla ¿O qué animal sería? No, no O sea No me suena A un A un felino Nada Está padre ¿No? Sí Está padre Digo Ahí por lo menos Ahí ya empezamos Con algo de evidencia La BBC En el 2001 Imagínate O sea Estas cosas Me parece Dan mucha O sea Generan mucha curiosidad En el público Y empieza Bueno La BBC Publica un documental Sobre Moquell en Bembe Se llama Congo to Spirits of the Forest En el documental Obviamente Se adentran en la selva Exploran la leyenda La posible existencia Ya sabes Todo lo que van haciendo esto Los testimonios Y bueno Les vamos a enseñar ahorita Un pequeño extracto De un video Donde Se afirma Que ellos Si lograron Capturar en video A Moquell en Bembe Esto es Imagínate Este es un Supuesto video De Moquell en Bembe Vamos a verlo Gracias Gracias por bajarle De tantito Si me dio un montón de miedo Ya lo viste Ahí En el río Bueno, bueno, bueno Ahí va Obviamente Es súper difícil Mantenerlo Pero El tamaño Del animal Que está ahí Mira Uno puede decir Pero eso Puede ser un elefante Es mucho más grande Que un elefante O sea Literalmente A la distancia Que lo grabaron Fue lejísimos Lejísimos Pero si se alcanza A notar Como el cuellito Bueno Es que hay muchas Muchas historias Muchas teorías Yo no dudo Que el video sea real No lo dudo Pero mira ¿Ves? Sí Pero digo No Como que no No se ve muy nítido Sí No está muy nítido Está difícil Ahí está Ahí está Híjole Puede ser Puede ser Te voy a contar Una historia Que es muy impactante De los congoleños Se cuenta que En los años 1930 O 35 Un grupo de cazadores De la zona Capturó a dos ejemplares De Moquel en Bembe Las tribus locales Se acostumbraban A colocar trampas En forma de pequeñas represas Para atrapar Otros animales Acuáticos Que Pues se comían ¿No? En dos lugares distintos En esa época En 1930 1935 Capturan Dos ejemplares De Moquel en Bembe Entonces los cazadores De las tribus Ya lo agarraron Ya lo Ya lo capturaron Y hacen Pues Lo que ellos hacen Les Les quitan la vida Y ya los capturamos Ahora nos los comemos Y se los comieron Pero espérate Se los comen Esto es algo Bien raro ¿Qué crees Que pasó Con estas personas Que se comieron A Moquel en Bembe Que además Eran muchísimos Pues se habrán Enfermado Pues se murieron Por eso la historia Es tan importante Esta Porque ellos dicen ¿Sabes qué? Mejor a esta entidad No te la comas Porque en 1930 Pues un montón Pues es bien grande Nos comimos Un pedazote Cada quien Del dinosaurio Y fallecimos Está tremendo Y hay una última Evidencia Que les voy a enseñar Es una huella De Moquel en Bembe Esto En 1966 El fotógrafo Francés De vida silvestre Atelier Yvan Riedel Se encontró Con una serie De huellas De tres dedos A lo largo De una orilla Pantanosa Esto en la República del Congo Y dice que tenía Como 10 pulgadas De ancho Aquí está Claramente Se ve Ahí están Sus tres deditos Sus tres deditos Sí, no parece La huella De un elefante Sí ¿Sabes a qué se parece? A la de un rinoceronte Eso sí Se parece a la de un rinoceronte Pero se descarta Que sea de hipopótamo De elefante Porque ellos Tienen cuatro dedos Y se descarta Que sea de rinoceronte Porque el tamaño No corresponde Sí Tiene que ser un rinoceronte Gigantesco Gigantesco Y esta es La poca evidencia Que hay de Moquén En Bembe Pero Es uno de esos temas Muy difíciles Porque ¿Quién se quiere ir A la selva? A este La verdad Es una Es una exploración Complejísima Complejísima Y peligrosa Peligrosísima Con unos animales Peligrosísimos El ambiente Insectos Sí, porque Hay la evidencia De que tal vez No es agresivo Pero todo lo que hay alrededor Para encontrarlo Sí lo es Todo lo que hay alrededor Está diseñado para comerte Sí, o sea Tal vez Moquén en Bembe No lo va a hacer Pero todos los demás Sí podrían pasar Todos los demás Sí podrían pasar Entonces, bueno A mí me parecen Muy interesantes Todas las cuestiones De los críptidos Me parecen muy interesantes Yo creo Que Moquén en Bembe Es Es un grupo De leyendas Porque me parece A mí Que es más lógico Que eso que grabó Por ejemplo Que grabaron O que filmaron Desde esa avioneta Sí se trata De un elefante Muy grande Puede haber gigantismo También en los elefantes Claro Y uno que andaba por ahí Y obviamente Si tú ves a lo lejos Un elefante Cruzando un río Con la trompa levantada Sí se podría dar Esa imagen Exactamente Me parece que Lo están confundiendo Igual podría ser Esa teoría De los dragones Bueno a mí me suena Más como para allá Puede ser Porque en la cultura china En la cultura maya En los aztecas O sea En todos Siempre hay Un ente Que es muy similar A un dragón Sí Y este parece también Sí O sea de otro estilo Pero pues Bueno igual podría Bueno yo me iría Como que para allá A mí me encantan Los dinosaurios Por eso quiero pensar En como en O sea Híjole Me encantaría Me encantaría Que fuera un dinosaurio Y me encanta su nombre Mokele Mbembe Sí Oye A ver Tenemos que ver todavía Lo de La otra Lo que Lo que estábamos Spoileando hace rato Para que pasemos A una pausa Y vayamos a Al concurso Ahora sí Perfecto Entonces Adelante Adelante por favor Ok bueno pues El día de hoy Más que hablar De varias películas Yo Siempre te he platicado Que mi fascinación Hacia las películas De terror Suelen Guiarme A que siempre El factor Que me encanta De la película Es que hay niños O sea hay niños Y eso te genera Una tensión Una situación Que dices O sea algo va a pasar Porque como tú decías Y de hecho en la llamada Con Peter Ajá El que haya un niño Te da una Una sensación diferente Sí Claro O sea porque te dice Ayúdame Como ser humano Vas a tender a A ayudar Vas a tender A algo Que tal vez sería muy diferente Que sea un señor O algo por el estilo ¿No? Sí Entonces Hay una serie De películas En donde los niños Han protagonizado Han estado Allá Y escogí como que Mis favoritos No los puse Del 10 al 1 Ni nada por el estilo Sino que Las que para mí Son de las mejores Actuaciones De Un niño En películas de terror Que algunos tienen Como que unas historias Relacionadas a Y me encantaría pedirle a la gente Que si ellos Consideran que nos faltó uno Están de acuerdo Con la selección Que yo hice Pues que nos vayan comentando ¿No? De acuerdo a esto Quiero aclarar O sea no es como que Un top de Él fue mejor que O sea hay una variedad Dentro de Y también Pues obviamente Como siempre lo digo El cine es subjetivo Esta es Mi opinión Pero pues sí me gustaría Que igual ustedes nos digan ¿Qué tal les parece? Bueno Me gustaría comenzar Con una que fue Bastante reciente Que esta niña Se va Su carrera A partir de acá Para arriba Que se llama Sofía Ellis Y nosotros la vimos En It Chapter 1 And 2 Ok Que es el capítulo 1 Y el capítulo 2 Y por qué la escogí a ella A pesar de que todos Hay un crew Fuerte de niños La película está basada En los niños Que Billy Skarsgård Hace un gran trabajo Pero Siento que ella Tiene una fuerza Actoral Que Que fue clave Para la película Sí O sea la película Obviamente tenía ese reto De Yo estoy pensando En la que Me daba miedo Bañarme O sea la que me daba miedo Abrir la 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 llave ¿No? O sea todo esto Pero ella fue clave ¿Por qué? Porque en los momentos Que tiene que ser fuerte Fue fuerte En los momentos En los que se tiene que romper Y estamos hablando De una chica Que en esa época Tendría unos 16 años Aproximadamente Estaba un poco más chica ¿No? Bueno no sé Sí Bueno En la del Ah en la primera En la del 2020 Ya tenía como unos 16 Ajá Para lo que viene siendo La primera fue 2017 Ah sí O sea como 13 Pasaron unos añitos Pero siento que Si ustedes tienen la oportunidad De volver a ver esta película Fíjense el papel Inclusive Cuando había La tensión con el papá Y todo eso Sí O sea tenía Varios matices Que se agradecen De que Se trabajó un personaje Sí Y uno de los Factores Que me pareció curioso Es que a ellos Les preguntaron ¿Quién te gustaría Que fuera tu versión adulta? Sí es cierto Sí es cierto Y ella dijo Jessica Chastain Sí Y acabaron haciendo Los personajes Sí 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 De hecho Todos los que Los que seleccionaron Terminaron siendo ¿No? Sí claro Yo hasta no sé Si eso era como parte De Como que ya Ya habían apalabrado A los actores Puede ser Puede ser Pero qué curioso Que o sea Al final de cuentas Porque Flink Hubbard No sé si estoy diciendo Bien el apellido De Stranger Things Él seleccionó Al personaje Y lo acabaron haciendo Sí Que es un comediante Sí Fíjate que eso A mí me gusta mucho Me gusta mucho el libro De It Me gusta mucho Entiendo que hay muchísimas cosas Que es imposible Llevarlas a la pantalla Aunque en la segunda Llevaron muy bien La explicación Pero en la primera Sale la tortuga Bueno hay un montón de detalles Pero me gusta Me gusta Este siento que fue Un trabajo excelente Y cuando la vi Cuando vi a esta A esta niña Inmediatamente Pensé en Jessica Chastain Dije Por favor Que sea ella Sí Y wow Y una de las cosas Que yo Yo porque La meto dentro De esta Dentro de esta lista Es que Ahorita hay una tendencia De hacer A las protagonistas Adolescentes Odiositas Sí Así de que Ah yo lo puedo todo Si no vayan a ver Wendy En Peter Que Te cae mal Wendy O sea siempre Te quedaban cayendo mal Acá a pesar de que La niña Estaba empoderada Tenía fuerza Pasaba por todo eso En ningún momento Cae en eso Así es O sea cae en que Le compras todo Su problema familiar El problema de esto Cuando se enfrenta A Entonces por eso Considero que Esta es un Bienvenida a la lista Y con ella abrimos Además te voy a decir Una cosa En las películas de terror Que se toman en serio El terror A mí lo que Yo lo que más disfruto Es que esté bien actuado Y los Es muy difícil obviamente Porque a un adulto Toma clases O sea lleva un proceso Sí lleva un proceso Hay muchos que ya hicieron Unas diez películas Antes de Claro Y de repente tener A tantos niños Actuando en una película De terror Porque como dices ¿Cómo se llama este actor? Bill Skarsgård Qué bárbaro O sea qué bárbaro Brilla cañón Pero ellos Lo llevan súper bien A nosotros nos 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 revelaron Que este año Debe salir una película En la que yo acto Que se llama Miedos ¿Ah sí? Este año la grabamos Hace cinco años O sea los niños Ahorita ya están En la universidad Así pasa Pero nos pasaba Literalmente lo que tú dices Hubo escenas En un cementerio Entonces los niños De verdad Tenías que hacerlo Como un juego Para que O sea porque están Muriendo de miedo O sea había una parte En la que entraban A una tumba Y hacían algunas cositas Por allá A mí me tocó Una parte de un partido De fútbol En donde Yo Mi personaje Era el tío Odiosito O sea el tío Que le hacía bullying Al niño Y no lo bajaba De No voy a decir la palabra Pero así Afeminado Entonces Porque Era muy miedoso Entonces Hay una parte En la que Le dan un balonazo Y pues sin querer Pero tuvimos que cortar Totalmente El día de grabación Porque el niño Se desconcentró Veía el balón Y se moría de miedo Entonces Este tipo de películas Tienen Que tienen niños Tienen un doble Reto Porque ahorita te voy a contar Que hay muchos Que ni siquiera sabían Que estaban grabando Una película de terror Ah no me digas A ver a ver a ver Ok muy bien Vamos con Esta No es una película De terror Terror Es suspenso Y un psicotipo Yo la amo De hecho la tengo Dentro de mis redes Si no la han visto Esta se llama El ángel malvado La pasaban en canal 7 Muchas veces Pero cada vez Que la pasaban Yo te juro Que la disfrutaba Hice una película Que volví a ver Hace poco Y no tiene tantos actores O sea es el peso De la mamá Y los dos niños Para mí Entran en este En este top Porque Macaulay Culkin Era el niño actor Y llega Este ¿Cómo se llama? El Iowa Que bárbaro O sea fue la primera vez Que yo lo vi En una película Obviamente Porque ya era famoso Macaulay Culkin Ya era famoso Que bárbaro Es un juego Es una guerra De personajes Si no la han visto Se trata de que Pues el niño Pues prácticamente Se siente reemplazado ¿No? Y él quiere Ser el El hijo único Prácticamente Y allá empieza Un juego Que me recuerda Un poquito más o menos Lo de Tiene y Tiene En donde crees Que si es bueno No es malo O que está pasando Pero tiene ese juego Que ya lo habíamos visto En Mi Pobre Angelito Y después Lo vimos en Mi Primer Beso O sea el niño Tiene una gama Actoral Buenísima Y sus hermanos también Sí De hecho los hermanos Ahorita están triunfando Pero bárbaros En esa película Ay que bárbaro En esa película No voy a espoilar De verdad Por eso tiene Muchísimos años Pero tienen que verla La escena del puente Sí Igual a del acantilado O sea Sí No Que bárbaro No el final es Dense esa oportunidad La verdad Es que es ese tipo De películas En donde Las actuaciones Hacen La película Tal cual Porque creo que Eso es muy importante En una película De terror Cuando Hay unos efectos Padrísimos Hay mucha inversión Y todo Pero no le compras A los actores Lo que está sucediendo Exacto Acá Te digo Es más Un psychothriller Sí Un suspenso psicológico Que pasa algo Con su hermanito Que pasaron muchas cosas Y todo Esa sí es Dense la oportunidad Y creo que es una De las mejores actuaciones Infantiles Sí Que he visto Y esta sí Te puede quitar el sueño Sí Esta sí te puede quitar el sueño De hecho Uy No, no, no Cero spoilers Cero spoilers Ve que bárbaro O sea Está ahí En una foto O sea En una foto tal cual Y en Ayagud La contraparte Bárbaro O sea En donde dices Pobrecito Quítate Lo quiero abrazar Esa es esa partecita Dense la oportunidad Esta película Es del 93 Pero siento que Envejeció bien O sea Esas películas Que vuelves a ver Y como realmente No tiene unos efectos Prácticos O efectos visuales Porque no es De un No es un ente específico Entonces Eso pasa Hicimos así Porque se movió El alien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Vamos con el siguiente Que Esta Ah Pues sí Que esa es la que te digo Que la vi El día de hoy Pero ya la habías visto Ya la había visto Pero hoy la vi Porque dije Espérate ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a ver? Porque no sale mucho O sea No sale mucho Pero Considero que Millie Zafiro O Shafiro Que es esta actriz Esta película No las estrenó En el 2018 Entonces Acá Definitivamente Las actuaciones Son el juego O sea Lo que te decía Tony Collette Que inclusive Considero que se merecía Ganar un Oscar Por esa actuación Porque está muy cañona O sea Está por lo menos Nominada A los premios Etcétera Pero Quitando a los adultos El peso que tiene Esta niña Fue muy bueno Son muy pocas Las escenas En las que sale Pero son concretas O sea Son concretas Y le crees Todo lo que hace Tengo una pregunta Es el mismo director De esta película Con Joaquin Phoenix ¿Verdad? Según yo La nueva La de Bo Bo tiene miedo ¿Verdad? Sí Y es el mismo director De la película De La Bruja De Witch Con esta Esta chica argentina Que ha trufado Creo que es el mismo director Lo que pasa es que En The Witch Me doy cuenta De que este director Creo si es el mismo Tiene una capacidad Para sacarle jugo A los actores No importa la edad Porque en esa película En The Witch Sin spoilers Digo Ana Taylor-Joy Hace un trabajo Fabuloso El papá está Fabuloso Pero los niños Hijos de son Creo que eso Eso es muy importante O sea Tú por ejemplo Ves a A Miri Shafiro Y acá no hubo Una actuación De drama Ni nada por el estilo Pero es súper inquietante Sí O sea Todos Los momentitos En los que sale Lo de la paloma Ajá O sea Literalmente El sonidito Cositas Lo de la paloma Cuando tú dices Es así Niño Qué onda O sea Sí te da Ese enigma Y eso que no metía El niño de Babadook Acá Que igual Pero porque ya lo hemos mencionado Bastante Pero dentro de eso Es Robert Andrews Y este es Ariaster Ah Ariaster Sí Bueno Los dos Mira Vamos con esta Pues sí de plano O sea Vamos a la siguiente Que es Isabel Isabel Furman En La Huérfana Ah Sí Acá Oye Sí es cierto Acá Yo creo que Los tres niños Son la clave O sea Los tres niños Son la clave La Huérfana 2 Eh O sea Sin embargo Ella sigue haciendo Muy bien su trabajo Pero lo que hace Isabel Furman En el 2009 O sea Sí fue Algo que dices Tiene Mucho Impacto Cada una de las escenas De maldad Porque no solo era Gritar y sufrir O sea Era Acá es el Soy la canija Y tiene Tiene sonos bien difíciles Sí O sea Y de todo Oye Hablando de De niños Perdóname ¿Te tengo que cambiar la silla? Bueno Si quieres no Porque pareces un niño Te estás haciendo chiquito Porque tienes la altura De un niño Es verdad Te vamos a pasar la otra silla Una vez en mi historia Me dijeron ¿Cuánto mides? Y yo 1,65 1,95 ¿Tienes cara de alto? Y yo Solo la cara Ahí sale Ahí sale Si la puedes cargar Por favor Gracias Gracias Es que Voltea a ver Dije ¿Por qué está ¿Por qué está chiquitito? ¿Por qué está desapareciendo El invitado? Perdón 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 Oye Hoy sí Yo diciendo No hombre La producción Y todo Y todos los errores Han sido míos Yo le dije a Eric No Esta es la silla buena Y esta es la silla mala Y me equivoqué también Perdón Ya regresó Pues yo estaba cómodo Así que Le dejalas así Para que suba Ah Ok Pero tienes que parar Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya regresaste Mira Ya no me veo A la mitad De la pantalla Yo estaba Así La próxima Es lo malo De ser una lush O un hobby Ya amigo Ya perdón Muy bien No te preocupes Bueno De hecho Hasta ya me escucho más Bueno Hablando de De esta Pues ¿Qué más les voy a decir? Yo creo que todos Hemos visto La huérfana Todos vimos Este tipo De actuación Que inclusive Hasta tenía Sus toques De sensualidad O sea tenía Por eso te decía Es muy difícil Esa película Para un niño Para un niño O sea para la edad Que tenía Si no me equivoco Tenía unos 15 años O algo por el estilo O tantito menos No creo Para cuando Cuando hizo Esta película Y Creo que Eso es lo Lo importante Del papel De la dirección O sea Del Platicar Construir al personaje Hacerlo Pero pues la niña Se la compras Al 100% Sí Una de las que Está en la lista Es 1982 Pero todos Tenemos grabada La cara De Heather Org Ay claro Que De Poltergeist A ver Tengo una pregunta Sí Esas leyendas urbanas Sobre Lo que pasa Con esta niña ¿Son reales o no? Bueno pues Sí murió A los 12 años O sea murió Pero No O sea aparentemente No fue una muerte Y cuestiones Pero entonces Sí Sí falleció Sí falleció O sea de hecho Muere a los 12 años De un paro cardíaco Causado por un problema Intestinal Entonces Y lo que pasó Con esta niña Que literalmente Su auge Fue rapidísimo Ella empieza Como Como comercial De Actriz de Comerciales De McDonald's Mattel O sea cosas muy Cuties Y de repente Boom Poltergeist Y tiene su hit Y tiene su hit O sea tiene su hit Y todo el mundo Ya reconocía La cara De lo que era Carol ¿No? El personaje Entonces Acá Yo veo La carita De esta niña Y me viene a la mente El quiero cambiarle El canal O sea Si se la comprabas Te voy a decir una cosa Esta niña Esta niña En esa película En Poltergeist Si no la han visto Híjole Lo único malo Es que ahorita Como tiene muchos Efectos especiales Sí Envejeció raro Envejeció raro O sea Si se olvidan Un poco Del hecho de que No se va a ver Espectacular Como en aquel momento La disfrutamos Yo la vi siendo un niño ¿Tiene algo Esta película Las actuaciones Todas las situaciones Que me parecen Súper interesantes Que de hecho Eso pasa con Pet Cemetery O sea Cemetery de mascotas Igual El niño Yo lo iba a meter En el En la lista Pero si hay una escenita En donde tiene su cuchillito Y dices Y era un chavito De cuatro o cinco años Está buenísima Y todo Las originales La verdad Pero igual Los efectos prácticos No envejecieron también No envejecieron también Esta por ejemplo A mí lo que me gusta Es lo siguiente Que lo comentaba Y a lo mejor Vas a estar Bueno Allí esta lo comentaba Y que estaba platicando Con él Le digo Fíjate A mí me pasa ahora Me dijeron Tienes que ver esta película Que tiene que ver Con Con este Posesiones demoníacas Bla 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 Es Una coproducción mexicana Con Estados Unidos Bárbara Veo que tiene Muy buenas calificaciones Por todos lados Y dije Ok La voy a ver Y es de terror Desde que empiezan Con el ritual Es que no es así ¿Cuál? Ah ya ni me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero está ahí en Netflix Desde que lo estaba viendo ¿La de Joaquín Cosío? Sí esa Y fue así Dije es que no es así O sea pero no es para nada así Esa Sí O sea ya no la disfruto Y es que pintaba para ir muy bien Sí O sea la parte de la piscina De los niños O sea todo ese juego Pintaba para ir muy bien Pero se va muy mal Porque esas cosas no pasan Y esta película Como comienza Lo de las sillas Lo de la niña Que se la jalan Lo de la televisión Las visiones que tiene Enfrente al espejo La El Capturar la evidencia Todo lo que está pasando En serio O sea Quien escribió el guión Claro O sea o vivió experiencias paranormales O conocía gente Que eran Que saben de eso Y dentro de los datos curiosos Dicen que ella Le moría Se moría de miedo Con las películas de terror ¿La niña? La niña Pero que O sea los actores Los compañeros Decían que durante Todo el llamado Estaba sentadita Esperando a que la llamen O sea cosa que Si tú por ejemplo Has estado en un set Con niños Sabes que eso No pasa Los niños están en lo suyo Hasta que inclusive Los de vestuario Tienen que tener Dos o tres Cambios del mismo Porque Ya sudaron Ya están Son niños O sea inclusive A veces una de las cosas Que hacen es darles Un chocolatito Para que estén Pues despierten un poquito O se calmen Su ansiedad Porque Por ejemplo Las filmaciones En las que yo he tenido Que participar con niños Son de 12 horas O sea ¿Este era así súper pro? Que la niña Estaba sentadita Esperando su llamado O sea tú Tú investigas un poquito Y dentro de las curiosidades Está así Wow Y se supone que pasaron Además muchas cosas ¿No? En este set Sí Y aparte La niña Pues estamos hablando Que se murió en el 88 A los 12 años O sea tenía 5 o 6 años En la primera Wow Wow Qué bárbaro Sí Poltergeist De mis faves Mira Esta Pues todos sabemos Que no es una película De terror Terror Pero la que sigue Es La señora Actuación Curses Dunes Que muchos La ubicarán Por los memes De Mary Jane ¿Cuál? No digas No digas Groserías Groserías Julián Literalmente Curses Dunes Muchos la ubican De Triunfos Robados Jumanji Spiderman Jumanji Y todo Pero de sus primeras apariciones Fue Entrevista con el vampiro Y nada más Y nada menos Enfrentándose A Brad Pitt Enfrentándose A Tom Cruise Y Antonio Banderas Ok Acá La niña El personaje Que si ustedes Lo conocieron Pues Igual era súper complejo O sea Una niña Que pierde A su mamá Por la cuestión De los vampiros Que se convierte En vampiro Y empieza A envejecer Sin envejecer O sea Su cuerpo Se queda como de niña Pero empieza A pasar el tiempo Y tiene necesidades Tiene la cuestión De ya soy una mujer Quiero salir Quiero ya no estar En este Así como Renfield O sea No quiero estar Atada A lo que quiera El estar Tiene que comportarme Como una niña Toda la vida Cuando ya soy un adulto Exacto Entonces Inclusive Su apetito Físico Su apetito O sea De todos los aspectos Entonces Creo que La gama Que tenía este personaje O sea Si fue Muy grande Inclusive Ha habido Muchos actores Como O sea Que han estado Nominados A los Oscars Creo que tal vez Se pudo haber colado A lo que viene siendo esto Ella ganó En el 95 El premio MTV A mejor actuación Y yo creo Que al final de cuentas La gente La reconoció Y De ella Hemos visto De todo O sea Así como tú dices Jumanji Y de repente Después Se Jumanji No sé si es ella Si es ella Si es ella En Triunfos Robados Donde ya era La Película La adolescente Del ensueño Etcétera Y hemos visto Películas dramáticas Pero Creo que Aquí fue donde dijimos Esta niña Tiene un potencial Muy cañón Y es Mary Jane Si no la han visto Entrevista con el vampiro Si es buenísimo Es un must Buenísimo Mira Este niño que sigue Se llama Jacob Tremblay ¿Viste Doctor Sueño Que fue como que La secuela Del resplandor No Si Esa cara que dices Está rara O sea Tiene Es que me gusta mucho el libro Si Menos el final Bueno pues lo mismo pasa Con la película Pero Algo muy rescatable Fue la actuación De este niño Y este niño nos ha Entregado O sea De hecho Con pocas escenitas Puedes sentir Su miedo Puedes sentir esto Él es el hijo De De Esta mujer De la que Él empieza a tener Como una Semirrelación Acá Él sale Como Béisbolista O sea Es uno de los Béisbolistas Donde lo quieren Quitar El El Ok Ok Ya Ya Y todo Entonces tiene Pero por ejemplo Este niño O sea En The Room Que estuvo con O sea Desde allá Ya estuvo en Extraordinary Ahorita es la voz de Flounder O sea Fue como que Una más Ahí si la riego Pero Bueno pues Pero literalmente O sea Inclusive Ahorita ya tiene 16 años O sea Lo grabó creo que hace como 5 años Bueno igual así si te dicen Tú vas a hacer Flounders Así oye un personaje principal De la serenita Sales en dos escenas Ajá Exactamente Bueno Pero pues Digo a pesar de que la película Pueda tener Sus puntos de te guste o no te guste Es una buena actuación Ah yo no la vi Yo no la vi Que la voy a ligar Con la de Danny Lloyd Que es el niño del resplandor Bravo Que 1980 Él es el que no sabía Que estaba grabando Una cinta de terror Ay no me digas eso El director Stanley Kubrick Sí o sea Literalmente Jugaba con él Le decía y todo Pero él no sabía Que estaba grabando Una película de terror Entonces Pero por ejemplo La parte en la que hace Su vocecita Exacto Espérame Bueno Me dejas después Hacer un paréntesis Grande de esto No con términos Sí bueno Acá la ligaría Porque pues Normalmente ya no hicieron No tuvieron una gran actuación Pero una de las curiosidades Es que lo mismo sucedió Con las gemelas Las gemelas Pues obviamente Sí sabían Porque ya sí tendrían Que salir ensangrentadas Y todo Pero les explicaron Cómo se hizo la sangre Qué es lo que se utiliza O sea Acá Yo ligo Actuación Con trabajo Del director O sea Es el Tienes que Y los niños Obviamente No por una película Te vas a quedar traumado Toda tu vida O sea Dentro de eso Entonces por eso Ahora sí Coméntame ¿Faltan más niños? Faltan Rapidísimo Nos quedan cuatro Ok Voy a hacer una pausa grande Va ¿Me puedes ayudar con algo Lalo por favor? Hay una foto De este niño Donde está parado En el pasillo Donde ve a las gemelas Tiene un suetercito Donde está El Apolo Once Ajá Sí Fue el Apolo Fue el Apolo Once el primero En llegar a la luna Con un Un este Con Neil Armstrong Y O sea Pisar la luna Sí fue ese ¿No? O el Apolo Nueve Bueno No importa Ahorita la vamos a ver Esa Exactamente Pero mejor la grande La grande que está aquí A la derecha Ahí O la de abajo La que tú quieras La que tú quieras La que tú quieras De las dos Esa Esa es la que necesitamos Esa es la que necesitamos Ahorita la van a ver todos En este En pantalla grande Porque Te voy a decir unas cosas Que son bien importantes Nada más lo voy a meter Gracias a que acabas de decir De este niño Gracias a que acabas de decir De este niño Recordé Que tengo que hacer Un capítulo especial Sobre esto específicamente Y este niño Ok Mira Hay una teoría Perdón que me salga tanto Del tema Pero te quiero contar esto Hay una teoría Hay un documental Hay un montón de información Que dicen Que el gobierno De los Estados Unidos Cuando iban a hacer Llevar Al hombre A la luna Que estaban en la En la carrera espacial Contra los Soviéticos En aquel entonces Contrataron A Stanley Kubrick Director De El resplandor Director de 2001 De la historia del espacio Para que filmara Un alunizaje Falso Para que en caso De que no llegaran Engañaran al mundo Ahora Aquí empiezan Las cosas raras Si llegamos A la luna Pero no se pudo Grabar absolutamente Filmar Y te voy a decir Por qué En serio Vamos al primer punto ¿Alguna vez Recuerdas Es que yo ya estoy Por cerca de los 40 Entonces Yo utilizo Somos del mismo Club ¿Alguna vez Tuviste cámaras De celuloide Que tomas la foto Y Le tenías que hacer así Si llegué a usarlas Eran como que De mis papas Ok Si tu viajabas Con eso En el aeropuerto La tenías que llevar Sin rollo Si Porque si tu El rollo Lo pasabas En la máquina De rayos X Se velaba Es joder En aquel entonces Las fotografías Que toman los astronautas En la luna Fueron En celuloide Si o si Si claro Después se dieron cuenta Que para llegar A la luna Tienes que pasar Por Las ondas De Van Halen No hay película De celuloide En el planeta En aquel entonces Que pudiera cruzar Sin ser velada No existe No existe tampoco Cinta magnética Con la que se Grabó El alunizaje Que pudiera llegar A la luna Sin ser velada No existe Dice la NASA Ahorita ¿Por qué vamos a llegar A la NASA? No, lo que pasa Es que Les pusimos A un recubrimiento Especial Que le pedimos Directamente A la empresa Que hizo Tanto el celuloide Como las cámaras Las cámaras Eran Hasselblad Y la misma empresa De Hasselblad Dijo No, no es cierto Compraron unas cámaras X cualquiera Claro No le pusieron Recubrimiento Ni nada Porque ustedes No sabían Y nosotros tampoco Es imposible Haber tomado Las fotos Y las grabaciones En la luna En aquel momento Imposible Que llegamos Llegamos Hay pruebas De que si llegamos Todo lo que vimos Por supuesto Es falso Y ahora Quiero que vean Esta foto Rápidamente Apolo 11 Apolo 11 El piso Es el mismo Tramado Que tenía Desde arriba El lugar Donde sale El Apolo 11 El niño Entra a una habitación Que tiene un número Diferente Del número Que está descrito En el libro Stanley Kubrick Esa es la idea Pero En un capítulo Lo voy a desarrollar Completamente Me estoy a imitar a ti Stanley Kubrick Estaba A los buenos Entendedores Les estaba diciendo Con esta película De terror Que no llegamos A la luna De la manera En la que creemos Y que lo hizo Al principio De la película ¿Te acuerdas Que hay un accidente Y pasa la familia Baja la velocidad Y los ven En la noche Entre la nieve Y van en un bochito Amarillo Si no me equivoco La familia En el libro En el libro Stephen King Describe el coche En el que va la familia Es el coche Que está accidentado Stanley Kubrick Desde el principio Dice No te voy a contar La historia del libro Te voy a contar Otra cosa Está súper chido Ya me mostré Perdón ya Continuamos Continuamos Bueno pues este Es rapidísimo Porque ya Ya lo hemos visto todos Que es Alex Vincent Que es Andy En Chucky Me estás Me estás llevando Mi infancia Bien chido 1988 Literalmente Acá Era esa parte O sea Literalmente Los niños Llevaban una fuerza Muy grande Y Si Te transmitían Eso Que muchas veces Lo han perdido En las nuevas producciones Así es O sea Esa fuerza Ese El que el niño Vaya construyendo No sé si por las reglas De Hollywood De los tiempos de trabajo O que este tipo De escenas Pueden hacer o no Pero en esa época Yo creo que es eso En esa época Pues como no había Tanta restricción O sea si ponían al niño A que le jalen los pies Y que agarre su cuchillito Y quiera Inclusive como se llama Hay una escena Que volvió a ver Cuando le dice Creo que No quiero errar Pero es Yo soy tu amigo Le dice Chucky Eras mi amigo Y prende Estamos hablando De la uno O sea Poco a poco Fue inclusive Hasta en la serie Ha tenido apariciones Y todo Pero Es la carita Del niño Que dices Yo no quiero ser ese O sea Tú me decías Gracias a él Yo volteaba a ver A ver si los muñecos De mi hermana No No pasaba algo Ya sabes Te digo una cosa Yo tenía Si no me equivoco Igual Uno más Uno menos Seis años Estábamos en casa De mis abuelos Un fin de semana Y fuimos A rentar una película Y entonces Yo quería ver Una película de terror Y decía Chucky El muñeco diabólico Lo que sea Yo la tomé Y tapé La parte del muñeco diabólico Y le dije Esta mamá Y como vio un muñeco Pues Así Ya sabes En el cassette Dijo ok Y la rentó Y la vi con mi hermano En la noche ¿Qué? Yo tengo algo Qué bárbaro Cómo me dio miedo Yo tengo algo muy similar Mi primo Pepe Que ahorita vive En Estados Unidos Era uno de mis mejores amigos Cuando me iba a Cancún De vacaciones Ajá Entonces Hicimos algo muy similar Nos dieron el permiso Yo Ese sí fue Para la novia De Chucky Ok Ok Pero obviamente Para la edad que teníamos Estás Pero Volado del cerebro No te vamos a dejar Ir allá Sobre todo Mis tías De Cancún Eran igual Muy religiosas O nos cuidaba mucho Entonces Nosotros dijimos Que íbamos a ver No sé si es Cubidú O algo padre Por el estilo Y compramos los boletos Para ver La novia de Chucky O sea Fue así de que Hacer chafa Porque tenías que hacer chafa Para verla Eso no era que tu mamá A ver Velo O sea Si estaba pasando En Canal 5 La veías Hace poco fuimos a ver Este Megan Tengo tan buenos recuerdos De esta película Porque era muy chico Me dio mucho 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 miedo Mucho De verdad O sea El muñeco O sea De plástico Cuando está así Y de repente Así Le cambia la cara Que los animatronics Que utilizaban Y era lo que te decía Esa parte de De verdad El niño O sea Si le creías No hombre Está bárbaro El niño está bárbaro O sea Para la edad que tenía Si estaba muy cañón Si No 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 Y yo pues imagínate Estaba como de esa edad Viendo esa película Que bárbaro Entonces voy a ver Megan Y fue así como de Oh Dios mío No No Pero igual Creo que también Megan Los remakes de Chucky Y todo Al ser un poquito más grande Los niños Pierden un poquito El feeling Del temor No sé Igual es mi percepción Yo te lo pongo así Si no existiera Chucky Y el día de hoy Con los avances En la tecnología Para el cine La música Todo El nivel de actuación Que existe ahora Con los niños Claro Tú haces esa película Bien Con pasión Como esta Sí No quedaría Haces un peliculón Peliculón de terror Entonces Megan Me parece que No lo es No No lo es Pero que ella va a tener Trilogía y toda la cosa Pero bueno Ya ya X Megan ¿Por qué fue famosa en TikTok? X Megan Yo soy Tim Chucky Perdón Linda Blair Que Ella Sí tuvo nominación al Oscar Sí claro Fue nominada al Oscar De hecho El exorcista Fue un parteaguas Para las generaciones Porque Tuvo Diez nominaciones Al premio Oscar Se llevó dos Sonido Y Script Si no me equivoco Y Sonido Era un mexicano Es un mexicano Entonces Dentro de eso Y también Aparte de los premios Oscar Se lleva El globo de oro Como mejor actriz Wow Actriz de reparto Por el exorcista ¿Ella? Ella Wow O sea Si es un dato Que dices Aparte Pues si todo Tú ya viste El exorcista Sabes De todo Lo que tuvo que vivir Y todo O sea Realmente Si acá De todo O sea Sufro Te insulto Hago cosas Que están Fuera de Pero pues obviamente Para 1973 Nadie estaba cuidando Que podía hacer Y que no O sea Si hubieran hecho Esa película Ahora El director y el productor Estarían en la cárcel Totalmente La escena donde está Así como azotándose En la cama Que ella está queriendo Paren ya por favor Paren ya por favor O sea Paren ya Paren ya Paren ya Era porque se estaba Sí de hecho Sufrió una lesión Por eso Sufrió una lesión En la espalda ¿Cierto? Sí El director En el set Escondía en los cajones Pistolas Te salvan Pero pistolas Y de repente Unos minutos antes De comenzar Las escenas Del exorcismo Cuando estaban Todo el mundo Ahí así Como que jalando cables Los actores Así de No me molesten No me molesten Estoy entrando En el papel Y todo Habría El cajón Se acababa Y disparaban Todo el mundo Estaba así como ¿Qué onda? O sea En shock ¿Qué acaba de pasar? Ya Venga Párate Acción ¿Qué? Todas esas cosas Totalmente Ahorita Estaría así En prisión No Y déjate de eso O sea Después de Lo que hizo O sea Le tuvieron que poner Por más de seis meses Guardias de seguridad Porque hubo grupos Religiosos Que lo empezaron A atormentar Y a tosigar Porque pues Obviamente Estaban en contra De Y creían Pues Que era O que estaba poseída O algo por el estilo Pero Sí Inclusive También Una de las cosas Que le pasó Es que sufrió Aversión al frío Porque Para el momento En el que estaban Grabando Bajaban la temperatura Del set Para que se pudiera Ver la respiración Entonces Ella de por vida Quedó afectada O sea De espalda De todo Pero Es una de las mejores Actuaciones Que hemos visto Que inclusive Se ha querido Hacer una réplica De muchas Posesiones En películas Y creo que Muy pocas O ninguna Llega a lo que Hizo Linda Bray Qué barbaridad O sea Fácil Solo falta Que El director Dijera Oigan No será más barato Que de verdad La cortemos Si le metemos Al chamuco Neta Sí Claro Claro Vamos a tener Afectos especiales De De lujo No Pobre Pobre niña Sí O sea Pero la verdad Es que todo Alrededor del exorcista O sea Tiene Lo suyo Ya más grande Dicen que Tuvo problemas De drogas Depresión Y todo Esta partecita Del que Dicen la maldición De la película ¿No? O sea Que muchos Están ligados Que ya hemos conversado De las maldiciones De las películas Pero Pues la verdad Creo que sí Es algo De las más rescatables O sea No es una súper película Películo Pero te falta Pero te falta uno Me faltan Rapidísimo Voy a irme Si quieres Con uno Rápido A ver Porque lo platicamos A detalle Este niño Que Pues ahora Él va a ser Hippo En En cómo entrenar A tu dragón La versión live action Él fue el que escogieron Si se parece Y Creo que El Casting fue este O sea Fue literalmente Este niño Si ustedes vieron El teléfono negro Que inclusive Yo subí la reseña Lo platicamos acá A detalle Pues no lo voy a comentar mucho Véanla Chéquense todo esto Que hizo Literalmente Encerrado en un cuarto Y Pues En ningún momento Estuvo viendo muchas cosas Todo lo tuvo que Procesar Y Se la crees Desde el principio De la película Y también Metería colada A la hermanita Sí Muy bien Ella está muy bien ¿Tiene una cosa? ¿Sabes quién es el guionista De esta película? El hijo de Stephen King Ah mira Pues Por eso A ver Next Uno que tenemos que Mencionar Es Harvey Spencer Que es Nada más y nada más Que De Este Niño Tenía seis años Cuando consiguió el papel Y Hay La leyenda Que lo consiguió Porque en el casting Atacó al director O sea No sé si Le habrá dicho algo Le habrá O sea Entonces fue la actitud De Sí Eres el demonio Bienvenido Bienvenido A la película Y en este caso El niño Literalmente Estaba representando Al anticristo O sea Tú veías Demian Y es una de las películas Que yo tengo muy marcado Me acuerdo una vez Estaba en la playa Y Caminando solo De esos que Voy a hablar Y reflexionar Y reflexionar Conmigo mismo Y me veo Un Rottweiler Y por culpa De esta película Es así Como el chavo Del ocho O sea De plano Y Este niño Ganó A Mejor actor O sea Ganó un premio A mejor actor Y creo que Lo que hace El especial A la profecía Es Cada vez que lo veías A pesar de que no fuera tanto Si decías Es un maldito Pero es que toda la película Es el niño Sí O sea Y seis años Como la vi muy chiquito también Como que no había caído en cuenta Cómo le explicas Todo lo que tiene que hacer un niño Y cómo te lo comprende Y lo logra En las escenas De las degolladas O sea Todo en las cosas Que tienes que Entonces De esta Pues es un De cajón Y como dato curioso Él aparece en el remake Que se hizo en el 2006 Como uno de los periodistas Ah Que esa pasó Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Sí, yo ni sabía que existía Ajá Pero pues Si tienen la oportunidad de verlo Chéquenla Y con este Cierro Y nos podemos extender si quieres Que el que El que va a cerrar Es Ah, bueno El actor O sea Ajá Yo estoy pensando en uno Sí Que espero que sea el mismo Sí Ah, ok Que es Harley Joel Osment Que Literalmente Este niño En el 99 Nos entregan El sexto sentido Y fue una Fue un tiende Entre él y Bruce Willis O sea Literalmente No hombre Pero Pero él Acá Estuvo nominado al Oscar En el 2000 Como mejor actor Por esta película Sí Como mejor actor del reparto Y Se llevó el Screen Actors Guild Award Porque de verdad Que Todo El núcleo De la película Es lo que el niño Te transmite Lo que el niño Siente Y puedes ver Ese Ese miedo Y tal cual No sé cómo Lo habrán dirigido No sé cómo Lo habrán llevado Pero Desde las escenas En las que tiene miedo Desde las escenas En las que Está tranquilo Cuando Le dice a la mamá La escena del carro Esa Esa es la que te voy a decir La escena del carro Que barbaridad Tu mamá Te dice Y empiezas Y empieza a llorar Porque no le cree La mamá de principio Ajá Y fue O sea Es una escena Súper icónica Me puedo liderizar Porque literalmente Creo que Es una oportunidad De ver una actuación De un niño Que Te lleva De principio A fin El peso de la película En una espectacular Historia de fantasmas Sí Espectacular Que esos fueron los primeros Cuando llegaste a los spoilers Si alguien te decía Era Te odio Pero Pero de verdad Que Si tienen ustedes La oportunidad De refrescarla Porque creo que El ejercicio de hacer esto Fue como para Tanto Recomendar Películas Que puedan volver a ver Y puedan tener Esta oportunidad De apreciar un poquito Ese trabajo Que se hace con niños Te digo una cosa De ahorita De que nos acabas de decir Esto de los niños ¿Cómo es tan importante El peso de la actuación? Tan importante Y sobre todo Que son niños Todas las películas Que acabas de mencionar Todas Yo las volvería a ver Sí, claro Todas Son buenísimas Todas Es que de hecho Van ligadas O sea, por eso Y es que yo te pude O sea, que mi idea Era como que Top de mejores actores Pero pues está Obviamente Daniel Calúa O sea, muchísimos Que puedes Y sabemos que Han hecho un gran trabajo Pero dije Vamos a buscarle Porque yo Cada vez que he venido Siempre te he mencionado Adoro las películas Que tienen a niños O sea, los que tienen Terror con niños Que estoy jugando Y eso que Me faltó el niño del aro Y me faltó O sea, el de Babadook Etcétera Pero pues iba a ser muy largo Sin embargo Pues ya tienen allá Unas diez películas Como para que puedan Volver a disfrutar De una muy buena actuación Acompañada De una buena dirección Acabo de ver El aro Ahorita que lo mencionaste Y este Lo estaba viendo Con una persona Que tiene un hijo Y su hijo Tiene como la edad Del niño En este momento Cuando sale en la película Y se queda viendo Y me dice ¿Cómo le hicieron Para que actúe así? Le dije No te dejes Así que no te mientan Este es un señor Chiquito Y lo maquillaron Como un niño Así es cierto Y de verdad Digo No, ¿cómo crees? Este es un niño actor Está bárbaro No, pero si hay Si hay partes En las que los dobles son Ah, sí A veces sí No, pero bueno Y de hecho Mira, brilla su actuación Pero no tanto como esta No, no, no Por supuesto No tanto como esta Pero acá es la parte Te digo De verdad Si alguien ha tenido La oportunidad De trabajar con niños En, bueno Yo, ya sea En obras de teatro O en Pues tres producciones De películas En las tres Bueno, en dos De ellas He tenido la oportunidad De que casi todas Mis escenas Son con niños Y sí Tienes que jugar Tienes que darle Una confianza Pero inclusive En la última Que grabé Ahorita En enero El niño Le tiene que dar Una bofetada A la novia De la mamá O sea Le tiene que dar O sea Porque ¿Pero es un niño chiquitito? Es un niño de 13 años ¿13? Saludos a Rodri Y de verdad Que fue O sea El niño Así Súper introvertido Pero cuando tenía Que estar O sea Aparte de todo El personaje Que yo hacía Él era homofóbico O sea Era dentro de eso O sea Tenía un esquema Muy grande ¿No? Pero la partecita De que es el Darle el bofetón O sea Tienes que decirle Tranquilo O sea Estamos trabajando Estamos jugando Tú da la bofetada Con ganas No pasa nada Y lo mismo pasó Con los de miedos Te voy a decir una cosa Este Pero vamos a hacer La pausa larga Tú te vas a llevar Ahorita El récord Vas a ver Porque todavía Nos faltan Las evidencias Que son un montón Y nos falta el concurso Entonces ahorita Que están frescos Con esto del cine Vamos a hacer la pausa Para que escuchen La historia del sopilote Que está en el último Capítulo de Insomnio Y regresamos Vamos a leer unos comentarios Rápidamente Ya no le voy a regar Con lo de la música Con lo del audio Vamos al concurso Y nos vamos a las evidencias Va Perfecto Pero te voy a decir una cosa A ver si concuerdas conmigo Solo dime si o no Las mejores Independientemente Del género de la película Las mejores El grupo De las mejores actuaciones En la historia Del cine De niños Es en la película brasileña Ciudad de Dios ¿Verdad? Hasta la fecha Hasta la fecha No sé cómo lo hicieron La escena donde le disparan En el pie No tengo idea De cómo lo hicieron ¿A los tres se cuenta Como niños? Brutal esa película Buenísima Veanla a los tres Bueno Vamos a la pausa Y regresamos Esta historia es buenísima Suban el volumen Si van a ir al baño Así vamos a ir a patear el chanek Suban el volumen Si van a ir al baño No Escúchenla Escúchenla Es tres minutitos Tres minutitos y segundos El sopilote Bárbara Va Venga Todo comenzó hace varios años Cuando mi suegro Estaba saliendo con mi suegra Y al mismo tiempo Con otra mujer Esta mujer Se dio cuenta De lo que estaba sucediendo Y prometió Que cobraría venganza A partir de ese día Cuando mi suegro Iba a ver a mi suegra Dice que un espanto Lo seguía en el camino En ese entonces Ese camino era de tierra Y no había luz Por lo que no podía visualizar Muy bien a esta entidad Comenta Que era la silueta De un hombre joven Por momentos Parecía como una sombra Caprichosa Que se retorcía Él corría aterrado Hasta llegar a la casa De mi suegra Corría casi dos horas Sin parar Resulta que mi suegro Se decidió por mi suegra Y se casaron Por un tiempo Todo estuvo en calma Fue cuando tuvieron Su primer hijo Se fueron a vivir Juntos a una humilde casita Una noche Estaban durmiendo Con la ventana abierta Debido al calor En ese instante Entró un sopilote Enorme Y cayó sobre sus pies Pero más que nada En medio exactamente De ellos Justo donde estaba Durmiendo su hijo Recién nacido El animal Emitió una tétrica Risa humana Mi suegro y suegra Ya estaban despiertos Viendo ese animal Con la luz de la luna Que se colaba Por la ventana Como pudo Mi suegro se levantó Agarró un tarro de sal Y se lo echó Encima al animal Este comenzó A letear Desesperado Mientras gritaba Tratando de escapar No pudo salir Por la ventana Porque mi suegro Se adelantó Y estaba parado ahí El sopilote Salió por una pequeña Abertura Encima de la puerta De madera Algo totalmente Imposible Además Al salir Se escuchó La carcajada De ese ser Mi suegra Dijo que era una bruja Y esa bruja Siguió molestando Desde ese día El tiempo pasó Ya tenían cuatro hijos Tres varones Y una niña El hijo mayor Era el bebé Sobre el cual cayó El sopilote Este muchacho Había crecido Se había enamorado De una mujer Que vivía muy lejos Y para ir a verla Debía caminar Por el mismo camino Que su padre Había recorrido En su juventud Un día Descubrió Que aquella muchacha No le era fiel Y sumido En una enorme depresión Se quitó la vida El día de su entierro Ante la mirada De todos los presentes Un sopilote Llegó volando Y se posó En lo alto De un poste cercano Para presenciar La desgracia De la familia Mi suegra Al ver ese animal Salió furioso A golpearlo Pero el animal Se elevó volando Mientras reía Hoy Han pasado 14 años Desde el terrible Fallecimiento Y esa bruja Continúa molestando A mi suegro Solo a él Ha logrado Que a sus oídos Lleguen historias Historias de un espanto Que persigue a las personas En el camino de tierra Que él Recorrió en su juventud Bueno, bueno Hola, hola ¿Qué tal? ¿Está buenísima esa historia o no? De verdad Está buenísima esa historia Oye Vamos así Ahorita que la gente Tiene frescas Las historias De cine Vamos a las preguntas ¿Va? Va Les repito nada más Brevemente Les repito Las reglas del concurso La primera persona Que responda A la pregunta En Instagram En Instagram En el Instagram De Podcast Paranormal Pero va a revisar Mariana Que sigan al podcast Y que sigan a Julián Núñez ¿Ok? Así que Vamos a darles Diez segundos Diez segundos Para que Le den follow Le den follow Y estén atentos a las preguntas ¿Van a salir allá? Sí, van a salir aquí Van a salir aquí Nos pones la primera pregunta Diez segundos Ya, pasan diez segundos ¿En qué serie muy famosa Salió el actor Jaime Lorente Interpretando a Denver? Es el actor que Hablamos de Tin y Tina Tin y Tina De la primera sección Que dijimos Jaime Lorente Fue mundialmente famosa Esa serie Y el personaje que hizo Se llama Denver Denver Yo ya sé Pero ahí está Oye, voy a aprovechar Mientras en lo que La gente va respondiendo Para Anunciarles Me encanta hacer spoilers Adelante Me encanta hacer spoilers Estamos preparando Unas cosas Súper mega interesantes Nos quedan Dieciséis capítulos Porque vamos al treinta y cuatro Nos quedan dieciséis capítulos Para acabar esta segunda temporada Que ha sido Fabulosa La verdad Han pasado cosas increíbles En estas dieciséis Perdón, en esta segunda temporada Por supuesto en la primera Gracias a todos ustedes En la comunidad Y vienen unas cosas Que yo no pensé Que Más bien nunca Nunca como entré en esa idea De que fuéramos a lograr Estas cosas que vienen a continuación A lo mejor va a sonar Como algo bien raro Lo que voy a decir Pero uno de mis sueños Es que a través del podcast Más allá de llegar a contar Más allá de llegar a contar las historias Y que la gente conozca todo esto Acerca del fenómeno humano Los fenómenos paranormales La brujería Ya estamos Yo quería llegar a otro punto De la investigación Más allá de la investigación Que lo hacen muchas personas Muy bien Yo no estudié periodismo Como para estar De lleno en eso Verlo es de otro punto Entonces Voy a soltar un mini spoiler Porque vamos a adelantar un capítulo El que grabamos ayer Construí Algo Para obtener evidencia Ok Y va a faltar otras cosas Pero Funcionó Y va a estar súper interesante Cada vez que Vean esto De lo que les voy a hablar Lo van a ver más adelante Como en tres o cuatro capítulos Lo van a entender perfectamente Va a estar Blureado Alguna de las cosas Porque no queremos que Lo repitan De una manera errónea Porque puede llegar a ser peligroso Aunque no crean en esto Mejor Así que Ahí lo van a ver Ya tenemos la primera respuesta Ahí lo van a checar Ya lo van a checar Y si quieres Este Bueno Ahorita nos van a pasar ¿Cómo? ¿Vamos a la pregunta dos? Ah pues sí ¿verdad? Vamos a la pregunta dos Podemos llevar las preguntas Ok Recuerden Es un pase doble Para dos personas Para que Pueden ir A cualquier Función O sea Cualquier película De Salas de cine Cinépolis No aplica el VIP Salas de cine Cinépolis Combo De palomitas Y refresco Por persona O sea Son dos combos De palomitas Y refresco Más Las dos entradas Del cine La ida completa Para que la disfruten De peapa De peapa De peapa Para que disfruten Entonces Vamos a la siguiente pregunta Mientras tanto Ahí está ¿Cómo se llama La película Que protagonizó Macaulay Culkin Que fue mencionada El día de hoy? Dijimos que sale Con Elaya Wood Pueden decirle El nombre En inglés Que salió En pantalla O el de español Que yo lo mencioné Igual ¿Yo puedo concursar? Claro, claro Por supuesto Sí Y me invitas al cine Para que yo vea Te invitas al cine Aparte Ay, ¿sabes cuál quiero ver? Oye, para aclarar Esta Las respuestas son para El Instagram De Podcast Paranormal O sea, ahí vamos a publicar La pregunta Pero tienen que Seguirte a ti Sí, sí Pero me refiero Que allá tienen que Mandar la respuesta, ¿no? Sí, ahí vamos a poner La historia Con la cajita de preguntas Para que puedan poner También la La respuesta Va, perfecto Y ahorita Si quieres vamos a hacer Las preguntas Vamos a hacer las preguntas Vemos la evidencia Del público Y terminando la evidencia Del público Ya nos dicen Quienes son los ganadores ¿Te late? Perfecto Perfecto Vamos a la pregunta Número tres ¿En qué otras películas Ha salido la actriz Kirsten Dunst Pero de superhéroes? La mencionamos también Súper famosos Los memes Súper famoso Por allá sale Toby Maguire Ya con eso ya les dije Ya con eso ya les dije todo Lo importante es que ganen Pero tienen que mencionarnos ¿En qué películas De superhéroes Ha salido la actriz Kirsten Dunst? Perfecto Cuarta la pregunta ¿Qué personaje Interpretó Nicholas Holt En X-Men? Nicholas Holt Es el actor de Renfield Que fue de las primeras Cuatro películas Que recomendamos Entonces cuál es el personaje Que tuvo por allá En esta Fue en la segunda sección de X-Men No estuvo en donde estaba Hugh Jackman Y todo Sino que fue los nuevos De Origins Así es Bueno También comparte con Hugh Jackman Ah bueno sí Sí hubo su Pero ¿Qué personaje? Exacto ¿Qué personaje? ¿Qué personaje fue? Y ya lo mencionamos aquí Sí Y nos falta una pregunta más ¿Cierto? Exacto Quinta pregunta Menciona dos películas De las que hablamos hoy Que han sido nominadas Al premio Oscar Wow Tuvieron que estar atentos Pero Se mencionaron dos específicas Que tuvieron nominaciones De los premios Oscar Obviamente tienen que ser De Ya sea de la sección Cuando hablamos De los niños actores O De la otra Bueno de la otra No sé si es nominado Porque todavía está Y no va a pasar Pero De la sección de los niños actores Mencionamos que Las películas tuvieron Varias Una Diez nominaciones De hecho Entonces Pueden checarlo Y Acá nos van a mencionar Las películas Fuera del tema paranormal Y del cine terror Solo como pregunta ¿Tú crees que vayan a nominar A Jack Black Por mejor canción Con la de Peach? Es en serio La pregunta es en serio Ya sé que es en serio Pero Honestamente Fue viral Pero no considero que sea La mejor Como para mejor canción Sería Como algo Que lo nominen Como lo que pasó No se habla de Bruno Que querían que fuera nominada O sea De hecho No fue la que mandaron Mandaron dos oruguitas Pero si hubieran mandado No se habla de Bruno Hubiera ganado ¿Verdad que sí? Claro Bueno A mí me parece O sea Aparte de ser viral La originalidad de la canción Como La canción de La película Hair Ajá Que hace Esta chica No me acuerdo su nombre De los Yayayas La de I'm flying On the moon Que solamente es un ukulele Y la voz Genial Sí Es que Acá realmente Te digo Creo que es más como El impacto De Que estuvo en redes sociales Yo no creo que sea Una mala canción Pero no sé si como para Aunque últimamente Las películas nominadas A mejor canción Son así como que El mismo estilito O sea Si sale otra De 007 De cajón la nominan O sea O vuelve a cantar algo Rihanna O Lady Gaga La nominan Bueno Ahorita En lo que En lo que Ya están Ya estuvieron ahí Las cinco preguntas Ya se están publicando En Instagram Recuerden La primera persona Que conteste correctamente Cualquiera de estas cinco preguntas Se va a llevar Un pase doble Con Un combo Bueno Dos combos De palomitas Y refrescos ¿Sabes cuál? Si estoy seguro Sí Espérense a que se publiquen las preguntas Para que contesten sobre eso Las están publicando En este momento Y ahorita vamos a ver Las evidencias del público Mientras se mandan todo esto Y ahí Ya saben Pero ya saben las reglas Ya saben las reglas ¿Sabes cuál? Estoy seguro Que sí se va a colar a los Óscares ¿Cuál? Y no voy a estar de acuerdo Alguna de las nuevas versiones De las canciones Que metieron en la sirenita ¿Tú crees? Pues es Disney Y te puedo apostar Que van a pagar Y alguna de esas Se va a colar Aunque no Híjole Bueno Puede ser Puede ser Hay el rumor de que Pues Pues Óscares La principal ¿No? La que canta La sirenita Que la verdad Qué bárbaro Qué voz En eso no tengo ningún problema Honestamente no me gustó la película Pero ella Yo tengo una review Extendida En la que digo Tiene partes buenas la película Tiene cosas que digo Bueno No me molestaron Ella me parece que está súper bien Sí De verdad Que ella es de lo más resaltable Sí Pero honestamente Si quieren checarlo Mi podcast está como en el número 21 En Spotify Lo pueden escuchar Estuvo muy buena la plática Y también hice pues Mi reseña escrita Porque dije No me va a dar tiempo Entre exámenes finales y todo No me va a dar tiempo De hacer y editar el video Pero no me voy a quedar Con las ganas De hacer mi reseña escrita Yo la leí en Facebook Y dije Andale Sí La verdad es que la disfruté Yo no No Hace la reseña Ah ok Ok Yo no O sea pobre flounders Bueno Vamos ahora Sí Híjole Por favor Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces A mí me gusta mucho Mostrar evidencia De fenómenos paranormales Sobre todo el fenómeno ovni Que hay muchísima Tengo más o menos unos 40 videos y fotografías Que todavía más adelante Se van a ir mostrando Unas cosas increíbles 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 Pero justamente ahora Lo que hicimos Es que Vamos a mostrar Evidencia Del público Ok O sea son personas Que nos fueron mandando Las evidencias Conforme iban obteniendo Estas evidencias Y algunas son espectaculares Hay unas cosas Unas cosas muy importantes Les voy a decir esto Con todo el cariño Y el respeto del mundo Eh Híjole Yo quiero creer Pero No caigo fácil Ahorita van a ver ¿Por qué? Hay unas cosas Sobre todo hay una evidencia Que me Me voló la cabeza Pero están muy padres La primera evidencia Que vamos a ver Es de Alejandra Barba Godwell Y esto es lo que dice En la historia Dice Me encontré en mi casa Cuando mi pareja vino Desde la terraza Para informarme Que había unas luces En las nubes Esto que hemos estado viendo Que se repite muchísimo Salí al principio Y pensamos que eran luces Cenitales Utilizadas para atraer a la gente Sin embargo Las observamos durante más de media hora Y nos dimos cuenta De que no provenían de la nube Sino que se percibían Como si surgieran Desde el interior Hacia el exterior de ella Su comportamiento Recordaba seres acuáticos Ya que las luces Nunca se juntaban Y parecían dejarse pasar En las trayectorias Que seguían Evitando colisionar entre sí Como si fueran objetos físicos Además Había constantes relámpagos Es cierto Ahorita lo van a ver en los videos Y parecía que estaban contribuyendo A que la nube Se volviera cada vez más grande Permanecieron allí Durante más de una hora Para luego desaparecer gradualmente Dejando solo una luz inmóvil Que finalmente desapareció Por completo Junto con la nube Eso de la luz inmóvil Está bien interesante Avistamiento registrado 25 de mayo Entre las 8 y 9 de la noche En Tacubaya, Ciudad de México Y mando un saludo A Víctor Almas Ponme la primera evidencia Por favor Mira, es esta Y le bajas tantito el volumen Ahí está Mira Mira, ahí están las luces Ahí están las luces Está increíble, ¿no? Con los rayos Pero fíjate, son dos Y están únicamente Como jugando Como dice Como si fueran Seres acuáticos Están ahí Y van a ver Más adelante En estos mismos grupos de videos Que nos manda Alejandra Barba Que de repente Una Se queda fija En un punto En la nube Y ya no se mueve Estas luces Se han repetido En muchísimas ¿Si te fijas que parece Que está dentro de la nube? Sí Eso te iba a decir Porque muchas veces Hemos visto Los reflectores Tipo Batman Ajá O tipo Cosas de periférico Sí Que te atraen Pero Exactamente Pero acá Se ve por dentro Yo siento que es como Un plasma Como un tipo de energía Como un plasma De hecho Yo he como soltado La hipótesis Como hipótesis Que quizá esto Sean pruebas Que están haciendo Gobiernos Más allá de inteligencias Extraterrestres No creo que sea algo Común Como decir que es un Este Una luz Un reflector Un reflector Me parece que es una Mira Mira ¿Ves? Fíjate como se mueve O sea Ponme el siguiente video Por favor Son tres videos Que nos manda Alejandra ¿Ves? Ese ya se quedó En el móvil Gracias Y una cosa Que realmente Sí Es de resaltar La calidad del video Que muchas veces Eso pasa Que Como lo que vimos De El monstruo ¿No? De De Moquele Acá sí Estás viendo Que está sucediendo Sí Y solamente es en esa nube Además Mira El Los Este Estas luces Que utilizan Como Los reflectores Lo importante De utilizar esas luces Es que tú veas De dónde provienen Para que vayas Al lugar donde está la luz Aquí no Es como si estuviera Por encima de la nube O dentro de la nube Dentro de la nube Es un efecto Muy interesante Es un Evento Pues Paranormal Paranormal Por decirlo Lo mínimo ¿No? Quizá no humano Ah mira Y los colores O sea Así se veía el cielo Tal cual Sí Y aparte los rayos ¿No? O sea Que Las Las Se presentan Muchísimo OVNIs En tormentas Eléctricas Como si pudieran Obtener la energía Entonces Sí El movimiento Es raro O aprovechan La situación Aprovechan La siguiente Que vamos a ver Si quieren Mientras se queda Este video Mira ya se quedó Parada ahí Es de Gaby Lara Hola Fepo No sé si vayas a leer Esto alguna vez Y mira Aquí en el En vivo Pero quiero mandarte Una evidencia Hoy vi un OVNI Vivo en Aguascalientes Y no hay mucho que contar Sobre esta experiencia Estábamos conduciendo Por las salidas A San Luis Cuando la visitamos Es importante Menstruar que el área Estaba compuesta Principalmente por colinas Sin edificios Ni estructuras cercanas Nunca antes había presenciado En lo similar Sin más que Más preámbulos Vamos a ver el siguiente video Por favor De Gaby Lara Mira Mira Se ve bien raro Y se apagó Ya se fue No Está padrísimo ¿No? Y se ve clarito Y se ve súper claro O sea Se ve clarísimo Clarísimo La emoción Mira 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 Bárbara evidencia Es como Un mexicano Debe de narrar Una situación Ahora La que sigue Es de Suárez Pérez Jeber Supongo que es Jeber Suárez Pérez A eso de la una De la tarde Me subí Esto Esta es la evidencia Que híjole Espérame No me la pongas No me la pongas Me encantó Me encantó Me subí al teleférico De Santiago de Chile Con mi tía Que estaba de visita Y logré captar esto Saludos de un seguidor tuyo Chécate A plena luz del día Mira 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 Ahí está La tía Le mandamos un saludo Tómala Qué fregón Guau Es la señal De que debemos De ir a Chile Qué bárbaro ¿No? Qué bárbaro Se queda estático La siguiente evidencia Es de César Guadarrama Y dice así Buena tarde Me encanta tu contenido Por ser muy objetivo Informativo Muchas gracias Vivo en la Ciudad de México Más precisamente En la Colonia Roma El jueves El jueves 25 de mayo El jueves 25 de mayo Mientras llovía Decía que las luces De que las luces fueran De arriba hacia abajo Y no al revés Saludos a la familia Hernández Guadarrama No Ese es el flair Ese es el flair Ese es un flair de la luz No es eso Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí atrás Ahí atrás Y fíjate ahí Súbele 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 Mira, mira, mira Rayos Nubes Te puedo decir algo Que es algo súper interesante Si escucharon bien La primera evidencia Fue grabada en la Ciudad de México El 25 de mayo Estamos hablando del mismo evento Desde dos puntos distintos de la ciudad Es una cosita de nada Ah, ok, ok Sí, sí, ya Ahí está Punto para la evidencia Y las luces están más grandes Y se ve exactamente casi Bueno, prácticamente lo mismo Es lo mismo Es el mismo evento Grabado desde dos puntos distintos de la ciudad Qué interesante, ¿no? Sí Qué interesante Ahora La siguiente es de Daniel González Dice Hola Fepo, saludo Soy Daniel Originalmente de Chiapas Pero viviendo en Guatemala Desde hace años Quiero contarte una experiencia Que tuve en 2019 Durante un cuadrangular de fútbol Al que nos invitaron en un municipio A unas cuatro horas de distancia Este se compone de dos videos Así que vamos a hablarlo con cuidado Los partidos comenzaron por la mañana Y se prolongaron hasta la noche Resulta que ganamos el primer lugar Muchas felicidades Y para celebrar Se organizó una pequeña cena En la casa del anfitrión La casa está cerca de un río En una construcción antigua Con un cafetal detrás Y el río después de eso Cuando ya estaba entrando la madrugada Mientras conversábamos Empezamos a escuchar unos gritos aterradores En un principio pensamos Que alguien estaba en peligro Nos subimos a nuestras motos Y fuimos a investigar Lo que encontramos Fue impactante Una figura femenina Con un vestido blanco Pero no logramos distinguir Claramente su rostro Uno de mis amigos Grabó la escena Desde la moto Los videos y los audios Resultaron extraños Y distorsionados No sé la razón de esto Vamos a ver el primer video Que graban Desde la motocicleta No, ese no es Perdón Ese es delante Ahí está Ahí está Ahí está la presencia Ahí está la presencia Sí la notaste bien, ¿verdad? Vamos a verlo una vez más Si quieres repítelo 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 El video Mira Van ahí Ahí está la presencia Ahí está la presencia Ahí está Muy bien Ahora ¿Qué tan factible es que la presencia haga que no funcione? Ahorita me ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que la tecnología no lo capte tal cual O sea, sí ahorita me vino a la mente Porque siempre hay como que ese factor, ¿no? De pues igual lo que decías de el viaje al espacio O sea, la tecnología no está hecha para eso Ahorita que terminemos Porque todavía no lo puedo mostrar Porque estamos en investigación Te voy a mostrar una evidencia Que tiene que ver con eso Increíble Increíble ¿Quién ya la vio? ¿Tú ya la viste? No Ahorita se las enseño Ahorita se las enseño Tengo dos videos increíbles No los van a ver ustedes ahorita Disculpen Lo van a ver después Lo van a ver después Pero te lo voy a mostrar a ti Es impresionante Ahora ¿Puedes ponerme otra vez este video? Esto es importante Hay que usar muchas veces el sentido común ¿Cómo podríamos poner Una entidad flotante Que no se mueve? Si vamos a falsear esto ¿Es fácil o es difícil? Este video ¿Esto? Ajá Si lo vamos a falsear ¿Es fácil o difícil hacerlo? Pues dependiendo de... Este video Con esa calidad ¿Es fácil o difícil Poner una entidad flotante Que no se mueve? Sí sería fácil Fácil ¿verdad? Sí Ok Vamos a ver el segundo video De la misma evidencia Escuchen Si quieres cortarlo Te voy a decir una cosa Julián ¿Sabes cuántos videos me han llegado Con el mismo audio? Muchísimos Muchísimos De hecho Inmediatamente Empieza el audio Elimino el video Elimino el correo electrónico Se los he dicho un montón de veces Y bueno O sea Cada quien puede hacer lo que sea El... Digamos que el pequeño tema Que hay En hacer Videos falsos Es que a veces la gente se confunde Y me cuento con eso Porque queremos creer Y queremos creer En la gente Que manda los correos electrónicos O la gente que presenta Las evidencias Pero Eso me gusta De los fenómenos paranormales Y el fenómeno no humano Las evidencias reales Como el caso De Billy Mayer Como el caso De Stan Romanek Como el caso De Carlos Díaz Aunque esté Muy loca la evidencia Se mantiene sólida A través del tiempo Y cuando algo es falso Como los videos que acabamos de ver Pues súper fácil Fíjate Preguntamos aquí ¿Cómo se llama el actor De tal película? Inmediatamente en el chat Están las respuestas La comunidad paranormal Sabe perfectamente Conoce estos temas Eso es muy bueno Si me puedes poner un momentito El chat Por favor Te lo voy a agradecer muchísimo Lalo Déjamelo Ahí está Mira Ahí se están riendo ¿Ya ves? Póndmelo para arriba Póndmelo para arriba Pensé Mira ¿Ves? Así que chiste Ese audio Lo montan A cada rato En un montón de evidencias Yo en un principio En el podcast Lo mostré Pensando que era real Ya Hay una historia Detrás del audio Que además es muy interesante Pero no hagan esto Por favor Digo Si quieren hacerlo Háganlo Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta De cuando Pues quieren montar Una evidencia Por eso no me gusta Lo que hacen Algunos exploradores urbanos O exploradores De temas paranormales Que montan evidencia Los persiguen zombies Les caen brujas Con tenis Nike Etc Ese audio Está más usado Que nada De hecho había uno de Instagram Que igual subía sus Hay un montón Y de TikTok Que le pasaban Y todo Pero casualmente En ese momento Sí Pasaba algo Y me acabo de pasar Y todo Como entretenimiento Está bien Como cuando a veces Les pongo los jumpscares Y sobre O sea Mucha de la evidencia Que he mostrado Por supuesto Después se descubre Que es falsa Bla 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 Pero Ya de entrada Así como que Ponerlo así La verdad Podría demeritar El trabajo De gente Que si lo está Haciendo bien Yo lo voy Yo lo veo De la siguiente manera Fíjate Como proceso De entretenimiento Si no me hubieran Mandado el segundo video Y lo hubiera publicado Solamente la entidad Flotante La historia Es buenísima Está padre Aunque sea falso Está padre Pero ya el otro Es así como de Ay no Este Chispas Chispas ¿No? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Digo no es como Por hate Ni nada Simplemente que Ya es Es un poquito Más difícil Como Como que caigamos La comunidad paranormal Que caigamos En evidencia falsa Si de hecho Hubo un comentario Que leí ahorita Dice Ni para invertirles tiempo Exacto Exacto Pero bueno Pasa 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 Y pasa muchísimo Yo creo que He eliminado Más o menos Unos mil emails Con el mismo audio ¿Mil? Mil Más o menos Chécate este Ahora sí Saida Guadalupe Carmona Hace unos días Esta es una historia Un poquito larga La voy a leer rápidamente Mientras hacía Mis caseres nocturnos Estaba hablando por teléfono Con un amigo En modo altavoz Alrededor de las 12.30 De la noche Cuando terminé Me dirigí a acostarme Cuando escuché en el patio Un sonido que parecía ser Una risa burlona Mi hermano Quien vive en el piso de abajo Y tiene vista directa al patio Me envió un mensaje Para preguntar Si estaba despierta Y si había escuchado esta risa Le respondí que sí Honestamente Ni la curiosidad Nos impulsó a investigar Qué pudo haber sido Ya que de ser un animal No se escuchó Ni un aleteo Ni nada Cuando se hubiese ido Al preguntar A nuestros conocidos Algunos decían Que podría haber sido Un búho Otros una chachalaca Yo no conozco La chachalaca Solo de nombre Mientras que veo Perdón Mientras que algunos Coinciden que posiblemente Era una bruja No hemos tenido experiencias Previas con sonidos similares Por lo que en un principio Nos asustamos Y no nos atrevimos A asomar al patio Para averiguar Qué fue La noche pasó Y no pudimos dormir Menciono que hace un año Nació mi sobrino Y aún no ha sido bautizado Al día siguiente Nos enteramos Que un conductor De nuestro negocio familiar Fue víctima De un robo violento A la carretera autopista Del Sol Cerca del entronque La autopista siglo XXI Mis hijos estaban dormidos A esa hora Ya que tenían escuela El siguiente día Así que no escucharon nada Pero desde entonces Han estado enfermos Y no hemos encontrado Explicación para sus síntomas Mi sobrino Que aún no ha sido bautizado Ha tenido fiebre Ha estado inquieto Y ha visitado al médico Durante toda esa semana Este Esta evidencia Es de audio Tiene imagen Por la cámara de seguridad No hay como un animal Que se presente Pero vamos a escucharlo Cuidado Al principio Hay unos como audios Que claramente No es eso A lo que se refiere Más adelante Lo van a escuchar Yo les subí el volumen Para que se escuche Bien, bien, bien La risa A la que se refiere Vamos a ver Escucharlo ¿Qué tal? Sí, me sonó Como lo de la chachalaca Pero Yo no sé cómo son La chachalaca Pero Pero sí me causó Como En mi caso Escuchar Sí Oye, ya tienes A los ganadores ¿Me los mandaste aquí En mi celular? Ah, perfecto Entonces Vamos a los ganadores Y leemos unos comentarios Para pasar a la Última pausa De De la noche Porque todavía nos falta Todo lo de las evidencias De la NASA Es más Hace poquito hicimos la pausa ¿Verdad? ¿Quieren que primero Veamos Los ganadores Y luego nos vamos A la evidencia De la NASA Va Ay Oye, gracias a todos Que me están siguiendo En Instagram De verdad Muchísimas gracias Y también Por sus reacciones Ay Ni me decían Ya la regué Ahí está Aquí está Mira Aquí están Los ganadores Te los paso Para que tú los vayas leyendo En orden Va, perfecto Un segundito Un segundito Los ganadores Y las ganadoras Se comunican contigo ¿Verdad? O sea, se comunican Con nosotros A través de Podcast Paranormal Vamos a decir su nombre O más bien su username Para que Entonces Se les haga entrega De sus boletos Para el cine Sus combos De palomitas Y que disfruten De las películas Y nuestro amor eterno Adelante Bueno, la primera La primera pregunta Que la respuesta Era La casa de papel Está Como ganador Insomnia Paranormal Insomnia Paranormal Paranormal Muy bien Felicidades Un fuerte aplauso Vas a poder disfrutar De tus boletos De Cinepolis Y también De tus combos La segunda pregunta Ya se me olvidó La segunda pregunta Ahí las van a poner Ya las van a poner Otra vez Ahí las van a poner Otra vez La segunda pregunta Por favor Tenemos Ganadora Valeriana Camacho ¿Cómo se llama la película? ¿Qué protagonizó Macaulay Culkin? Que la respuesta Era The Good Son O El Ángel Malvado El Ángel Malvado Qué raro Así El Ángel Malvado Las cosas que pasan Entre español Muy bien El aplauso fuerte fuerte Para Valeriana Camacho Disfruta mucho De este combo La pregunta Número 3 Que fue ¿En qué otras películas Ha salido Kirsten Dunst De superhéroes? Pues obviamente Hablábamos Batman Hablábamos de Spider-Man De la saga De Sam Raimi Que pues obviamente Ya todo el mundo Conocer los memes De Mary Jane Etcétera Etcétera Y nuestro ganador Es el guión bajo Jeringas Guión bajo Órale Jeringas Jeringas Bien Bravo Soy el Jeringas Mucho gusto El Jeringas Un aplauso fuerte fuerte Y también La cuarta ¿Qué personaje Interpretó Nico Das Holt En X-Men? La respuesta es Bestia Bestia Era el personaje A la bestia A la bestia Y Nuestro ganador Es Celis Deco Celis Deco Celis Deco Así tal cual Un aplauso fuerte fuerte Disfrútalo mucho Estaría interesante Que más adelante Nos digan De qué parte De la república Van a A disfrutar De estos boletos Y la última Menciona dos películas De las que hablamos Hoy Nominadas al premio Oscar Que pues Hablamos del sexto sentido Y el exorcista Así es Así es De hecho otras No también Sí Han habido otras Que pues de terror Nominadas También Tiburón Estuvo nominada Pero tú dijiste Hereditary Ah sí Porque sale la niña También fue nominada Y según yo También fue nominada Nominada Perdón Este Megan Ánserlo Y también La profecía Ah la profecía La profecía Obviamente Estuvo nominada Y se me bloqueó Dime Puedes decir El último Ahí está Ah mi amiga Andá tú Toma Perdón Ya rompió El teléfono Dice Michelle Gramidi Así que un aplauso Fuerte fuerte Para Michelle Gramidi Que van a disfrutar De estos boletos La verdad que Pues qué bueno Que prestaron atención Oh ya se la sabían Eso quiere decir Que son cinéferos No yo hice trampa ¿No? O lo googlearon Gracias Google Eso es lo importante Disfrútenlo Tómense fotos Etiqueten al podcast Paranormal Cuando vayan al cine Para que pues igual Lo puedan ver Me da mucho gusto Y espero que disfruten mucho Espero que vean Una película Muy 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 buena De terror Oh uy Está ahorita Spider-Man Spider-Man Sí Vayan a ver Spider-Man Por favor Este Yo hice la voz De un personaje Pero En En una Serie Aquí en En este En Mérida No No es cierto No Pues podría ser Es que hubo mucho hate Alrededor de los De los youtubers Y star talent Hoy fue el que me cortaron El cabello Y Tú sabes que está eso De que Vas a que te corten El cabello Tienes que poner Tu teléfono en silencio Y guardarlo Porque el barbero Tiene una Cualidad Siempre Que en el momento En el que su mano Toma la máquina O la tijera Ya no le paras la boca O sea Te cuentan cosas así Súper chidas Y toda la plática fue Porque estaba Estaba Spider-Man La primera O sea De Miles Morales Ajá A cross A cross es la de ahorita A cross La anterior ¿Cómo se llama? Spider-verse Spider-Man Into the Spider-verse Estaba esa Y yo me quedé así Como que Guau Me encanta esa película Y me dijo ¿Ya viste la novel? Le dije No Le dije ¿Está buena? Y me dijo Está buenísima Pero es que Tal, tal, tal Y le dije Guau ¿Cuántos influencers? Y me dijo No, pero solamente Hacen una frasecita Sí Está súper disfrutada La película Y padrísima Y es que La controversia fue De que por ejemplo O sea Todos ellos Y muchos decían Como para escudarse Es que Pues a mí ni me pagaron Y los actores de doblaje Que se pronunciaron Decían Pues realmente Esto se afecta Al doblaje Porque Al hacerlo tú gratis Y En primer lugar Las productoras Dicen Pues es más fácil Para acá O sea Me ayuda la promoción Y estamos hablando Que Spider-Man O sea Sony No creo que no tuviera dinero Como para pagar O sea Nada más Obviamente Pues claro Yo también entiendo La parte de los Star Talents O sea En el momento que a ti te digan Oye Feppo ¿Quieres hacer una voz En la próxima película De Batman? O sea Con la pena Yo no diría que no O sea No porque se puede Morestar a alguien O sea Yo diría Claro ¿Qué voy a hacer? O sea Aunque yo sea La prostituta 3 Pero sí Yo fui la prostituta Es un oficio Y yo fui Yo cuando estudié doblaje Con Marina Huerta Estaba súper orgulloso De que me morí 80 veces O sea Porque fue un Vamos a hacer El doblaje De una película Y nos incluyó Dentro del doblaje Que se llama The Red Down Salí como 80 veces De un coreanito De los coreanitos Que le disparaban Y yo O sea De mil formas Morí Y un señor Que rompe una sandía Pero estoy orgulloso De mi trabajo Como Como este Mike Wasapsky ¿No? Ajá El Soli En la portada Claro Por supuesto Que de hecho Eso nos pasa Tengo un amigo Que igual O sea Hemos conversado Siempre que hay un proyecto Es no lo cuentes Hasta que te veas O sea Hasta que te veas En pantalla Porque en los cortes De edición O sea Inclusive Ha habido actores De renombre Que les han quitado Su participación Porque pues No va O sea De plano No estuvo O sea Gente De hecho La próxima vez que venga Te voy a traer Esos de que Participaron Grabaron Y les dijeron Muchísimas gracias No quedo en el corte final Te puede pasar O sea Y de hecho A un amigo le pasó Que grabó Para una película En Netflix Y fue Y hizo su escena No sé qué Y solo salió En voz en off Guau Y todo así Iba a salir Toda la familia Exactamente Como Joey Cuando no sale En la telenovela Claro Por supuesto Tienes que cuidar Eso Pero pues Es la controversia Que siempre se va a dar Mira Hablando de controversia Híjole No me quiero enojar No me quiero enojar Creo que me he enojado Dos veces en el podcast Pero esta vez No me quiero enojar Porque el culp O sea Quien ha sido culpable De mi enojo Ha sido El congreso De Estados Unidos Y la NASA Es que hay muchos intereses Por allá No es grosería Lo que voy a decir Pero Que tibios son Que tibios Que Antónimos De valientes Que Distraídos De la ciencia Y de la sociedad Ay que bonita forma De insultar a alguien Lo pensaste mucho Que antónimos De valientes Por no decirles Mira Ay No Me llevo Eric A un tributo monotope Y de verdad Ustedes saben Porque aparte Estuve en Música Malete Paranormal Con Julio hablando De De Molotov Ustedes saben Que canciones No la que todo el mundo cree Que tiene cuatro letritas No 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 Una que empieza Con C La primera palabra C H Y después T U Y luego M Y terminan E Esa que nunca voy a decir Te recuerdan a tu mamá Esa Cuando te recuerdan a tu madre De verdad Híjole Cómo me da coraje Y lo voy a decir Yo lo voy a decir Cómo es No solamente nos mienten Sino que además La sociedad En su mayoría Sabe Que existe el fenómeno Lo ha experimentado Con su inteligencia Y raciocino Determina Que evidentemente Al voltear a ver Hacia el Enorme universo Esa Ese mar De estrellas Que está ahí Cuando vemos Las fotografías De satélites De sondas Que están navegando Por el espacio Cuando vemos La evidencia física Que está palpable Aquí en el mismo planeta En los campos de cultivo En Inglaterra Cuando vemos Las historias De personas Que han tenido Contacto directamente Con este tipo de seres Pero de color gris Y otros En nuestra familia En nuestra sociedad Con nuestros políticos Con actrices Actores Gente del espectáculo Maestros Hermanas Hermanos Padres Madres La evidencia Es tremenda Tremenda No es que hay Es que no hay Algunos videos No hay Miles Miles De videos Miles Fácilmente Podría decir Que millones De fotografías Sino que Billones De fotografías Y no estoy exagerando Pinturas rupestres Lo dejaron Labrado En la piedra Personas que Tienen objetos Físicos Dentro de su cuerpo Físicos Dentro de su cuerpo Evidencia De metales Sonidos En la química De nuestro cuerpo Y ahora Sabemos Que de entrada Nos están mintiendo Porque la NASA No es un Órgano Del gobierno De Estados Unidos Sabías que Es una empresa Privada Que recibe Financiamiento Del gobierno De Estados Unidos Y la gente Cree Que la NASA Es parte del gobierno Pero no es No es Le estamos dando Dinero a una empresa Privada Y digo le estamos dando Porque aunque yo sea De México Llega dinero Desde aquí Hasta allá Si para las Investigaciones Aporta Le estamos pagando Para que Estas personas Expriman a sus Científicos Y luego Los amenacen Para que hagan El ridículo Y se callen De hecho Hay una serie Animada En Netflix Que parodia Eso que la acaban De cancelar Exactamente Ay no me acuerdo Cómo se llama Estoy diciendo El nombre Español Pero Creo que se llama Entre secretos Y si no se llama Desde los creadores De Como de Rick and Morty Se parece No son los creadores Pero sí Es como que la misma forma Y la acaban de cancelar Sí Mira Que hablaba De hecho Se me hizo bastante interesante La primera temporada Chécate eso Cada cierto tiempo Incógnito en Latinoamérica Así es Ultrasecretos Es en España Cada cierto tiempo Se les ocurre Que Oye Somos una empresa privada Y vivimos Del dinero que nos da El gobierno de Estados Unidos A la gente Ya no le interesa Si vamos a mandar Un robot Al espacio Para que estudie El efecto De la antigravedad En las hormigas Levantando clavos Ya no les interesa Como en los Simpsons Tal cual Los Simpsons Hace una perfecta parodia De la NASA Entonces mandan a Homero Acá una bola de Brutadas Y el ser humano Se equivoca Y hemos visto videos Donde Supuestamente Están en el espacio Y tienen Laca En el cabello Para mantenerlo parado Donde se ven Los cables Donde se ve La edición Donde están Caminando En Houston Aquí en el planeta Tierra Y detrás Se ve la pantalla Gigantesca Con el astronauta Que acaban De mostrar En una pantalla Verde Nos han mentido A la cara Descaradamente Y todavía tienen La valentía De decir Vamos a hacer Como lo han hecho Un montón de veces Vamos a hacer Una rueda de prensa Bien impresionante Donde además Ah bueno Pero somos la NASA Pero nosotros No somos los que vamos a hablar Van a hablar De otras empresas Que vienen Y que hemos contratado Para hacer los estudios Por cierto Gobierno de Estados Unidos Necesito Esta cantidad Estratosférica De dinero Cuando hay gente Que se está Desviviendo en la calle Que no tiene Para comer hoy Pero dame dinero A mí Para que le siga Mintiendo a la gente Y todavía se atreven A decir Que la evidencia No es concluyente Uno Dos Que la mayoría De los videos Y la evidencia Que existe Puede ser explicada De otra forma Y que necesitan Más dinero Para que la Micro evidencia Que ha llegado Hasta ellos Micro evidencia Que ha llegado Hasta ellos La puedan poner En estudio Los medios De comunicación Están diciendo Como que esto Es un avance No, no es un avance Nos siguen viendo La cara Nos siguen viendo La cara Por eso No me voy a molestar Así Que recopile Seis videos ¿Quieres micro evidencia? ¿Por qué no la buscas NASA Entre tus videos? No Del pentágono No De la sociedad civil Tus videos Donde le pagas A personas Para que cuando Aparezca un objeto Extraño Botes la transmisión Y hagas ruedas De prensa Donde te pregunten Oye ¿Qué es eso? Que evidentemente No es humano Que evidentemente No es un meteorito Que evidentemente No corresponde A nada Que no sea inteligente Y digas Es una sábana Es una partícula De hielo Vamos a ver Este primer video Esto Ya se está molestando Todo Es Todo Es de la NASA Les voy a dar Los códigos Por si la quieren Buscar ustedes STS-48 Vamos a ver Este primer video No Ese no es De la NASA Se me hace conocido Se me hace conocido Ese video Ahí está Ahí podemos ver A estas personas Trabajando arduamente Mientras leen Una revista No No me voy a meter Con el personal Que trabaja en la NASA Que es un excelente trabajo Ellos hacen Un excelente trabajo Las cabezas De la NASA Que nos mienten Aquí está Vamos a verlo No son los puntos Que están allá arriba La línea Eso no es Eso es parte Del video Fíjate bien En el objeto Que está allá arriba No, no es un dron Esto está en el espacio No, no es un movimiento No inteligente Es un movimiento inteligente Y uno dirá Bueno Ok Puede ser un meteorito Que tuvo que poner Los frenos Y bajar la velocidad Porque estaba pasando Por una zona Donde hay escuelas Y cruzan los niños Ok Síganme en el video Síganme en el video Porque desde abajo Que se ve su satélite ¿No? Mira Mira, mira, mira Y lo que estamos viendo Abajo Es el planeta Tierra Esas son las manchas En el lente Ya se detuvo Y mira Mira, mira, mira Ahí van más Y más Están saliendo de la Tierra Ahí va uno Ahí va uno Están saliendo de la Tierra El otro se detuvo Y va a continuar Y va a continuar su camino Y va a continuar su camino Más adelante Y no es un objeto Son pocos Y uno dirá Bueno, sí pueden ser Partículas de hielo Pueden ser otras cosas Parece extraño Pero pueden ser Partículas de hielo Perfecto Vamos a ver Un ovni Que se materializa De la nada STS Guión 80 Y parece que hay otras orbes Que se acercan a este Vamos a ver El segundo video Ahí está Fíjense cómo el ovni Se materializa de la nada Ahí pasó una partícula de hielo Por supuesto Ahí está El tamaño de eso En el planeta Tierra ¿Sabes cuál es la explicación Que dieron? Es un rayo ¿De qué? Ah, caray Eso que vimos allá Eso es un rayo Eso no es un rayo Eso no es un rayo ¿Y se mantiene? Por supuesto Eso no es un rayo Los rayos son los que Estamos viendo aquí Eso que estamos viendo Es un objeto Que se está materializando En el planeta Tierra Que cambia de forma De velocidad Es un Por favor Por favor Es un insulto Que nos digan Que eso es un rayo Otra vez de la NASA Vamos al tercero Este es famosísimo Y de verdad Les voy a hacer No un capítulo Pero por lo menos Haré algo Un mini Porque la historia Es impresionante Es conocido como El incidente Tether ¿Ya le cambiaste? ¿Perdón? No, no, no le cambies No le cambies Déjalo, déjalo, déjalo Este, déjalo este Porque les voy a platicar Un poquito Del incidente Tether Ocurre en febrero Ocurre en febrero de 1996 Resulta que Tether es un ¿Cómo se llama El que está en el espacio? No, no, no ¿Satélite? No, no, no La Estación Internacional Suelta un espacio Sin querer Hay un accidente Y se desprende Una pieza Conocida como Tether Por eso se llama El incidente Tether Las cámaras graban Cuando la pieza Se está alejando Hacia la profundidad Del espacio Nosotros hemos visto El actuar De pequeños peces Cuando dejamos caer algo Al mar Y se acercan curiosos Vamos a ver Qué es lo que pasa Cuando esta pieza El objeto grande Es la pieza Humana Que se desprende Vamos a verlo Por favor Gracias Gracias por bajar Ahí va Ahorita van a ver Ahorita van a ver Fíjense muy bien Ahí está el objeto Ahí está el objeto Que se desprendió Ese es el objeto Que se desprendió Fíjense muy bien Ahí está Se empiezan a mover Se empiezan a mover De la nada Lo que parecían ser estrellas Y se están acercando Al objeto Fíjense muy bien Cómo cambian de dirección Es o no Un montón de vida En el espacio Por favor Esto es de la NASA Sí, pero Pero que dicen Partículas de hielo Mira eso Qué barbaridad Pero no se estaban moviendo antes No, no se estaban moviendo antes Es a partir de que esto se acerca Es lo que dicen Muchos científicos Nos han hecho creer Que vivimos en un espacio Muerto Frío Oscuro Sin vida No es cierto La constante es la vida La constante es la vida Inteligente o no Eso es otra cosa Pero la constante es la vida Está afuera Está afuera Es lo que yo siempre he dicho O sea, es muy egoísta El pensamiento de decir Somos los únicos En una galaxia Imposible No somos los únicos Ni siquiera en este planeta Por favor No somos los únicos En nuestro vecindario cósmico No somos los únicos En nuestra calle cósmica Que es el sistema solar No somos los únicos Mira Este es bien interesante Pero lo vamos a ver después Con mucho Parecen bacterias Así es Lo vamos a ver Lo vamos a investigar A mucho detalle Se los voy a explicar muy bien Para que lo entiendan Porque es muy importante Necesito que Paren la oreja Porque habla en inglés La siguiente evidencia Es en inglés Y les voy a decir Antes de que la pongamos ¿Le puedes bajar el volumen a esta? Les voy a decir ¿Qué es lo que dicen? El astronauta Del siguiente video Dice lo siguiente Hay muchísima gente Nadando aquí afuera Y el operador De la NASA Le responde Sí Lo sabemos STS-71 ¿Lo puedes por favor Este, el cuatro Leer el diálogo en inglés Para que lo escuchen? Porque eso es lo que dicen Lo vamos a repetir varias veces Eso es lo que dicen ¿Qué es lo que dice El astronauta? ¿Qué le responde El operador? There's a lot of people Swimming around up here Operator replies Albed And we know Space shuttle Get surrounded By UFOs STS-71 STS-71 Que es como los van nombrando ¿Qué es lo que le dice? Hay mucha gente Ajá Y el otro sí Hay personas nadando aquí afuera Nadando aquí afuera Y aparte el otro Te lo ha puesto Y lo sabemos Lo sabemos Bájame tantito la música Para que podamos escuchar Perfectamente bien el audio Ahí está Vamos Thank you There's a lot of people Swimming around up here Albed And we know Ya lo Ja 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 Y bueno Nos quedamos aquí En el podcast Si Albed Me llama We know We know Ya That would be ¿Qué? Pónmelo otra vez Por favor A ver NASA Dices que entre La micro evidencia Que existe Necesitas mucho dinero Para investigar Si es cierto ¿Por qué no le preguntas A la gente Que trabaja en la NASA? ¿Por qué no le preguntas A los astronautas A los que han callado Y que cuando hablan Dicen Nah ya está senil Personas que han pisado A la luna Y te atreves a decir Es que ya están seniles ¿Y a qué se habrá referido Como people? O sea ¿Qué estaba viendo? Pues es que Aunque suene raro La forma humanoide Sí, claro Ajá Es común Entre los seres inteligentes Sí Sí, por eso O sea Están ahí Sería muy interesante Ver que Están ahí ¿A qué se referían? Cuando llegan Cuando llegamos a la luna La primera vez En los audios Neil Armstrong dice Que están ahí Unas naves Y hay un ser ¿Y sabes qué hace el ser? Le levanta la mano Para saludar En la luna En un cráter Bárbaro 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 Vamos al siguiente Parece Que la Bájale el volumen Bájale el volumen Por favor Parece Que la NASA De hecho Está siguiendo Al OVNI Parece que la NASA Está siguiendo al OVNI Que sale de la Tierra Vamos a ver el siguiente video Por favor El siguiente El siguiente Fíjate 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 Esa es la Tierra Mira Qué hermoso Ah no Este me equivoqué La NASA descubre Un OVNI gigantesco Y cuando se dan cuenta Cortan la transmisión Mira 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 Qué hermoso Y después de aquí Cortan la transmisión Pero Esto es del canal De la NASA Todo esto Es extraído De la NASA Todo esto Es extraído De la NASA Ahora sí Vamos a ver el otro Donde parece Que un OVNI Sale del planeta Tierra Y hasta parece Que se hace como Ay güey Mira 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 Y le cortan Vamos a ver El siguiente video Chécate Eso de abajo Es el planeta Tierra Y de repente De la nada El avión De Mexicana 285 Volaris Se extravió Y ahí va Todo lindo Todo hermoso Qué bello Ja 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 NASA No necesitas Más dinero Necesitas dejar De mentir Ah es que Hay intereses De promedio Mira Solamente voy a vivir Una vez Me vale pepino La política Me vale En serio Si el pretexto Es porque La gente Sigue viendo A las personas Por su color De piel Por su orientación Sexual Por la cantidad De dinero Que tiene Por el lugar En el que Nacieron Pretextos Pretextos Como lo dijo El expresidente De Estados Unidos Ronald Reagan En el momento En el que Entendamos Que existe Posiblemente Algo allá afuera Y que puede ser Una amenaza Se nos van a olvidar Todas nuestras diferencias Y nos vamos a unir Tú NASA No necesitas Más dinero Necesitas Ya Decir La verdad Y no solamente La NASA Los gobiernos De varios países Del mundo No va a pasar Nada Si nos enteramos Que existen seres Más inteligentes Que nosotros Que no nos quieren Hacer daño Y que están viviendo Su vida Allá afuera Hombre Sabes que existen Tiburones en el mar Te vas a dejar De meter al mar No Allí está No somos bebés No somos tontos No pasa nada No pasa nada Pasa mucho Va a haber un crecimiento En toda la sociedad No les aplaudamos Porque salgan Descaradamente A mentirnos No les aplaudamos Porque nos traten Como si fuéramos Tarados No se los aplaudamos Exijamos A nuestros gobiernos A todos A este Senado Mexicano A este Congreso De Estados Unidos Al que vaya a ser El próximo Próxima Presidenta De México Y de Estados Unidos Y de cualquier parte Del mundo Caray Ya sabemos Que mienten Cada vez que respiran Por lo menos En estos temas Que son muy importantes El del fenómeno No humano Comienzan a hablar Con la verdad Y aparte con toda Y aparte con toda la tecnología Que tienen Que todavía crean Que vamos a creer Que 60 años después O sea No se ha podido Captar algo Por favor O sea Cuando realmente Hace un ratito Celulares Normales Pueden captar O sea Tienen todo Tienen todo cubierto De pe a pa Y que no Hayan podido Hacerlo Por eso hay tantas teorías De conspiración Y todo Mira Si un podcast De México Un seguidor Y una seguidora Con sus teléfonos Celulares Nos están mandando Evidencia Oye Nasa Tú tienes esta evidencia Y en una mejor calidad Y esto Es lo que se te filtró Es lo que sin querer Se te filtró Cuando gastas Millones de dólares Para que no se te filtre Es como esas partes Que dicen Que hace muchos años Que existen las vacunas Para el cáncer Para el SIDA Para todo Pero inclusive Se ha pagado La patente Para que no salga Para que pueda Seguir generando Dinero Pero como dice Morotón Nosotros somos más Y estamos más unidos El poder lo tenemos Nosotros La gente Los que están despertando Es decir No Ustedes en Estados Unidos No le den más dinero A la NASA Corten el recurso Oblíguenlos A que hablen Entrégame evidencia Dime la verdad Y te dan los dinero No es que se necesite Investigar Nada Por eso para mí Es muy importante Y les vuelvo a solicitar Personas Contactados reales Que tienen evidencia Y que tienen información Súper importante Como Carlos Díaz Tienen Espero yo Que se atrevan A hablar Otra vez Si somos más Y somos más valientes Creo yo Que el cambio No va a venir Del gobierno Creo que el cambio De estas cosas Van a provenir De la gente Que es lo que se ha dado Con los medios De comunicación Las redes sociales Con las redes sociales Esa apertura Se forza De alguna forma A aceptar Una nueva conducta O se exhibe Cuando una conducta No sé De un gobierno Como el Bueno No me quiero Meter en problemas Tampoco Pero pues sí O sea De lugares De donde viene Niurka O sea O cosas así Que se pueden ver Que no es la mejor manera Pero ya pueden Compartirse Abiertamente Y se pueden decir Esto no es como Debería ser Así es Así es Yo tengo fe Tengo la creencia Tengo La corazonada Y además Voy a trabajar Y empujar Para que ocurra No voy a esperar Veinticinco años Voy a hacer Todo lo posible Por lo menos yo Para que ocurra En los próximos Cinco años Quizá no el contacto La apertura Del conocimiento Que se atrevan A decirnos la verdad Que creo que eso es bueno O sea De hecho Una de las cosas Que he visto En los comentarios Es el tratar De llevar La información Lo más veraz posible Claro Pero es Es bien difícil Porque Uno desde esta trinchera Pues no te puedes Comparar A la NASA Que tiene Billones De dólares Billones Que puede Montar un fraude Tan grande Como decirnos Ah si fue cuando Llegó el hombre A la luna A ver Espérame 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 Me estás diciendo Que Si con un Alfiler Le hacía así El astronauta Fallece Y los dejan Brincar Y caerse Y tropezarse Entre las piedras En la luna Bueno Ustedes son Torados O nosotros Por creerlo Que de hecho Igual una de las teorías Que la ligan al cine Es el Siempre que va a existir Un cambio Ya sea Social O algo Que se va a dar A conocer Primero te lo presentan En series En películas Para que tú puedas Asimilarlo Por eso igual Hay mucha creencia De que todo esto Sea Y por eso Tienen esta forma Y por eso Hay esta situación Que te la van presentando Para que tú Digas el proceso Y en el momento Que tal vez Lo tengas que ver Pero no crees Que también El cambio Puede ser por ejemplo No con la generación Z Sino con el Gen Z O como cuando Por ejemplo Dices Me voy a quitar el curita Una, dos, tres Ya está Vámonos Lo que sigue Nos pasó con el cubrebocas Cuidado porque ese tema Es complicado decirlo aquí Claro Pero literalmente Nos pasó O sea que Ya una vez Ya se había dicho Ya se forzó Pero aún así Todavía existía el miedo De quitarlo O sea De quitarlo Una vez que ya dices Bueno Ya tengo las vacunas Ya hay el proceso O sea no era No usarlo Porque no O sea Pero dices Ya me lo quité Y ahora Inclusive ves una película En la que Ves un cubrebocas Y lo ves raro Sí Así es O ves a alguien Que sale Para su trabajo Todavía porque Se quiere cuidar Y dices ¿Por qué lo tienes? O sea Y todo No está ni bien Ni mal Siempre sencillamente Cada quien Ahora ya la sociedad Ve más normal No tenerlo Yo creo Que la razón Por la cual No nos dejan Obtener Un vistazo A la realidad De lo que es Todo esto Y todo lo que implica Todo el avance tecnológico El no uso De combustibles fósiles Porque obviamente Conocemos perfectamente Me refiero a la humanidad Los científicos Callados Por estas entidades Que ni siquiera Son del gobierno Pero sí militares Conocen la forma De tener Propulsión Motores Energía Absolutamente limpia Que no golpea Al planeta Y absolutamente gratis Ese es el tema No son los extraterrestres Es eso ¿Por qué vamos a dejar Que un grupo de personas Nos mantengan esclavos De la mente Y de la vida? ¿Por qué? Para ellos Está clarísimo Mientras tú seas esclavo Yo soy el rey Sí, claro Es un business Punto Así de fácil ¿Qué era lo que te mencionaba? Oye, pero estás matando El planeta Y yo me voy a Yo ya no voy a estar vivo Dentro de 20 años Me vale Lo que te mencionaba De las enfermedades Claro O sea Ya hay una Una Un medicamento Que impide las caries Pero pues Las patentes Se compraron Desaparece Ese medicamento Y O sea ¿Por qué? Porque pues obviamente Ya voy a Tendría yo que dejar De De venderte Tanto producto Para Para los dientes Todas las Las pastas Todos los Sí Es un tema Bien complejo Y te estoy yendo Algo muy sencillo Como los dientes De un niño Emprescolar Y bien complejo Hay que tener un cuidado Con eso Vamos a hacer la tercera pausa Perdónenme Perdónenme Si me enojé No era contra ustedes Era contra la NASA Y no contra toda la NASA Hay gente Súper valerosa Que está trabajando ahí La mayoría Podría decirles Que el 95 99% Inteligentes Trabajadores Personas Increíblemente Creativas Que lograron Hazañas Impresionantes Y que siguen Logrando Hazañas Impresionantes Pero los patrones Que nos pusieron La bota En la cabeza Y no nos han quitado La bota de encima Con esos Hay que tener cuidado Eso es Eso es a lo que me refiero Así que ¿Quieres evidencia NASA? Tienes una bodega Llena De evidencia Búscala ahí primero ¿Va? Vamos a la pausa Vamos a ver Esta Tercer pausa Donde van a ver El tráiler De Criminalmente Del cual Y quiero decirlo Con todo respeto A todos los invitados Invitadas que están Creo yo Que es Por mucho Una joya Una joya Le quiero agradecer Públicamente A Jules Lara Si No me quiero equivocar Porque me lo repitió Dos veces En el podcast Porque hay una diferencia Entre Criminóloga Y criminalista Ella es Criminóloga Entonces le hice Un montón de preguntas Y luego Expone un tema Mira Quedé conmovido Quedé conmovido El Criminalmente Dura como una hora Y Más o menos Van a ser dos No se lo pueden perder No se lo pueden perder De verdad No se lo pueden perder Vamos a ver el tráiler Y regresamos Al final Estoy muy agradecido De que hayas venido Porque me lo he pasado Muy bien Igual Aunque me enojeaba el final Vamos al corte Yo amo las luchas Yo amo las luchas Es ruda o técnica O sea Yo soy ruda de corazón Yo soy la señora Juana Barrazo Saperi Ruda o técnica Ruda de corazón ¿Y dónde es más ruda? ¿Aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados O sea Ella veía en ellas En esas mujeres A su madre Ese era Como el detonante De todo Y ella lo dice En una entrevista Yo odio a todas A las señoras mayores Porque me recuerdan A mi madre Los investigadores Aseguran que la asesina serial Cometió por lo menos Once asesinatos Ya lo tenían detenido Ya estaba el proceso En camino Y de repente Vuelve a atacar Vuelve a atacar Juana No manches Una vez más La manta viejita Las autoridades Se dieron a la tarea De unir El rompecabezas De esta mujer Mató A 48 Mujeres De edad avanzada Y solamente Le pudieron adjudicar 17 Omitirios Hasta este momento Se han presentado Cuatro de los seis Principales testigos Ante la fiscalía De omitirios Juana Barrasa Cada vez que Mataba a una mujer Era como si Matara a su propia madre ¿La ven los reporteros? Y le dicen ¿Usted qué hace aquí? Dice Es que a mí me gustan Las luchas Yo amo las luchas ¿Es ruda o técnica? O sea Yo soy ruda de corazón Yo soy la señora Juana Barras Saperi ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón ¿Y dónde es más ruda? ¿Aquí o en casa? Pues en los dos lados Ella veía en ellas En esas mujeres A su madre Ese era Como el detonante De todo Y ella lo dice En una entrevista Yo odio a todas A las señoras mayores Porque me recuerdan A mi madre Los investigadores Aseguran que La asesina serial Cometió por lo menos Once asesinatos Ya lo tenían detenido Ya está